maestro va a compartir la nueva con la modificación ya está la modificamos la compartimos voy a volver a mandar otra actualización está en el canal en el canal no puedo mostrarla ahora en el canal en clase en vivo porque entonces si me entra un alumno no va a ver esto después lo voy a hacer antes de antes de terminar la clase háganme una memoria de esto vamos a ver clases en vivo vamos a ver clases en vivo que fue lo que manejamos abril 5 abril 4 11 de la noche vamos a anotar qué fue lo que vamos a hacer un poco análisis técnico porque es de esto de esto nosotros nos dedicamos y no fallamos así que 11 de la noche abril 4 11 pm los mercados estaban y vamos a revisar 19 centavos arriba no estoy mirando el che 41 centavos arriba alguna indicación que significa 41 centavos arriba alguna indicación habíamos hecho la media ya habíamos el mercado del mercado necesito que recuerden tenemos muchos soldos hoy en la clase y los soldos necesitan que las letras se construyen correctamente tenemos 41 nosotros construimos un modelo un modelo es único nadie lo tiene nadie lo trabaja con ello pero a nosotros nos va muy bien a mí me va muy bien alumnos le va muy bien algunos no creen en estas cosas pero así es el mundo uno están en negación esto es lo que nosotros tenemos todos los activos todos los activos todos los activos entre el máximo y el mínimo tienen un un coeficiente un activo que facebook que me busca facebook a ver que tiene facebook hoy meta meta tiene 527 el activo pesa 527 dólares ok 527 con 41 pero esto es sencillo en veras del día este activo ha tenido 511 29 530 y la diferencia 511 29 530 con 70 19 dólares aquí tenemos 19 dólares hoy tenemos 19 dólares y teníamos 20 de lo mismo todos los días hay que tener este cálculo 19 dólares así que 45 pi de 19 es el que yo voy a calcular 19 41 con 0 45 son 8 con 73 así que 8 con 73 es el primer eso es lo intermedio que hace y el máximo 12 62 19 41 o 65 da 12 con 62 ya no no hagan bronca y así la bitcoin y así quien sea y así quien sea y así quien sea el intermedio de meta fue 873 y el máximo 12 62 el intermedio no hagamos no hagamos esto una no no esto es así funciona así y el que le guste no le guste está perdido y uno mira meta y uno sabe que tenemos un swing intermedio de 873 y un swing máximo de 12 dólares con 62 y teniendo en cuenta donde ella quedó sobre comprada y sobre vendida estamos hablando que aquí hay estamos hablando que aquí hay un rango aquí ya quedó ahí quedó ese fue todo lo que ella hizo y como promedio voy a construir voy a construir un área donde yo sé que ella quedó sobre comprada ahí quedó con sobre vendida y sobre comprada y vamos a ubicarla como lo hacemos todos los días así que eso es lo que tenemos ahí ya ahora tenemos que calcular 873 y 12 con 62 correcto así que 516 la ruptura arriba arriba más 8 más 8 7 3 estamos hablando de 525 525 525 525 66 esa es su ruptura intermedia y vamos a calcular y vamos a calcular la máxima estamos hablando de 516 no 23 más 516 no 23 más 12 62 son 529 529 529 55 ahí está lo hizo no lo hizo eso es todo así o sea swing al área negativa vamos a calcularla contra 514 porque este es su nivel de sobreventa nivel de sobrecompra y si el mercado hace ruptura contra él va a avanzar hasta al intermedio y después el máximo así que esto es sencillamente no tiene ninguna ciencia contra 514 83 le quito 873 514 83 menos 873 son 506 así que yo voy a ubicar duplicar vamos a buscar 506 con 10 ajá y vamos a vamos a empujar aquí la gráfica para que me pueda dar espacio y el otro es 514 83 menos 12 con 62 502 con 21 aquí 502 con 21 y este es el swing para meta el swing no hay el swing calculado para la apertura esto es lo que meta tiene que alcanzar en la apertura no hay que verlo de otra manera no hay que no hay que aferrarse a ningún invento nadie puede predecir nada si no le pones número cero cualquier lógica que sea diferente a cero es válida y todas ninguna dio cero cualquier lógica que usted use y esa lógica no le da cero entonces válida ahora es le toca a usted interpretar qué es lo que significa pero eso es lo que tiene meta vamos a buscarlo si el grupo financiero que se dedica a hacer estos avances meta vamos a ver qué dijo este grupo financiero meta va a tener un máximo de 525 contra 509 525 0 2 509 12 ese es el rango del día de este calificador que es muy bueno ok ellos son muy buenos así que voy a buscar voy a construir una línea para poder saber si mis números son competitivos con ellos así que tengo una en 525 estos son los límites límites son en negro siempre ok ok y dice que el límite era 525 0 2 ahí está el límite máximo y el límite mínimo 509 509 12 ahí está esta financiera dice ella va a estar en esos dos rangos ella va a estar en esos dos rangos ella va a abrir y va a buscar el máximo y este va a ser el mínimo ok no nosotros nada más pensamos en el destino nosotros no pensamos en el origen y el origen era aquí y calculamos siempre el destino el destino del swing y este fue el máximo calculado y nuestro nuestra rotación intermedia estaba sobre esa zona pero calculamos el máximo y llegamos ahí así que todos los días hacemos esto y todos los días lo único que tiene que hacer el operador es ruptura y orden de salida intermedia está llegando a orden a nivel intermedio y hay un avance hay una acción de precio extraordinaria entonces yo voy ajustando mi salida para la próxima el próximo nivel que si calculo y que todos los días calculo y siempre se produce estos son algoritmos cálculos matemáticos apreciaciones matemáticas coeficientes matemáticos que son de conocimiento público no voy a entregarme ahí arriba a donde está San Pedro y le digo bueno San Pedro que bueno hombre tú le escondiste la mano a todo el mundo durante toda tu vida así que te voy a esconder la mía mira vaya por esa puerta y averigüe lo que te toca en esa puerta no no le esconda la mano a nadie mire esa es la puerta que usted tiene ahí es la mejor puerta mire rosadito con penpunte todo aire acondicionado cama inflable todo ahí está usted pero esta usted está en este espacio es bueno pero aquí no se sabe lo que tienes no estoy en el infierno pero no me va a dar la mejor puerta así es la vida porque hay reacciones hay comentarios que hacemos hay 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 ideologías que desarrollamos en la tontería humana ya está investigado señores no nos desgastemos está investigado no inventen no inventen está bien claro está bien explicado que el comportamiento humano tiene una una valoración única ya se encontró que en aquellos lugares donde el el porcentaje de relaciones en las redes es más negativa son las áreas geográficas donde más enfermedades crónicas y cáncer hay las personas que están en el en las redes sociales usando un lenguaje nocivo ya está estudiado ya hicieron un estudio hubo un un estudio de data máxima para 149 millones de twitter y los separaron en dos grupos los twitter que eran odio y los twitter que eran pasión los separaron lo pusieron en el mapa los de pasión color verde los negativos de color rojo y le pidieron al CDC que pusiera en un mapa las zonas las zonas donde más cáncer y donde más infarto había y cuando pusieron los dos mapas coincidieron la acción humana de odio de pobre intercambio de bajo coeficiente de razonamiento de pésimo compartimiento están ligadas extraordinariamente a las zonas donde más personas mueren por infarto y cáncer así que esto es público úsenlo aprovechenlo calcúrenlo porque no falla nunca pero pero tienen que tomar la decisión de creer en ello si no creen en ello no lo sigan haciendo y después porque no terminan haciendo lo que creen este es el factor el final de todo esto es que ustedes tienen que creer en lo que construyen esto se llama plan de negocio y el plan de negocio tiene una característica muy básica que en inglés se llama stick in your plan stick in your plan mami está escrito correctamente está escrito correctamente sí señor stick in your plan porque le pones tú porque no se dice así se dice stick to your plan bueno ella dice stick stick to your plan stick to your plan ok la científica dice que es stick to your plan manténgase manténgase en su plan si usted elaboró un plan de negocio manténgase ok manténgase hoy Alcoa dio un plan de negocio calculado muy bien calculado así que pero ahí es un ejemplo cualquier hora del día usted calcula los rangos de sobrecompra y sobreventa y usted le aplica el coeficiente que hemos desarrollado punto cuarenta y cinco punto sesenta y cinco contra los estándares regulares de máximo y de mínimo que ya que ese activo tiene en el día y usted va a dar con anticipación del mercado y si lo calcula cada hora puss puss mama tienes que quitarte acá porque estás produciendo mucho ruido escuches y se acaba el negocio cada hora usted aplica esto milton lo tiene programado en algún momento lo vamos a entregar es de mucho leability entregar algo como un boots estoy en contra de los boots como se llaman B.O.T. como le dicen esas cosas los roboces los roboces a mí no me gustan los roboces porque son vaca show es una condición muy mala vaca vaca la palabra vaca es la ofensa más grande que se puede decir en japonés tonto ya después de eso saca el cuchillo que nos vamos a meter aquí unos cuchillos y estas cámaras electrónicas en los años 80 que todo lo enfocaban le llamaban vaca show y a mí me disgusta hacer vaca show yo que a mí me gusta porque a veces hay comportamientos en el mercado que uno tiene que poner la última decisión y esa última decisión es la que trajo hoy Alcoa la última decisión y la última decisión es la parte que el operador por ejemplo Alcoa es la parte del operador el operador calcula los rangos los términos de uso que está haciendo el mercado esto está diciendo que vamos a tener un día similar al anterior en rangos de negocio ok tenemos un rango parecido al anterior aquí tenemos un rango duplicado duplicado ok aquí hay un rango duplicado y uno observa estos rangos duplicados y uno a veces piensa que bueno a ver la antigosa cuánto perdiste tú ayer cuánto cerraste tú negativo ayer eh treinta treinta dólares no eran diecinueve me acuerdo a ver a guarde ustedes están oyendo a la antigosa un financiero lo tengo notado a guarde un sí sí ayer fueron veinte dólares ajá hay viejo se acuerde de las cosas y el hombre que tiene cuarenta y tres años menos que ellos hoy fueron veintinueve 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 a ver y ayer cuánto perdiste diecinueve diecinueve está oyendo vamos a ver si diecinueve era el cien por ciento cuánto es veintinueve 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 por cien entre diecinueve o sea no 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 puede ser que alguien me calcule incremento vamos a buscar una fórmula de incremento acá que tengo programada para a ver por ciento vamos fórmula de incremento starting value nineteen ending value twenty nine calcúleme no 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 pudo haber incrementado cincuenta y tres por ciento si incrementa que tu pérdida cincuenta y tres por ciento así así mismo tu incrementa te doy un cincuenta y tres por ciento tu pérdida suena pequeña pero esa es la realidad la realidad es que aumenta te tu pérdida con respecto al día anterior en un cincuenta y dos puntos sesenta y tres por ciento y esa es la realidad si si pensé que era ciento cincuenta y dos Marcelo pero no no a ciento cincuenta y dos es cincuenta y dos porque hay que quitarle los primeros cien así que mmm tienes que pensar en esto aumente mi pérdida aunque fueron dólares pequeños pero fue cincuenta por ciento más mmm no bueno pero está bien está bien tú lo vas a conseguir José Puy dice que tú lo vas a conseguir y él es eh experto en en sobrevivencia experto en sobrevivencia eres un seguro que un superviviente así que él dice que tú lo vas a conseguir claro que lo vas a conseguir si no la dominicana te va a matar así que así que pero bueno esto es lo que tú tienes que hacer voy a entregarle a ustedes este calculador porque veo que nadie saca estas cuentas y yo tengo una lógica para todo que hay que este a todo hay que ponerle número ok a todo hay que ponerle número porque eso es lo que mide hoy un incremento de ciento setenta y un por ciento uuuu sabroso ok sabroso uno tiene que estar trabajando con porque eso es el factor numérico que te dice si tú eres chicliano o eres una persona normal ok así que esto así anoche teníamos estos números y teníamos cuarenta y un centavos para el COA significa que teníamos el coeficiente intermedio de cuarenta y cinco puntos ahí ya yo voy construyendo ya yo voy construyendo que tengo cuarenta y un punto qué significa que yo tengo cuarenta y un punto quién me puede ayudar Pereira salva salva el barco aquí salva el barco aquí porque tú eres el único el romántico de de la de las de las conclusiones que me quiere el rango de cuarenta y cinco a ver 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 no estoy hablando del rango corta el rango quiero que me digan esto voy a imaginarme el precio el precio ustedes saben que cayó al cierre de la tarde de ayer memoria narrativa y cayó extraordinariamente uy y de pronto hace un plus bar de cuarenta y un centavos hello qué está sucediendo ahí autocorrección del swing anterior no mira para acá porque la autocorrección jamás llegó a cuarenta y uno porque cayó ¿cuánto ayer cayó? retrocesó a Emanuel retrocesó a Emanuel no quiero quiero que miren voy a buscar voy a buscar ayer la vela nos dio un swing eso denme un minutico ayer la vela nos dio un swing de dos dólares veintipico y centavos está muy sobre muy sobre vendida creo entonces si aumenta cuarenta y un centavos que me está diciendo ese número está haciendo no 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 quita está haciendo no ya hizo saqué cuenta descontó cuarenta y un centavos nada nada no descuentes nada observen yo sé que no están traduciendo las palabras mías correctamente porque ustedes saben la respuesta es un básico es la esencia veinticuatro siete el mercado ayer al final de la tarde y vamos a buscar los números para que ustedes tengan una idea cae un dólar cuarenta y un centavos y después sube cuarenta y un centavos que está sucediendo que está sucediendo en la gráfica olvídense olvídense de todo lo que están pensando volviendo a su apertura maestro nada que ver recuerden lo que estoy diciendo vamos a imaginar voy a buscar una figura cuando lo haga ya se van a dar cuenta de que estoy haciendo estas son las bandas y estas son las bandas gracias amor mío que me pintaste hoy iba a ser una florecita pero no salió y porque tú siempre estás en flores tú siempre tienes un pensamiento de flores y yo siempre tengo un pensamiento sexual porque yo siempre tengo un una inseguridad con mi sexualidad y me estoy proyectando así que este es GEMA 20 ok y el mercado cae el mercado estaba acá jugando y de pronto hace esto estoy mirando ahí y después hace esto la última vela del día fue esto y este es lo que le llamamos acción de precio el precio cae a ese nivel que pasa cuando el precio cae los promedios caen también los promedios caen también los promedios caen también y después viene un precio una acción de precio oportunista de 41 centavos más arriba y con qué se encuentra esta vela con las bandas y cómo se llama eso anomalía no cómo se llama eso que el mercado el mercado quedó sobrecomprado y esto es lo que yo hago yo no veo yo estoy sentado el 80% de las veces que yo publico este reporte estoy sobre el inodoro señores yo estoy sentado ahí en el inodoro yo no dejo de trabajar un momento cualquier oportunidad de trabajo que me dé la vida yo lo hago estos reportes no pertenecen a mi computadora pertenecen a mi celular y el único momento que yo leo el celular sin parar es cuando estoy escribiéndole una carta a Fidel Castro es una expresión popular de Cuba la estoy escribiendo a Fidel así que y nunca he escrito una carta de odio a Fidel ok sacó a mi familia de la pobreza ese proyecto sacó a mi familia de la pobreza de la prostitución del robo del crimen porque toda mi familia estuvo muy vinculada a todo eso los últimos 120 años de mi familia en Cuba cuando esos gallegos llegaron a Cuba y nos dejaron en Cuba todo lo que nació en Cuba no sirvió para papel sanitario hasta que llegó la revolución y eliminó eso así que yo no le voy a escribir nunca un odio a Fidel bajo ninguna razón porque a mi no me quitó a mi me dio y yo le escribo una carta a Fidel ay y ese es el momento que yo le mando ese informe a ustedes y en ese momento ya yo digo esto está sobrecomprado así que ya yo tengo un momento de iluminación que ya yo estoy a las 11 de la noche sobrecomprado porque el mercado como se ve en la gráfica cae extraordinariamente el mercado cae extraordinariamente el mercado cae extraordinariamente el mercado toma hace un ajuste y todo el mundo se mueve ahí abajo y cuando el mercado reacciona ustedes saben muy bien y aquí estamos hablando 11 de la noche el mercado desde esta zona hasta aquí había aumentado 41 centavos pero donde estaba el mercado en EMA 20 y cuando el mercado rota violentamente de banda contra EMA 20 quien se convierte quien es EMA 20 ahora quien es EMA 20 la banda la banda ya ay la vida misma estos maquiatos son muy buenos así que eso es el pensamiento que yo tengo yo a las 11 de la noche hago esta y estoy viendo que está cayendo un activo que está de mucha moda vamos a ver por donde está de JT hoy santo cielo se la están comiendo viva ya estamos ya ya estamos ya haciendo ruptura del rango histórico de ella porque ella se pasó toda la vida ahí y esto es un activo que se une a otra empresa de él y le ponen el ticket nuevo pero guardan los datos históricos y ahí estuvo siempre y ya hay ruptura y si hay ruptura hay corto pero tienen un apalancamiento indeseable indeseable este fenómeno tiene un apalancamiento indeseable 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 un apalancamiento indeseable vamos a buscarlo business 400% ajá 400% indeseable así que voy a estar negociando el activo por 200 dólares y no way hay otra mejor así que ya salió del del área donde ella respiraba esto tenía aquí un área que será su área y ella debe volver a esta área para terminar extinguida porque el valor no puede estar más allá de 100 millones valor de mercado de esa empresa no puede estar más allá de 100 200 millones una empresa que ha producido y ahora se la van a empezar a comer con auditoría porque los números que está trayendo son muy muy feo ha quemado 58 millones no sé en qué y ha producido 4.1 ahí ha habido desfalco y ahora encontraron que dos socios de allá adentro operaron que son partícipes del activo operaron externamente y se buscaron 22 millones y ahora la fiscalía le está pidiendo 20 años señores porque siempre alrededor del pelito amarillo siempre hay tanta corrupción así que toda esta historia esto todavía está empezando así que vamos a a pensar estamos sobrecomprados y voy a buscar ajustes porque yo no soy adivino 3 y 26 de la mañana no hay reporte 3 y 26 vamos a buscar al COA 3 y 26 de la mañana 3 y 26 de la mañana a las 3 y 26 vamos a poner acá vamos a reducir la gráfica 3 y 26 a las 3 y 26 3 3 3 3 3 3 3 aquí aquí vamos a buscar velas de 30 minutos a las 3 de la mañana 3 de la mañana bueno antes de esta vela ya esta vela tenía 36 25 y la anterior había cerrado 35 97 así que 36 25 así que 36 25 35 97 35 96 hermano 36 25 28 centavos así que teníamos 11 de la noche 41 centavos 41 centavos 3 de la mañana 28 centavos ok está bien no puedo sacar conclusiones nada más hay un solo básico ahí cuál es el básico qué básico qué básico tenemos entre las 11 y las 3 de la mañana mínimos inferiores mínimos inferiores mínimos inferiores de verdad que la vela cae y tú estás mirando los mínimos qué es lo que debes mirar los máximos entonces por qué hablas de mínimos ortigosa siempre es así miren los errores de de dicción y de narrativa de ortigosa es el síntome el síntoma más claro de que ortigosa tiene lo mismo que tengo yo un trastorno en el hipocampo el trastorno en el hipocampo está muy relacionado a que uno confunde una palabra por la otra ok yo sé que lo tengo y lucho contra ello y el que no tenga mala memoria para el que tenga buena memoria sabe que cada vez contigo se habla confunde un término con otro así que él está perdonado ok él está perdonado cómo vas a mirar el mínimo si la relación de precio era 41 ahora 28 que es lo que tú tienes que mirar los máximos y si hay máximos inferiores que tenemos que tenemos salida así que esto son esto es una cadena de hechos que tiene estructuras básicas esto es lo mínimo que un operador debe pensar y perdón aquellos que no tienen ese pensamiento Mabel está en la clase ¿puedo llegar a la clase hoy? 8 y 41 8 y 41 8 y 41 Alcoa tenía 15 centavos 8 y 41 vamos a buscarlo aquí en la gráfica 8, 8 y 30 el precio estaba 36, 34 perfecto 8 y 41 no este 36, 34 35, 97 menos 36 ¿cuánto fue 36, 24? 27 centavos 8 de la mañana 8 y 40 teníamos 27 centavos contra el cierre del día anterior y bueno ustedes lo ven acá que están en la misma área ¿ok? y aparece Milton con sus números ¿Milton está en la clase? ¿Milton está en la clase? sí señor por acá estoy ok Milton aparece con sus números y Milton nos dice voy a traer un momentico voy a aumentar ahí voy a traer un momentico Milton nos dice esto que tenemos 36, 22 cultura ok ¡ah! no creen en estos números que Dios lo tenga en la gloria a todos ustedes 36, 22 y 35, 85 y como yo estoy viendo el comportamiento básico de los máximos inferiores yo sé que tengo una disposición estratégica de evaluación de la rotación centrípeta donde tengo un intermedio de 45 puntos que ya me está diciendo que voy acá ok y yo digo bueno ya estoy en el nivel de ruptura lo lógico es que no me ponga a especular aquí no, no, no me puedo poner no puedo estar fuera de mi pero ya yo tengo que ayer yo hice una estructura de precio línea de tendencia con su rango de precio no fue así eso fue todo lo que hicimos ayer al cierre de la tarde y ya el mercado en la mañana me está mostrando que el mercado está ahí en eso en ese canal de precio que es uno de los cuatro ejercicios de técnicas que hay en este negocio más prósperos que hay así que yo digo bueno cuarenta y uno veintiocho ah esto es muy fácil que debo pensar que debo pensar que debo pensar que debo pensar no ya yo sé que estoy en corto y ya que debo pensar va que yo debo pensar que estoy en sideline señores que voy para un sideline que se me va a construir un rango ese es lo que yo te estoy diciendo voy a corto pero rápidamente va a haber mucho conflicto con este corto y voy a entrar en rango y el rango vamos a ver vamos a ver qué hizo ella velas de dos minutos vamos a la apertura ahí está avanzó vamos a buscar velas de un minuto porque es un minuto donde vino todo el ahí está avanzó aquí vendí yo veinticuatro veintidós y buscó el corto y a apenas once minutos empezó el rango señores esto fue para morirse gané plata de aquí a aquí aquí me metí a guapiar como un hombre produje ciento o menos de doscientos dólares en pérdida ruptura de ese rango me llevé esas pérdidas pequeñitas de scalping y gané o sea cerré en el primer corto y después cerré la cascarilla que me generó el scalping y todo lo que hizo en el día entero fue un desastre fue un desastre buscar velas de y siempre en el video que está puse en esta ruptura voy a abrir ya esto es lo último que puedo permitir lo último que puedo permitir fue muy lento muy lento muy malo el día así que esto fue lo que hizo déjeme atender a mi hija que me está llamando eh no sé qué hice no sé qué hice aquí está señores sigan hablando ahí sigan pensando no sé alguien que tiene alguna duda alguna pregunta ahí Milton vos también viste eso a la mañana hola 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 si teníamos un corto claro al arrancar y y si después nos metimos ahí en el en ese rango y dejamos de operar y yo lo venía agarrando el corto y cuando puse la salida vino ese flush y no me tomaron el la orden esa y ya cuando me lo cerró me lo cerró con nada un dólar cincuenta de ganancia y ahí me lo perdí pero si después se se fue para arriba y después se fue en el rango y ya no estuvo terrorífico ahí dice el maestro que Ross Cameron bueno también perdieron dos mil dólares hoy pero bueno él trabaja de una manera diferente alguien pudo agarrar el punto vos jose pudiste hacer algo ahí no no yo estoy estoy trabajando pero si lo de Ross fueron había estaba arriba como cuatro mil dólares y entre esa que el profesor enseñó y la GSTC se le fueron casi tres mil doscientos de los cuatro mil que había hecho hay días hay días hay días no sé alguien tiene alguna duda algo de esto lo podamos compartir acá hablar entre todos a ver llegué aquí de que estaban hablando no no preguntaba si alguien tenía alguna duda al respecto o algo si alguien pudo hacer corto en la mañana ajá alguien hizo corto en la mañana ahí me dijo Milton que lo pudo pudiste agarrar algo ahí un poco a eso sí parra parra vamos a ver lo que me dijo parra en la mañana vamos por parte vamos aquí a lo que él está calculando así que esto es lo que estaba calculando para el antiguo se calculó 35 98 contra 36 07 y el señor Milton me había calculado 36 36 22 35 85 y esto es lo que yo quiero comparar los dos números los dos números los dos números los dos números de cálculo vamos a buscar la antigosa y vamos a ver qué diferencia había en el comportamiento del día qué diferencia había en el comportamiento del día y vamos a eliminar post market para evitar todo esto del por qué aquí no me sale el cierre del día por qué no me está saliendo el cierre del día acá aquí no me está saliendo el cierre del día así que aquí tenemos a ver por qué no me sale el cierre del día cierre del día, cierre del día por qué no me está saliendo el cierre del día acá por qué no me está saliendo el cierre del día donde cerró el día aquí, ahora sí me está saliendo perfecto entonces aquí empezó el día y aquí terminó el día y aquí terminó el día así que Otegosa me calculó 98 voy a comparar los dos sistemas 35 35 98 y el nivel de sobrecompra 36 07 ok esto es lo que me calculó otegosa y el colega Milton calcula 35 85 contra 36 22 estoy haciendo una bobería acá tengo que duplicar 85 35 35 85 y sigo escribiendo bobería aquí estamos así que esto es lo que calcula el operador vamos a buscar velas de un minuto vamos a tratar de traer vamos a reducir esta parte de la gráfica para que nos dé cuál de los dos era viable cuál de los dos era viable en la apertura ahí está ahí está cuál de los dos era viable cuál de los dos vamos vamos déjenme opinión cuál de los dos era el más razonable para la vista de vamos vamos Milton da tu opinión sobre los rangos de otegosa vamos vamos a ver está muy pequeño no dame los rangos ahora es tuyo no esto no puede tener rango de 36 22 menos 35 85 37 centavos y cada vez que vemos el patrón que están los rangos muy abiertos porque el el activo va a tener comportamiento inusual y no lo tuvo así que fueron mal sacados y cuando vean la clase que dura mucho tiempo y no la quiero poner ustedes van a ver qué ustedes van a ver qué el rango de 36 22 me costó mucha plata y el rango de 35 85 me costó mucha más plata quemó mucha plata así que 36 0 7 98 12 centavos ese es un rango entre 9 y 15 centavos es un rango el rango de 35 milton y hay que seguir puliendo esto no tanto que desaparezca el concepto pero aquí hay algo que se llama esto el rango real que tiene el mercado para operar y aquí estamos viendo 9 centavos 7 centavos 9 centavos 7 centavos y aquí estamos viendo 9 centavos 7 centavos 9 centavos 7 centavos es un tercio así que son 18 centavos no puede haber ahí 37 centavos para la apertura comprendes Milton porque los números que ha considerado los números que ha considerado a Otigosa estaban dentro de este parámetro de EMA3 y EMA9 y hay que ir moviéndose a un área y si esa área funciona bien ahí nos quedamos ok pero un rango de 37 centavos hace dos días lo tuvimos y me resultó aquí estamos mal y tuvimos un enorme flujo de caja en el mercado de Alcoa y se movió un dólar 63 y mira donde estaba la respuesta y hoy volvimos a tener un rango y esto quiero que lo entiendas 9 y 12 9 y 12 fue tu único reporte tu único reporte 9 y 12 estábamos muy lejos en este rango muy lejos esto tan lejos es uno en el otro que pones los rangos imposibles de retomar y eso es lo que no puede fallar ok no puede fallar y voy a traer 3687 3667 ese es el que no puede fallar la expansión negativa o positiva y los rangos los rangos vamos a buscar aquí velas de 30 minutos los rangos de octigosa de octigosa los rangos de octigosa los rangos de octigosa decía 3652 3652 72 69 72 los tuyos quedaron fuera completamente ambos significa que hay que apretar una tuerquecita ahí ok porque lo primero que tuve que escuchar de de mister el octigosa es que los rangos de él se cumplieron ok y necesito tus rangos estaban 67 y 87 y los rangos de él estaban 52 los rangos de él estaban 52 72 ok y ahí es donde tenemos que llevar el punto ahí es donde tenemos que llevar el punto si yo creo mucho en octigosa pero antigosa no cree en eso ese es el punto que hay que llevar hay que ajustar el tuerco porque este calculador debe estar calculando cada vez que uno lo solicita como se hace en el sector financiero todo el mundo tiene que tener una 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 rotación de datos y cuando a veces yo he dicho y suceden fundamento y las compañías están en este punto un fundamento las compañías todo lo que hay para atrás lo borran de su registro ahora se enfocan en este lo hacen un write-off cambian los planes financieros así en segundo así que tenemos que trabajar con eso porque tuvimos serios problemas para interpretar lo que pasó pero bueno hay una idea que el mercado venía a ser un sideline fue muy difícil fue muy difícil lo difícil de todo es que Otigosa fue el único que perdió con alcohol y esa es la parte que Otigosa tiene que resolver yo le he dicho Otigosa si no crees en este sistema no lo hagas porque esto era muy fácil poner una orden de 10 acciones y esperar que llegara tu rango y puedes seguir haciendo lo que te dé la gana en el día ese bloque esa entrada estoy hablando de 10 para no decir 50 no lo tocas y vas haciendo entradas scalping aquí durante el día pero esa entrada no la tocas y la cierras acá pero no logra entender eso significa que cuando él cumple con ya no mira más eso no crea línea en su gráfica y esa es la parte que un operador tiene que hacer el operador tiene que hacer eso resolver eso el operador tiene que resolver porque los cálculos no fallan no fallan no fallan voy a eliminar todo lo que no sea de ortigosa no falla los cálculos no fallan pues entonces en algún momento ortigosa tiene que decir a jugársela porque como no cree en él ahora se la va a tener que jugar y le he dicho un día te va a fallar porque esto falla 1.2 cada 10 1.2 el 1.2 por ciento falla ok mucho así que hay que enfocarse en los básicos hay un básico que se llama tus cálculos enfócate en ese básico porque como te lo dije te lo estoy diciendo hoy no importa si son 29 19 pero tienes que enfocarte 30 dólares por 20.5 son 615 dólares en un mes ok y ahora trabajas en esto 12 horas al día 12 horas tú trabajas 12 horas enfócate ya tú eres un operador tiempo completo si a esto le estás poniendo tres horas y media como nuestro querido que dice Trujillo no va a haber manera de sacarte de donde estás esto hay que dedicarle si ya eres tiempo completo lo siento pero usted nada más puede interrumpir esto para ir al baño porque si entras a una financiera como si entras a un restaurante no te dejan mover del área de trabajo si violas esa disciplina de negocio disciplina laboral no vamos a ver el horizonte contigo ok hay que ir aprendiendo de eso porque eso es lo que pasa en la práctica así que aquí ya se acabó alcohol resuelto alcohol 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 alguna otra pregunta sobre alcohol señores alguna pregunta sobre alcohol alguna pregunta sobre alcohol algo que quieran ver aquí tenemos una acción de precio vamos a volver a repetir acción de precio acción de precio está reconocido que es el responsable del 16% de las ganancias en el mercado o sea no sirve aquel que cree que sabe lo que es acción de precio reporta utilidades equivalente al 16% del 100% de las utilidades del mercado significa que ningún operador en el mercado en ninguna casa financiera que esté por debajo del 67% mantiene su posición lo despiden ok acción de precio le genera a muchos operadores incluyendo a nuestra guía a nuestro faro que se llama Ross Cameron cuánto genera en pérdida Ross Cameron con acción de precio José Puig bueno hoy tuvo un 80% de pérdida contra 4.000 que había ganado así que no señores no 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 acción de precio está muy bonito para hacer scalping nadie gana dinero con eso así que aquí hay que tener vamos a a decir vamos a buscar un concepto de acción de precio para anticipar ruptura pero no se enfoquen en eso porque no da dinero se los garantizo corto mediano largo plazo no da dinero porque uno está todo el tiempo así eléctrico vamos a combinarlo con el ecosistema de de promedio y vamos a a ir analizando en qué me puedo anticipar qué anticipación hay ok porque ella llegó primero que EMA3 a EMA50 hay rupturas que son anomalías que si la acción del precio me adelanta la anticipación ya yo estoy más listo ok ya yo estoy más listo así que alguna pregunta señores para hacer una pausa al final voy a poner la grabación en el sistema grabándose para que puedan las demás criaturas que están prestando mucha atención en esto que están tratando de buscar una revelación puedan tener acceso a esto hoy es abril 5 vamos a revisar la apertura gracias maestro esto es lo que estamos teniendo 9.29 velas de hora gracias maestro buen bien de semana cuídense gracias maestro bendición buena noche cuídense tengo corto contra 35 85 y tengo largo contra 36 22 esto es los rangos de milton mi túnel de precio línea de tendencia así que aquí hay un punto de inflexión que es el que hay que buscar para largo un minuto para la apertura están comprando la apertura 35 77 vamos tomaron la orden vamos tomaron la orden tomaron la orden tengo un punto abierto tomaron la orden estoy manejando velas de hora tomaron la orden no me gustan las gráficas así solamente tomaron la orden tomaron la orden estoy en corto 35 85 y un cuarto y tengo 20 y tengo 20 centavos ya en contra de mi corto 36 22 voy a vender 36 22 36 22 36 22 36 22 voy a vender 36 22 vendido 36 22 22 200 26 22 26 22 22 sigo estando dentro del área de rango 36 22 22 22 hay culturas tengo culturas no voy a hacer nada voy a buscar el corto voy a buscar el corto 22 otra vez 22 otra vez 22 otra vez ahí tengo 22 otra vez estoy guiando por esta línea de tendencia estoy vendiendo todos los máximos vendí ruptura vendí ruptura y hice escalamiento en los máximos vamos a ubicar tengo otro escalamiento ya tengo tres entradas o sea una entrada y dos escalamientos de costo se demora un poco y tres para calcular 22 estoy en 22 30 minutos 15 minutos 15 minutos 15 minutos 10 minutos 5 minutos 1 minuto 10 minutos hay más 50 5 minutos hay más 50 necesito que esté por debajo hay más 50 que es 16 16 ahí estamos 2 2 1 2 esta es la ruptura que no voy a permitir negociar voy a tomar pérdida ahí 21 18 18 18 otro escalamiento subiendo el costo 3 centavos tengo tres áreas tengo primero que enfocarme en esta ruptura de nivel de sobreventa 35 35 y 35 20 ya estoy por debajo de mi costo yo nomás quiero comer con mi costo sin bailar vamos cierra esa vela abre por debajo de más 200 estoy mirando la estructura 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 del MACD anticipación de rotación 26 26 26 0 26 0 más 50 más 20 siempre no hay que anticiparse ya tengo ya rotación estamos rotando 35 62 y 35 81 y mis cálculos están 40 y 20 el último cálculo de de mixto no pude esperar otra actualización 35 95 sigo moviéndome sigo moviéndome en el rango hoy es viernes no quiero trabajar mucho un minuto 35 89 estoy mirando 5 minutos 5 minutos es mi guía ahora mi guía 36 35 94 24 24 mi guía mi guía mi guía ya estamos ya en el nivel de sobreventa vamos a ver los ajustes mi guía mi guía mi guía mi guía mi guía mirada mi guía mío mi guía mi guía mi guía mi guía leap bi seguimos 85 no voy a permitir 85 ese ya es mi nivel no quiero un retroceso por siempre en la vela de 5 minutos velas mayores 10 13 15 30 ya estoy ya en 72 voy a niveles pequeños 85 y cierro 85 y cierro y por qué me está pasando esto por qué oh porque está cambiando por eso no me toquen esto acá que todavía esto está 68 vamos a desmarcar las trampas está la gata allá afuera buscando comida 10 10 ahora sí tócate y 30 10 minutos vamos 10 minutos ahí vamos 10 minutos ahí 65 65 200 200 200 200 278 78 78 78 78 78 aquí parará aquí parará ahí muy vamos 78 tomado 78 tomado esto es un promedio mayor 78 tomado vamos no tenía que haber invertido no tenía que haber invertido caramba cuando hace tantas cosas a la vez y bien esto 78 tomado 78 cerrado 78 cerrado 78 cerrado vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar 78 tenía que haber reventido caramba tenía que haber reventido 78 80 para largo un minuto 50 no bueno no bueno no bueno no bueno bueno tenemos 50 de más 200 necesito abrir otro corto otro corto se me fue el largo de este tipo el que lleve tratando de hacer las prácticas vamos a buscar salida para estar por debajo de manuel vamos a eliminar esta 9 no está mal es un swing muy trabajoso con la gráfica no se tiene que adaptar esto lo estuve haciendo hace unos minutos vamos a 9 a 9 a 9 a 9 a me apertura y máximo por debajo de más 9 aquí vamos para corto hay abierto el corte vamos abierto el corto vamos otra vez con el swing de largo en automático vamos vamos mirando mirando cierre cierre 5 minutos dame la guía 70 dame 70 dame 70 dame 70 y ya es irrevencible irrevencible 70 y es irrevencible 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 estoy ahí 34 84 91 voy a cerrar 91 manualmente manualmente y me voy a mirar vamos cerrado 91 vamos cerrado 91 estoy invertido 91 y no 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 bueno no bueno eso no bueno no puedo usar 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 esta gráfica no puedo cerrado manualmente vamos vamos corto 84 vamos corto 84 no puedo dejar de ver la jera no 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 promedio mayor donde estamos ahí está 83 84 84 30 minuto 30 minuto 15 minuto 15 minuto 84 84 tengo 84 tengo 84 84 vamos 76 vamos a ver mi cierre aquí 92 mi pérdida es más 9 no puedo manejar esta forma de gráfica de cierre contra promedio minores porque es muy volátil genera mucha ansiedad a mí me genera ansiedad así que 77 77 77 estamos bien 6 segundos 4 segundos vamos la próxima vela la próxima vela vamos otra vez la apertura voy estoy en mi costo mi costo mi costo mi costo ahí vamos a dejarlo mirando la vela mi costo estamos en rango ya dos entradas complicadas ya estamos en rango ya ni lo esperen pero vamos vamos a ir jugando en este nivel 91 cierra menos 22 cerrado no metido dos entradas fallidas hay vamos a ir en un pequeño rango vamos a ver no quiero vamos a ver estamos un pequeño lo más que puedo aceptar 14 o 28 contra 17 no me da no me da cuenta no no me da cuenta estoy en rango día estoy buscando pared un poco acá me imagino que óptigos no hay entrado voy a otra vez contra 85 85 85 85 octubre 85 octubre 85 otra actuación negativa 48 todavía no hemos tocado ninguno de los rangos calculados y pero del día muy bien la vela del día máximo y inferior una lástima que palacio no haya seguido el sistema la lástima la lástima ahí mismo está la línea verde ahí está ya abrió el corto ya vamos 84 84 84 84 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 vamos en un pequeño rango pero ya veo un simétrico que ya ya veo un simétrico un simétrico a buscar rupturas simétricas 98 voy a 98 largo o 28 largo o 28 largo estos rangos hoy de milton muy abierto muy 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 extraordinariamente no lo quise cuestionar porque no me han entregado información y su mandado datos o 2807 o si goza 98 98 largo cultura simétrico cultura simétrico cultura simétrico cultura simétrico cultura simétrico vamos estamos ahí en largo o 28 en largo cultura simétrico cultura simétrico estamos en el rango todavía vamos estamos en largo vamos 204 mi siento estoy negociando 104 104 87 estoy vigilando 87 porque voy a hacerlo manual no tengo orden limitada pero ese es mi nivel 84 84 90 92 vamos tenemos demasiadas aportaciones positivas tengo negativa también pero tengo mucho más negativa 98 88 90 90 vamos 90 vuelve a caer 85 y cierro por debajo de 88 otra vez por debajo de 88 2 veces 88 cierro ahí manualmente en 88 vamos miren ese rango miren ese rango perfecto no puedo entregar esta gráfica no voy a entregar esta gráfica señores esto no lo voy a entregar esto no lo tiene quedó removido no 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 828, un 6 centavos, vamos, me falta un poquito más, vamos, un poquito, ya, era el picotillo que me hicieron por 500 recién, 3 entradas, en rango complicada, pero tengo que seguir buscando la ruptura del rango, y ya tengo que ajustar los rangos, 94, 85, 94, 85, esto era el rango de 85, 85, y que 85, 94, 85, 84, corto otra vez, vamos, 104, vamos, 104, annualmente vamos, vendido 84, vendido 84, vendido 84, vendido 84, vamos, da mi ruptura simétrica para corto, no, no podemos trabajar, no podemos trabajar con gráficas sin, sin la figura que identifique qué es lo que está pasando, no, 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 hay, ya, ya, ya buscaré alguna solución, pero no, totalmente divergente todo, divergente todo, vamos, 84, vamos, 84, vamos, 84, vamos, 84, ahí, 84, vamos, 84, cotízame, 84, vamos vamos 7 y 4 aquí 91 vamos otra entrada fallida vamos 91 91 91 91 91 entrada y salida miren esto esta la cuarta ahí está miren esto no tengo problema estoy quemando poca plata otra vez entrada en corto uy esto que cosa es aquí va a haber un rally y necesito estar en posición lista tengo aquí vamos vamos vendiendo otra vez 2 2 2 entradas y escalamiento otra vez ahí estoy los dos otra vez vamos ahí está vamos a ver octubre 61 perfecto 81 81 81 81 81 vamos vamos 81 81 81 sigue sigue estando la baja ahora sigue estando la baja nos quedamos aquí ya 81 ya nos quedamos ya se rompió el simétrico ya ya se rompió el simétrico vamos a elevar vamos a mantenerlo ahí vamos a mantenernos ya ya hicimos ya ruptura 2 un entrada un escalamiento voy a buscar el escalamiento en la ruptura en esta ruptura vamos en esta ruptura 3 minutos 2 minutos y un poco más para que se termine la vela el cierre vuelve acá y ya cierro ahí el corte vamos a ver las mayores vamos a ver las mayores vamos a ver las mayores vamos a mirar las velas de un minuto que está haciendo van quedan dos minutos dos minutos mirando mi cierre 80 vamos otra 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 impuesta aquí miren cómo está el mercado abrió y cayó un minuto un minuto un minuto queda esto es lo que estoy vigilando este nivel que estoy vigilando que es un nivel que se llama 89 89 89 89 89 vela de 5 minutos ese es lo que está haciendo la vela de 5 minutos van apertura vuelve a la apertura y aquí ya dos veces ha vuelto a la apertura miren esto impresionante día 3577 palacio 3512 ay santo cielo porque las personas trabajan de esta manera hoy era el día de haber cerrado hoy era el día de haber cerrado vamos aquí se queda me quedo no me diga que volviste a salir ay santo cielo esta limpiadora 75 ahí tengo ya apertura 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 observen observen el cierre y 75 79 89 89 89 89 vamos a poner la limitada ahí 89 89 89 89 89 89 en el comienzo a la vela va a franja y se hace ruptura ya es irreversible si seguimos por debajo 84 83 no bueno no bueno no bueno pero si me rechaza 89 si no llega a 89 si rechaza eso voy a hacer otro escalamiento 84 84 ya está por encima de más 3 no bueno por debajo de más 9 vale tiempo 87 esto ya se cierra ya limitado limitado ya tengo 90 cerrado completo se fue muy y tengo que buscar estos niveles de sobreventa y sobrecompra están un poco un poco 35 22 35 22 aquí está 96 98 07 98 muy alto el nivel de sobreventa 0-7 0-7 0-7 0-7 obviamente estamos por debajo de más 20 gu vamos hov volvió a 88, volvió a 88, volvió a 88, voy a eliminar esta línea, 85, mi entrada para corto otra vez, mi entrada para corto otra vez, ya, esto no, con la vela de 15 minutos no se puede estar jugando. 89, 89, 89, 90, 90, está ahí haciendo, 75, muy bajo para abrir un corto, 85 es mi cultura. Miren, lo que hace en el Mavirte, dos minutos, miren lo que hace en el Mavirte, miren lo que hace en el Mavirte, 85, 85, mi corto, mi corto en 85, no puede avanzar, no puede avanzar, sobre, no, no hay largo aquí, 85 abiertos, vamos, vamos, y voy a hacer otro escalamiento, vamos, voy a hacer otro escalamiento, vamos, hay otro escalamiento, vamos, tomo el escalamiento, vamos, tomo el escalamiento, tengo el traje escalamiento, así que ya tengo duplicada la posición acá, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 1 minuto, ahí está, Emma, Emma, 91 otra vez, 91 otra vez, vamos a ver, ah, esto es un, esto es un juego de, de ping pong aquí, con Emma, 20, 92, 92, vamos, vamos, apertura, apertura sobre Emma 50, aquí, la cuarta vela, esta es la cuarta vela, cuarta vela, cuanta vela, cuanta vela, tiene que terminar el swing aquí, el swing tiene que terminar acá, cuanta vela, cuanta vela, cuanta vela, cuanta vela, 98, 98 sobrecompra, 98 sobrecompra, ahí el cerró aquí, a 97, 97, tengo abierto, todavía el corto, en la 9, todavía está por debajo de la 9, todavía está por debajo de la 9, eh, esto está muy lento, esto va abajo, vamos, 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 otro escalamiento, vamos, 95, 95, 95, ajustando, 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 no, 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 no es esta, es esta, ahí está, mi costo, vamos, 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 necesito estos niveles estos niveles estos niveles mi parada la ganancia que todavía no la puedo usar noventa y uno está en el área de noventa y uno de más 200 más 20 vamos por debajo de noventa ya señores tengo una entrada dos escalamientos 81 ya vamos para los niveles subir subir y tocando tocando una una centrifugada tocando ya estamos ahí como hay esta es la que necesito que formes va a ser lento estamos fuera de las bandas la apertura setenta y siete vamos sin marketing, sin post marketing sin post marketing vamos sin post marketing, tengo una gráfica que no me aparece el cierre setenta y nueve va, apertura 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 primera vela MACD primera vela MACD vamos a revisar promedio mayores estamos en rango todavía esta área rango esta área ahí estamos estamos ya fuera del canal de presión o fuera del canal y que y Otra vez Otra vez Estamos dentro del rango Apertura Y 3597 Apertura Y 3597 Apertura 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 todo está todo el mundo está así ahora todo el mundo está así todo el mundo está en rango ahí todo el mundo está en rango ahí y como que están esperando este es el mercado miren 30 corporaciones me parece que son las mismas gráficas 10 y 10 10 y 10 89 cerrado ya que me queda una partida y perfecto bueno señor son las 10 y 10 no voy a estar haciendo más nada un grupo de entrada ahí está tengo ganancias pero no quiero llevar no quiero llevar mi pérdida en estos scalping a tres dígitos a tres dígitos arriba no a tres dígitos activas tres dígitos y como tengo no vamos a ver no tenemos nada un gran y extraordinario vamos a ver que tenemos acá con los colegas dos sesentados para mí para mí 40 a ver dos sesentados netos para mí 40 para carlos pájaros seguimos trabajando porque es muy difícil con el tíxido y vamos con el correo pero no tenemos nada todavía 36 14 35 88 estuvo bien acá lo hizo bien perfecto en el 35 36 0 2 36 0 2 36 0 2 no es un operador que tiene sentido común usa los dos el mismo término para ambos para la vila del día no usemos más nada la perfecta perfecto perfecto no tenemos nada ahí está 98 otra vez cultura el nuevo canto calculado 98 91 98 largo corto no hay de otra o 3 99 no tengo que tipen adoptante esta semana 36 de sus entradas 36 entrado 36 entrado 36 entrado ahí está 36 entradas 36 entrado 36 entrado pero miren esto 50 centavos muy sufrido acá 36 pero todo sea muy lento yo no quiero esto no no se acabó se acabó señores vamos a parar la grabación más papelón ridículo miren esto un buen corto me llevé un buen corto muy bien un buen corto pero mi actividad en los rangos fue ridícula unidad 26 14 hacer el ridículo pero prefiero ser ridículo que está en esta dinámica no miren eso y miren el nivel de 36 0 miren el nivel esta figura no me gusta no me está gustando eliminen el fundamento de análisis de la entrada 15 minutos un comprarla vamos a comprarla 36 36 comprar 36 comprar 36 36 comprar 36 esto va a ser muy lento 36 comprar 36 estoy en 36.02 el big 36 36 36 comprar 36 36 ya está en el big 36 even 36 36 y hace lápida en 15 minutos 36 hace lápida en 15 minutos 36 hace lápida en 15 minutos no bueno no la lectura 36 ya está en 17 16 el canal nada esto lo pararon muchísimo miren esa parada miren esa parada no 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 esto más esto mata esto mata corazón lo mismo que no me perdí nada tuve una basura esta otra basura otra basura otra basura no estuvo mal esta pero no le quise prestar mucha atención no 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 sirve para nada miren este hace poco esto fue nuevo el primer día hace una apertura de 8 25 llega al 32 y mire por donde vaya entonces un etf un etf 36 36 se desvaneció 36 lápida en 15 minutos no bueno no bueno ya no bueno y eso significa que el retroceso en 15 minutos perfecto para 9 y esto vamos a mínimos de 35 40 35 40 m 50 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 50 vamos m 50 m 50 a 15 50 m 50 miren eso señor, miren esto miren esto, miren esto esto es irreversible, esto es irreversible EMA50, vamos, dame ruptura EMA50 ruptura EMA50 ruptura EMA50, vamos, ruptura EMA50 ruptura EMA50, ahí tengo cincuenta y veinte cincuenta y veinte, ruptura ruptura, ruptura, vamos, aquí está no tengo soporte, esto es lo que necesito que me haga, que no me dé hasta la apertura, hasta el nivel de apertura no hay soporte, este es soporte, va a cargar el mouse, el mouse está fallando para la gráfica exactamente, me está fallando ahí mmm 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 vamos vamos, vamos empezar a contar uno, dos, tres, tres vamos, vamos empezar a contar tres, cuatro, vamos empezar a contar aquí ya vamos empezar a contar aquí ya no bueno, no bueno, vamos, vamos manualmente, manualmente, manualmente ya, no es bueno, no, 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 no no, no es bueno, no es bueno, no es bueno no es bueno, no es bueno, no es bueno no bueno no bueno no bueno no bueno vamos vamos no bueno aquí no hay nada bueno hay nada bueno pero no bueno no bueno 36 36 36 36 comprado 36 no bueno no bueno bueno ahora aquí tengo que aumentar mucho volumen mucho el volumen voy a tener que comprar mucho volumen para recuperar todos esos monederos que he perdido vamos 36 36 36 15 minutos está 15 minutos está flat necesito sobre tema 9 necesito cierre sobre el manuel necesito aquí y ya es irreversible ahí está vamos otra orden preparada vamos tengo aquí tengo que entrar cargado ya ya aquí tengo que entrar cargado para recuperar todo ese minucia que apareció en el camino de la apertura ya no estamos casi en la apertura ya se acabó se agotó la apertura vamos a ver ahí perfecto un 360 6 necesito aquí vamos a ver vamos a llevar vamos a crear una línea de cálculo visual ahí sobre 36 14 estamos safe aquí ya voy a cargar vamos vamos otra entrada otra entrada otra entrada otra entrada ahí apertura de la vela de un minuto 35 05 otra entrada ahí 35 35 35 0 0 4 ahí vamos tengo y dos segundos y dos ahí tengo mi costo ahora ya aquí ya estoy ya estoy bien cargado bien cargado bien cargado bien cargado aquí ya estoy bien cargado ya estoy bien cargado 4 centavos más y ya recupere toda la cascarilla esa que de entrada vamos a ver 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 91 cierre pérdida 91 cierre pérdida completa ahí 91 toda la posición y vamos a ver para el 91 empezar el 93 93 91 93 91 93 91 señores un estado con libre a 91 va a cerrar toda la posición si cae a ese nivel tengo un volumen tengo un volumen en el piso 0 6 0 3 0 6 0 4 0 6 0 3 estamos ahí ahí 0 8 muy buena muy buena esto ahora esto es el máximo ahora el mínimo muy bien vamos vamos mirando mirando en cámara lenta en cámara lenta ahí aunque le quedan menos de 5 minutos a esta vela estamos ahora en el final final dame 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 9 9 el 9 cierre por encima de 9 y esto es ya perfecto un minuto un minuto apertura y mínimo tocó el más 200 otra vez no bueno no bueno pero vamos vamos a darle un espacio vamos a darle un espacio no voy a mirar velas de un minuto no ya no ya no puedo con el volumen que tengo la vista vamos 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 a ir vamos otra completa otra completa otra completa otra completa otra completa y subiendo dos centavos más otra completa otra completa estoy cargado estoy cargado ahí está ahí está otra 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 apertura en 12 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 un minuto apertura en 12 baja 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 a 8 apertura en 12 baja baja 8 significa que tenemos muy baja a 10 a 5 vamos no bueno no bueno ya estoy por debajo de mi costo ahí no bueno no bueno no bueno no bueno no bueno ema 9 aguantando ema 9 aguantando ema 9 aguantando ema 9 aguantando ema 9 ahí rechazando quiero comprar rechazo dame rechazo hay más 9 en un en un minuto en un minuto ahí dame un rechazo miren esa vela una vela se tragó 9 centavos la miseria pero bueno impresiona 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 son 9 centavos impresiona miren hay 36 otra vez 36 otra vez y estoy cargado vamos a ver vamos a ver vamos a ver tengo tres centavos negativos vamos un poco más de tres centavos no bueno no bueno tomando tomando vamos a buscar 91 un can 91 en más 50 y más 50 rechazando voy a comprar voy a comprar ahí vamos a ver ahí comprado comprado vamos completar 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 vamos vamos miren la vela de un minuto miren la vela de un minuto vamos vamos miren la vela de un minuto 0 1 no bueno no bueno no bueno no bueno no bueno no bueno no 26 96 96 vamos bajando ahí están 36 no bueno no bueno no bueno no bueno no bueno vamos a ver vamos a 50 de más 50 de más 50 de más 50 vamos vamos de más 50 también más 50 o soporte de más 50 vamos cuando20 lees de más 50 66 36 Treinta y seis. Treinta y seis. Vamos. Vamos. Irreversible. Volver ahí es irreversible. Vamos. Treinta y seis. Estamos en treinta y seis. Hay días que son así. Hay días que son así. No. No hay problema. Hay días que son así. Mil minutos. Qué payasada. Qué payasada. Qué payasada. No logramos. Ope. Negociar sobre Emma Bins. No logramos. Esto es vergas de cinco minutos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Dame un centavo más. Ahí. Perfecto. Dame un centavo más. Dame un centavo más. Dame un centavo más. Un centavo más. Ahí está. Dame un centavo más para liquidar la posición. Voy a cerrar ya todo. Vamos. 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 No. No. Bueno. No. No. No quiero perder. Puesto muy cargado. Acá. Muy cargado. Acá. Ya. Vamos a empezar aquí. Tengo aquí una entrada en 97. La voy a cerrar. Voy a cerrar aquí 97. Aquí. Cerrado 97. El bloque de 97. Así que lo cerré. Tintintintin. Ahí está. Miren eso. Vela dos minutos. Patético. 50 y 20. Vamos. Ya tengo hambre ya. Vamos. 99, 98, 98, 96. 98, 96. Vamos a mirar. Esto acá. Cae por debajo 97. 96, 95 y ya. Y adiós. 98. Vamos. Compren. Vamos. Estamos en 0, 0. 36, 03. 36, 03. Vamos. Vamos. 36, 03. Vamos. 36, 03. 36, 03. Ahí. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Me rechazo otra vez 36, 14 y voy a cerrar. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Es por esto. Vamos a ver. Vamos a ver. 0, 8. 0, 8. 0, 8. ¿Qué día? Ah, adelante lo mundo. Estoy bien. Estoy bien. Aquí ya recuperé toda la cascarilla ya. Vamos a ver. Aquí recuperé toda la cascarilla. Ya no tengo nada. De las últimas entradas ya no tengo nada negativo ahí. Ya. Ya recuperé. Dame, 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 dame 12. Dame 12. Estoy mirando 12. Estoy mirando 12. Ahí vamos. Dame 12. Dame 12. Estamos en 10. Estamos en 10. Piso está en 11. Están negociando 11 ya. Están negociando 11. Están negociando. Ahí está. Negociando 11. Un poco lento. Un poco lento. Están negociando 11. No bueno. Uy, voy, voy, 0, 5, 0, 3, masivo completo. 0, 5, 0, 3, vamos. 0, 5, 0, 3, 0, 5, 0, 3, masivo completo. Todo se va completo en 0, 5, 0, 3. Vamos. 0, 5, 0, 3, vamos. 0, 5, 0, 3, 2, 1, 12, 11, 12, 12, 12, 12. Tengo el piso 12, 14 ya. Ya tengo 14 en el piso. 14, 11, 11, 13, 11, 13. 11, 13. Tengo eso en el piso. Vamos. Ahí está. 13. Vamos, vamos, vamos a 13. Vamos, vamos, vamos a imprimir dinero aquí ahora. Vamos a imprimir dinero ahora aquí. Uy, ha sido una madura. Santo cielo. Vamos. Vamos, 36, 14. Vamos. Segundo intento, 36, 14. Vamos, vamos, 36, 14. Vamos, vamos, vamos. Subiendo, subiendo, 9, 0, 7. 9, 0, 7. 9, 0, 7. 9, 0, 7. 9, 0, 7. 9, 0, 7. Necesito 3 centavos más para subir. 11, 9. 11, 9. Tengo un poquito de volumen. Necesito un espacio. Necesito. Necesito un... Necesito 3 centavos más, 3 centavos más. Vamos, 3 centavos más. 9, 7. Estoy en 9, 7. Vamos, 3 centavos más. 3 centavos más. 9, 7. 9, 7. 9, 7. 9, 7. Quiero subir, quiero subir. Quiero subir. 9, 7. Estoy mirando 13. Estoy mirando 13. no puedo subir, 9, 9 está bien 9 está bien, no, 9 está bien me tengo la vela, ahí estamos sobrecomprados, vamos, 9, 7 9, 7, 9, 7 tengo volumen, tengo volumen vamos, ajustando un poquito vamos, vamos vamos, vamos, vamos 10, 8 vamos, 10, 8, 10, 8 10, 8, estoy en 10, 8 10, 8, 10, 8 10, 8, 13, 10, 8 10, 8, 10, 8 10, 8, 10, 8 10, 8, vamos, 10, 8 10, 8 10, 8 estoy en la cuarta, ahí, cuarta 10, 8, estoy en la cuarta cuarta, 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 cuarta cuarta, 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 vamos ay, santo cielo, pero por qué me hace esto cuarta, cuarta, 10, 8 10, 8, estoy en la cuarta, ahí estoy en la cuarta se murió el suí, vamos 10, 8, vamos, cerré el mundo 1, 18, vamos 10, 8, 10, 8 10, 8, vamos 10, 8, ya, ya están tomando vamos, 10, 8, vamos 10, 8, 10, 8 vamos, estoy vendiendo manualmente estoy vendiendo manualmente 11, 13, 11, 13 11, 13 esta gata en la puerta 11, 10, 10, 8, 10, 8 ahí ya, vamos, vamos vamos, 18, se fue vamos, se fue se fue, se fue vamos, vamos 18, 18, 18 vamos, completen completen todo y todo y todo y todo y todo y más de la mitad 18, más de la mitad vamos, 18 cierren, cierren ya, cierren ya pum, se acabó pum, 18, ya, cierren ya, completo y eso, ya le gané toda la, toda la cascarilla que hice ahorita muy buen número, muy buen número un poquito, un poco, bajo cuatro dígitos bajo cuatro dígitos bajo cuatro dígitos significa que superé 9,99 bajo, estoy sobre mil dólares y me había producido pérdidas por el entorno los scalping en esto de, en el área rango me habían producido cerca de 300 dólares perdidas así que, ya recuperé una entrada inicial, buena limpié la cascarilla de los scalping ya que no hay nada señores por ahora, son las 10 y 37 se acabó la clase ahora voy a buscar algo que me dé más plata aquí, ALCOA ahora voy a buscar que le he dedicado demasiado tiempo le he demasiado tiempo este pullback no me gusta tampoco no es muy grande entonces, esto no hoy es viernes a ver, HEXY nada HUBC HU estos, estos, estos mouse estoy a punto de comprarme un mouse un cable para el PC esto, estos no estoy a punto de comprarme un mouse porque estos mouse inalámbricos son estos inalámbricos son vamos a ver otra vez no, no me interesa ya ya esto se murió ya que otro haga negocio antigosa no me ha avisado significa que no hay ok antigosa no me ha avisado significa que no hay plata ok que no hay plata que no ha tenido ya eh Milton sacó Parra sacó ajá entrada 26, 16 35, 76 perfecto perfecto si antigosa no me ha avisado es porque está la cosa fea a ver a ver positivo aquí positivo va va corto 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 ay santo cielo es bien vamos a ver mira donde estamos 36, 20 no ya entonces fue a mí no me interesa ya adiós adiós pequeña borotosa miren esto miren esto esto es mucha resistencia acá ahora entra en esta área que lo dudo lo dudo que entra en esta área la vela del día sigue es positiva pero sigue estando negativa ahí está máximo inferior y está cerrando por encima de matriz para que hay una anticipación negativa esto es vender este nivel este nivel hay que venderlo 15 hay que venderlo ese nivel hay que venderlo hay que venderlo nada por eso no tenemos muchos 36, 14 vamos a eliminar esta línea vamos a eliminar esta línea vamos a ver si podemos hacer clase hoy la tarde estoy muy cansado ya muy cansado vamos a ver muy cansado así que 12 del día todavía hizo un movimiento muy lento fue muy difícil muy lento tomó muchas horas entre aquí esta fue la vela vamos a buscar velas de 15 para poder estructurar bien la idea que de lo lento que fue el día acá 10 y 45 y todo este periodo fue muy lento muy lento 10 11 y 45 12 del 10 que hace ruptura contra EMA 20 y después se mete una hora casi en EMA 50 fue una locura fue una locura 1 de la tarde y de la 1 a la 30 36, 34 36, 45 al máximo 72 30 centavos para para 3 horas fue muy lento muy lento el día muy lento muy malo así que señores vamos a terminar la grabación ahorita nos vemos cuídense cortense bien cortense bien se acabó la grabación pero no voy a a ponerla o sea no es para agregarlo en el archivo pero no es para ver 40 minutos así que alguna pregunta alguien que quiera revisar algún activo algo alguien que quiera revisar un activo cualquier cosa donde estamos con bitcoin donde estamos con bitcoin vamos a ver si esto está trabajando ahora acá velas del mes odio esta plataforma pero es la que tenemos y le digo es la que tenemos nos falla nos da una 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 coherencia una coherencia porque coinbase es papel sanitario esto es coinbase vamos chicos ahora que estás haciendo dame un minutico ahí está vamos a ver esto es el ambiente coinbase demasiada información ahí demasiada información ahí no hay que no te permiten estas capacidades no usamos trading trading view no lo usamos por la violación constante de los derechos civiles y mientras seas un violador de derechos civiles quédese en su mundo así que vamos ahora a buscar que estamos teniendo en velas de mes ahí que habíamos hablado sobre donde salir en bitcoin quien me lo recuerda que habíamos hablado en donde salir con bitcoin vamos que habíamos hablado señores quien recuerda donde salir cuando cuando un swing de mes porque aquí estamos en 40 empezamos en 16 cuando porque así pasó la vez anterior empezamos en 7000 llegó a 69 y cuando llegó a 61 empezó a caer y todo el mundo decía ah vuelve otra vez para arriba ah vuelve para arriba y no llegó a 16 no 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 que tiene que pensar un operador para tomar una decisión de donde cerrar un swing trade de meses donde el operador tiene que tener un pensamiento muy claro que por ahora el swing ha quedado interrumpido a ver que es lo que tiene que traer un operador vamos a ver vamos a ver aquí tenemos una apertura que parece maravoso que tiene que esperar un operador vamos vamos que tiene que esperar un operador vamos que tiene que esperar un operador vamos ahí hubo casi una apertura maravoso a ver que tiene que esperar donde yo les enseño ahí está todo lo que ustedes tienen que pensar si el precio baja por demás escúchame 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 no esto es muela esto se llama en el caribe teque no des teque escúchame escúchame para no des teque básico empieza por los básicos la vela de salida maestro inferior al anterior maestro ok escúchame escúchame básico y ahí te puse tres gráficas contra cuál de las tres vas a hablar eso es lo primero que me tienes que decir de quién estás hablando aquí de la del día semana o la del mes para ver la vela del mes tenemos que ver no 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 dime cuál de las tres velas vas a tomar la decisión porque fíjate yo quiero que entres en la narrativa yo estoy hablando que como un operador sabe que en un swing de meses ya quedó interrumpido como el anterior y tú empiezas a hablar y te alejaste totalmente de eso y ahora estás hablando bueno si estamos hablando de la vela del mes claro que empezamos con la vela del mes así que no te me vayas porque esto se llama déficit de atención con hiperactividad estamos hace rato llevamos ocho minutos hablando del triángulo mensual 7 69 69 16 eso es imposible que sean vela de día ni de semana son velas de mes así que vamos a empezar construyeme toda tu narrativa pero sin teque pero siempre primero los básicos y yo te estoy preguntando a ti como yo tomo la decisión de cerrar un swing mensual que estructura básica y de pensamiento básico yo tengo que tener para tomar la decisión de cerrar y lo último que dijiste de la vela del mes suena bien así que no lo elimine vuelve otra vez a comenzar pero no te me distraigas totalmente distraído y si tú escuchas esta clase grabada y es ahí donde yo quiero que tú entiendas si tú escuchas lo que tú hablas tú te dices porque estoy hablando saboría el hombre está hablando el hombre está hablando de un swing de mes que hago yo hablando sin en este negocio tiene que ser muy preciso puntearlo ahí vamos ahí estamos en vela de mes como tú tomas como tú construyes la estructura para saber si el swing terminó vale la vela del mes es una apertura casi vamos 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 a empezar vamos a empezar empieza 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 otra vez empieza cuál es el cuál es el básico de la vela del mes los tiempos de la vela el tiempo de la vela empieza por ahí o te goce olvide no me no dice nada que abrió y que subió y que bajó no yo no te pregunté por los básicos de la vela del mes de abril yo te pregunté cómo vas a interpretar este swing en qué momento tú tienes que decir ya hay que cerrar si la vela del mes en su tercera parte del tiempo está por debajo no 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 ni tú mismo vas a encontrar la respuesta en ese pensamiento no 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 elimina su tercera parte no no empieza con el básico del tiempo de la vela y todavía estamos en el primer término de la vela y lo primero que tengo que hacer es decir estoy en el primer término de la vela no puedo tomar decisión ya simple se acabó el análisis tú 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 mariposeando por arriba no ya tú estás hablando de los últimos 10 días del mes de abril y todavía estamos en el día 5 no qué pasa hombre enfócate ve directo al grano conciso no qué va estoy en abril 5 no puedo tomar decisión de cierre todavía no no puedo no lo puedo hacer no lo puedo hacer estás en el quinto día no puedo tomar una decisión cuál es el próximo en prioridad cuál es el próximo básico que tienes que destacar en prioridad hay 83 básicos ahí son por encima de matriz ahí el activo sigue cerrando por encima de matriz qué me interesa si prendió 3.000 dólares no 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 aquí hay que empezar a ubicar dónde estoy yo el activo está cerrando te guste o no te guste por encima del indicador más valioso que tiene el mercado miren señores por ahí hay gente que usan 5 8 y 14 no 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 señores el concepto de 3.9 salió de las manos de los dueños de Bloomberg y de TC2000 quien crearon estos estas plataformas fueron operadores profesionales certificados y aquí hay gente que aparece en TikTok en YouTube hablando de 5 8 uy Dios que Dios los perdone porque no he conocido un operador profesional certificado todavía que me hable de 5 8 que locura eso 5 8 en donde yo estoy metido con 5 8 quien me habla quien me dice que te parece el promedio de 5 a ver velas de día quien te parece que te parece promedio de 5 una semana entera cuando usted sabe que lo máximo que establece un swing de ruptura son 3 velas no ya están perdidos ya están perdidos pero bueno como explicarle al mundo que mire otra cosa están en negación como me voy a ir con un promedio de 8 uy no 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 3 9 por qué 9 a ver que me lo expliquen quien por qué 9 a ver por qué 9 es la resistencia por qué 9 no la resistencia puede ser 11 por qué 9 son 2 tercios más que 3 exactamente 3 6 9 no se mueran esto está pensado por alguien que lo pensó lo vio usó lo usó ganó millones de dólares y lo entregó en secreto a unos cuantos operadores en el 2009 y yo fui uno de ellos porque nadie ha publicado eso el único que publica 3 9 de forma gratuita soy yo no hay nadie en ninguna en ningún lugar en ningún libro hablando de 3 9 y y me agarraron por la corbata y me dijeron enfócate en 3 9 y olvídate de lo demás ya porque cuando me abran la puerta ahí arriba no me van a dar una puerta desconocida me van a dar una puerta mira tiene tu nombre así que no puedo tomar decisión de interrumpir un swing mensual porque básicamente la vela del mes nada más lleva 5 días todavía está en el primer término de la vela y tiene una una condición única básica extrema de extrema importancia que está cerrando por encima de más 3 o sea que es una que el otro básico una falsa negativa ese color rojito no es rojo es rojito aquí no podemos modificar esto porque no no se ha podido modificar que se yo como se modifica una condición ahí no sé no lo han intentado nadie ha trabajado eso pero en el en el TC en el TC está muy bien claro está muy bien claro vamos a buscar una vela vamos a buscar una vela falsa está muy bien claro que estaba esta vela que fue negativa extraordinariamente negativa y él era negativa pero cerró por encima de más 3 y miren la autocorrección que metió ella hoy así que no había que ser científico la apertura estaba para largo en términos del día ok la apertura estaba para largo en términos del día porque esto fue negativo pero falso esto fue negativo pero falso porque tiene un básico que es elemental todo toda actividad que cierre por encima de promedio 3 significa que es básico prioridad número 1 ¿cuál es la otra? en la vela de mes cuál es la otra vamos a traer vamos a traer si tenemos el TC con Bitcoin ¿qué hago yo haciendo esto con el Fu Manchu de Go Charting? vamos a ver mes y mes vamos a ver ¿qué otro qué otro factor tengo ahí? vamos ¿qué otro factor ahí? vamos lectura básico después de que cierra por encima de M3 porque está cerrando por encima de M3 y vamos a ponerle vamos a ponerle esto vamos a ponerle esto temperatura vamos a buscar la herramienta de BTC USD el que nos dañó la vida ahí está este es mensual ahí está aquí tenemos esta es la respuesta el precio está cerrando por encima del promedio más polivalente que tiene el mercado no hay no podemos entrar en duda el precio está cerrando por encima del promedio más polivalente que tiene el mercado ¿por qué digo que es polivalente? vamos ahí está que vale para muchas cosas que es una persona polivalente exactamente una persona polivalente y con un perfil de interdisciplinario es capaz de realizar diferentes trabajos funciones poner en práctica varios tipos de conocimiento ¿por qué M3 es un promedio polivalente? vamos disparen porque es el que más se ajusta a la no 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 se ajusta a nadie aquí nadie se ajusta a nadie ¿por qué es polivalente? porque vamos enfóquense es una persona una persona polivalente puede realizar demasiadas varias Napoleón podía hacer siete cosas a la vez porque es el más proactivo no una cosa es proactivo y otra cosa es polivalente ¿por qué estamos usando que el promedio de M3 es el promedio más polivalente que hay en el mercado? porque es el más rápido porque es el que se ajusta más a la realidad vamos vamos disparen vamos a ver ¿por qué es polivalente? ¿por qué es polivalente? ¿por qué el promedio? ¿por qué el promedio? vamos a buscar un ejercicio ¿por qué el promedio? vamos a ver el promedio M3 es el más polivalente de todos vamos a ver vamos a ubicarnos acá Alcoa velas de 30 minutos vamos a ver vamos a abrir un poco acá ¿está José Puy en línea? sí señor vamos a eliminar las velas vamos a ver vamos a buscar meta vamos a buscar meta aquí está vamos a hacer un ejercicio con una hora vamos a reducir una hora vamos a buscar AMD que nos dio aquí estamos aquí vamos a ver si podemos construir algo ahí vamos a ver es el promedio que nos guía vamos a ver ¿por qué el promedio de M3 es el más es el único promedio polivalente? es el que nos marca el camino no oye escúchenme escúchenme es el más rápido efectivamente escúchenme estoy hablando que es el único polivalente es una condición que puedes hacer muchas cosas a la vez aplíquenlo a lo que estoy preguntando Daniel quiero que lo que dijiste fue real dime ¿qué dijiste? porque los swing se terminan en tres velas y M3 es el promedio de tres velas no ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vamos a hacer más vamos a aplicar vamos a duplicar vamos a duplicar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vamos a hacer más tienen que apagar 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 eso tienen que apagar eso tienen que no tienen vamos a hacer más ¿por qué? tiene que apagar tienen que apagar Tegoza Tegoza apaga ese micrófono Salve, Pagino José Peralta tenés que tener cuidado vamos a ver voy a eliminar todos los promedios voy a eliminar a todo el mundo acá tienen que mejorar el micrófono banda support resistencia de qué cosas este el amarillo debe ser alguien 20 voy a eliminar 20 por eliminar las bandas banda 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 more more than the way de un pio como hay cosas que borrar acá no vamos a eliminar bandas en matrim a 9 matrim a nueva y matre no sé quién es este a banda aquí están vamos a eliminar las bandas a ver porque es el promedio más polivalente que hay porque está en todo momento más cerca no 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 es que al final y principio de los films no bueno ahí está muy cerca de la vida en un concepto polivalente es una persona que puede hacer varias tareas a la vez que es capaz de hacer una tarea y la otra el promedio de matriz que te permite hacer nos permite ver dónde empiezan nada 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 ya dije que no no repita lo mismo que dijo el otro vamos a ver qué te permite que te permite en matriz nadie te permite esa nadie te da esa capacidad no existe hay señores que quien tiene ese feedback ahí señores me van a dejar sol peralta reduce el doble micrófono que tienes abierto tiene que usar la barra espaciadora para poder hablar y no y no te ha aprendido el micrófono a ver peralta arregla eso porque en matriz es el único promedio polivalente que tiene el mercado vamos porque es el único promedio polivalente que tiene el mercado ahí está en la gráfica pasa de positivo a negativo en en pequeño vamos desarrolla desarrolla la idea porque tú no puedes decir en la en el lobby de ningún banco eso es el que nos marca cuando hacemos entramos en largo y cuando estamos en corto esa es la respuesta es el único que te permite tomar la decisión ahora vamos para largo ahora vamos para corto ningún otro promedio te permite eso no el que diga que es 50 contra 200 está hablando de triángulos trimestrales y eso es un fondo de inversión de un trillón de dólares el que te hable 20 contra 50 se está hablando de triángulos mensuales apaga el micrófono y esto es un fondo de inversión grande el que te hable de 9 contra 20 se llevó se llevó un pedazo del swing pero el que te diga 3 9 en cualquiera de los términos te está diciendo que es el promedio que más rápido anticipa una rotación para largo y una rotación para corto es un fundamento polivalente así que de donde estábamos a este punto tienen que empezar a comprender que hay condiciones que existen en el mercado para establecer el criterio básico y tácito de que usted tiene que buscar condiciones polivalentes porque aquí desarrollamos largos y cortos así que en el término de la bitcoin que es donde estamos la bitcoin vamos a ver qué es lo que es con la bitcoin el mercado está cerrando sobre el matre está negativa es falsa negativa no puedo tomar una decisión de cierre del swing ok porque el promedio de matre es el único promedio polivalente que tiene el mercado te dice cuando estás en largo y cuando estás en corto y que te está diciendo ahora el promedio madre largo estamos en largo estamos en largo así que no podemos tomar ninguna decisión con términos de triángulos mensuales o swing mensuales vamos a ver de semana así que estamos en semana a ver qué tenemos en semana que estamos ya jueves nos quedan tres días a ver a ver vamos a ver a mes vamos a ver a mes porque nos faltó otro básico estructuralmente muy importante el mes cuál es el otro básico para para el swing del mes cuál es el otro básico está cerrando en la autocorrección vamos a abrirlo vamos a abrirlo y entonces hay un básico que pertenece a quien soporte 36 66 6 estamos en 67 resistencia 68 o pero autocorrección 67 6 y estamos por encima y estamos en autocorrección qué pasa cuando el mercado llega a autocorrección lo cruza lo cruza ahora ahora hay que ver si rechaza autocorrección porque si rechaza autocorrección significa que todo este rechazo que es el básico siguiente la vela del mes en cinco días ha rechazado la mitad de su comportamiento ha rechazado el área negativa y la vela está así ahora y uno tiene que construir estos factores porque si ustedes no se dan cuenta esto es lo que tiene la vela la vela abre ok va al mínimo y está así ahora significa que hay una condición en la vela que es la estructura de la vela donde ella tuvo una estructura negativa y ahora está construyendo su área positiva ella es en este momento tiene un swing positivo lo que está haciendo ella es positivo vamos a ver la vela de la vela de la vela de de la semana la vela de la semana la vela de la semana vamos a buscar otro otra gráfica la vela de la semana y la vela del mes vamos a tocar la vela vamos a buscar la vela de día ahí está ahí está significa que el mercado se movió negativamente y ahora está en su área positiva esa es su área positiva que está rechazando está rechazando esa es neta su área positiva entonces no podemos tomar una decisión de cierre porque tengo una indicación básica en semana que está ahora en su área positiva ostigosa y si está en el área positiva no voy a abrir corto me mantengo en el largo se escribe con r yo no sé pronunciar la r tengo muchos defectos de fábrica así que eso es todo no hay más nada con bitcoin vamos a descansar bitcoin algún activo que quieran hablar de cristo rápido para pasar son las 6 y 4 de la tarde vamos disparen que otro activo quieren hablar algo rayos eh habla habla señores abren correctamente vamos rayos en la minería no 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 estamos estamos en cristo ya no salimos del mundo de ok ok estamos en los cristo no ya no volvemos para los stack cristo a ver algún cristo vamos algún cristo xrp xrp va extra que opina de eso a ver xrp 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 sí porque la sec dice que hay fundamento va siempre xrp sí maestro ahí está yo no tengo yo no pondría un mango en rp xrp le han dado mucha propaganda mucha propaganda mucha propaganda que esta persona que trabajó en el tesoro del gobierno la apasionan a trabajar por allá hay siempre hay mucha hay mucha retórica sobre XRP y a mi esa retórica llegó a un punto que ya dije no, no la escucho más ustedes saben por qué porque esa es la historia que ha tenido mucha retórica mucha que si esto que si lo otro, que si aquello ahí ustedes lo ven, eso es lo que ha tenido no conten ahí cuando haga cultura, porque ahí está extraordinariamente está qué está haciendo ella ahí en velas de oro en velas de mesa vamos vamos qué está haciendo ella expansión expansión qué expansión hombre enfócate vamos por el primero sí triángulo simétrico simétrico está por encima de más veinte así que simétrico no importa si está encima pero nada más le falta nada más le falta que alguien estornude para que se desaparezca toda su voluntad porque esto esto que me lo explique alguien esto tiene que haber dejado en cuero a la mitad de los operadores literalmente al 80% de los operadores no esto no esto no 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 lo que están lo que estén construyendo si están construyendo el puente para unir China con La Habana no me importa tengo que ver el puente construido primero pura con esta actuación esto puede estar aquí na 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 xrp adiós a ver que otra cosa más nada lsp jose nava si no me escribes el ticket correctamente no lo voy a poder encontrar walter araujo rndr vamos a ver rndr dólar a ver ya esto es otra cosa a esto nosotros nos dedicamos a ver que tenemos que hacer acá vamos vamos que tenemos que hacer acá vamos vamos lectura vamos jose walter araujo dispara lectura vamos calcular soporte autocorrección no nada eso que tenemos que hacer ahí cerrando por encima de matriz cerrando por encima de matriz pero él siempre está perdido porque él me hizo mirar para dónde la vela del mes entonces tienes que empezar a hablar como un banquero en la vela del mes seguimos cerrando por encima de matriz porque entonces obligas a todo el mundo a mirar tres gráficas y aquí no es adivinar si tú no eres conciso con tu cerebro usted se puede equivocar usted si usted no pronuncia la vela del mes en su cerebro su cerebro no va a pensar en la vela del mes está cerrando por encima de matriz no se puede cerrar está en este momento haciendo que su área negativa o positiva vamos en la estructura de la vela del mes está haciendo su área negativa o positiva positiva segurito y por qué las tres velas por qué esta vela no logra salirse en la vela del mes en la vela del día ya eliminó la parte positiva así que hay que tener mucho cuidado cuando sucede eso cuál es el básico que tiene que presentar el operador en qué yo tengo que pensar ahora cuando yo miro eso en qué tengo que yo pensar una de las tres me está dando un pensamiento claro cuál de ellas hay una de las tres quiero que me enfoquen una de las tres me está dando ya lo que tengo que pensar en prioridades mis prioridades tienen que ser encontradas en esa broma de paja tengo que encontrar el alfiler la vela del día porque es la vela del día la vela del día la cruzó la cruzó ok yo quiero que tú entiendas aquí no hay aquí no hay lectura no no frente a esta no aquí tengo ella está haciendo qué un soporte soporte de verdad que está haciendo soporte vuelve a hablar de la vela del tres minutos qué estás hablando hombre si te estoy apuntando para acá para qué me miras para acá Dios mío enfócate Otigosa bueno vela de semana Otigosa no lleves la clase tú adelante sígueme por qué me mandas para acá esto no es soporte entiéndelo EMA50 no es soporte quién es soporte EMA3 seguro que EMA3 no no el soporte ahí Dios mío quién es soporte escúchame Otigosa estás perdido otra vez quién es quién es soporte en el sistema vamos quién es soporte quién es soporte en el sistema señores ustedes están perdidos aquí con la memoria EMA50 aquí estoy perdiendo tiempo con ustedes EMA50 nunca va a ser soporte de nadie no EMA3 EMA9 perdón no santo cielo qué les pasa a ustedes señores ustedes llevan aquí años quién es resistencia EMA9 también entonces tienen que pensar de la misma manera todo el tiempo en área de expansión mi resistencia es EMA9 en área de devaluación quién es mi soporte EMA9 porque están mirando EMA50 una cosa es que ha rechazado EMA50 porque ha estado 50 veces ahí 50 días como no va a ser rechazado por EMA50 pero esta es su área de soporte cómo me vas a priorizar la vela del día cristiano si esta es la única que te está dando un posible retroceso perfecto ahí no hay decisión en ninguna de las tres gráficas la mala del centro porque está rechazando EMA9 y la próxima semana el lunes va a amanecer con la construcción de quién que va a amanecer el lunes que puede producir el lunes vamos un pullback un pullback un pullback tienen que construir esto de una forma de prioridades yo sé que tengo una anticipación negativa yo sé que hay una combinación factor pero eso no me preocupa porque no me preocupa a ver porque no me preocupa ese factor porque no me preocupa nada de esto porque son misceláneos son misceláneos perfecto pero porque no me preocupan esos misceláneos porque está rigiendo la vela del mes vamos vamos que vela del mes está rigiendo nada ok enfócate en esa porque Otigosa se distrae todo el tiempo mira Otigosa las últimas dos semanas que ha perdido mucha plata terminó haciéndome análisis de velas de mes en scalping como es posible que Otigosa se distraiga tanto el me mató dos veces no que si la vela del mes pero si estás haciendo scalping como vas a llevar 6 centavos a una vela del mes que tiene 8 dólares no 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 puedes hacer eso estamos hablando de la vela de la semana dame por qué no me importa lo que estés anticipando allá abajo por qué porque podría ser un retroceso perfecto en el manual sí 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 pero eso ya lo estamos hablando de las parabólicas a ver a ver Otigosa Otigosa porque ahora el presionado lo presiona lo presiona entonces ahí empieza a mirar donde tiene que mirar a ver por el timing de las parabólicas porque donde rota es cuando llega el manueve no 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 todavía el swing organiza eso que haya un básico ahí que te lo llevaste completo a ver hay una organización perfecta no nada nada que ver no nada que ver nada que ver la organización perfecta está muy bien pero ahí hay una cosa anticipada que puede rotar y hay que esperar que rote o sea que hay una continuidad pero por qué no me preocupa nada de esto esto es y papel sanitario lo mismo a ver por qué otigosa organiza la construcción gramatical tienes que hablar de cebolla cebollino no puedes hablar de cebolla y saltar para papa me hablaste de esto cuando uno habla de parabólica que tiene que hablar cuál es el básico tenemos parabólica positiva y el precio por encima de manuel esa es la respuesta hombre que te pasa está en condición óptima de compra porque te pierdes cuando estás solo en tu oficina quien te ayuda no tienes abuela ahí no me tienes a mí no tienes abuela tienes que saber que está todavía por qué me por qué me mueves para casa de aquí lo único que sale que sigue cerrando por encima de M3 ya no por aquí no puedes tomar una decisión por qué porque no está siendo el área positiva de la vela no hay área positiva de vela acá no lo hay como pasó ahorita con la bitcoin no estamos en el área positiva de la vela está rechazando pero no estamos viendo acá el pum no puedo mirar para acá ah esto ah aquí voy rechazando si abro hora veo que ahí hay un avance abro hora y estoy viendo que en las últimas horas tiene que haber ahí que dice yo que toque yo ahí está vela de hora aquí voy a ver vela de me vamos a tocar aquí vela de hora vela de hora aquí en esta gráfica ahí está su último tiempo es positivo su último tiempo es positivo todo esto es positivo entonces no me preocupa nada nada de esta anticipación me preocupa porque todavía estoy en área óptima para comprar que es por encima de más nueve y parabólica debajo de ella cuando estaba por debajo de más nueve no podía tomar esa consideración porque tan pronto cierre por debajo de más nueve que va a pasar tan pronto el mercado esté negociándose por debajo de más nueve que va a pasar también por debajo de más nueve o todo tres contra nueve tres contra nueve viene el hombre detrás de ti esa es acción de precio el precio cae por debajo de más nueve pero después arrastra a lo peor que te puede pasar el polivalente de matriz que se convierte ahora en corto en negativo entonces tienen que saber construir la oración tienen que saber construir la idea enfocarse donde tienen que mirar no puedes estar así distraído o te goce mira mira mis ojos no puedes estar todo el tiempo haciendo esto buscando respuesta esto es una mirada es única una mirada única y usted dice aquí este que me está dando respuesta quien me está dando respuesta esto porque este modelo ya yo lo conozco yo conozco el retroceso yo conozco lo que pasa en el retroceso que pasa en el retroceso a ver que pasa siempre en los retrocesos que pasa siempre en los retrocesos ya están perdidos ya otra vez que pasa en los retrocesos no no pasa siempre en los retrocesos cruza y hay un escenario que se llama rechazar el retroceso y se convierte en el pullback yo sé que ya tengo el 50% del negocio de mi lado ya está haciendo un retroceso yo no podía comprar acá yo no podía comprar acá ah pero en EMA 9 si voy a comprar pero voy a esperar esta es la vela de la semana voy a esperar el lunes el domingo porque el domingo abre la vela la nueva vela de esta señorita y tengo que ver donde va a cerrar esta semana el domingo el sábado cuando lo haga cuando cambie de una vela de un día para otro me va a decir donde va a cerrar cerró soporte está cerrando soporte la vela del día que dice la vela del día que dice está cerrando el soporte no bueno no bueno no está cerrando soporte donde está cerrando por debajo del soporte porque este es mi soporte EMA 9 no bueno así que tengo que darle tengo que cruzar los dedos acá porque no hay ni la más visión cercana de que vuelva de que vuelva a soporte no lo ha hecho desde aquí y ese es que día es marzo 29 enfócate desde marzo 29 ella no está por encima de EMA 9 y si no está por encima de EMA 9 se compra se compra no maestro ya enfócate enfócate que te estás distrayendo mucho enfócate así que la única lectura positiva que yo veo entre esta cosita que está acá es que está haciendo un retroceso porque es lo que llamamos nosotros el retroceso perfecto miren cuántas veces lo ha hecho esta criatura ha aumentado 9 ha aumentado 9 ha aumentado a donde va a 41 dólares a la rotación numérica que está haciendo a la secuencia de números que está haciendo ella saltó de 4 a 13 cuál es la diferencia saquen la diferencia porque eso se llama extractor system cómo se mide el coeficiente de inteligencia de una persona extractor system cómo se mide cuánto hay de aquí aquí y ahora aquí al doble la secuencia cuál es no no se calcula así aprendan a calcular porque cuando usted le hace un ejercicio de coeficiente de inteligencia le van a meter secuencias de números cuál es el que le toca ahora no es el doble así que eso lo tienen que aprender porque eso es lo que está trayendo una expansión espectacular es espectacular la expansión que tiene con retroceso ya y esto es lo único claro que yo tengo de las tres gráficas se acabó la clase señores se acabó a ver alguna otra pregunta sobre TC alguna otra pregunta sobre TC alguna otra pregunta algo que quieran preguntar porque voy ahora a transmitir la clase de la apertura pueden estar presentes los que quieran estar presentes para que quede ya grabado para el fin de semana ok no se olvide compartir la gráfica con los cambios ok vamos a concluir con esta tarea vamos a concluir con esta tarea vela de día velas de hora vamos a buscar pero denme un momentico señores no me distraigan que yo sufro de déficit de atención con mucha hiperactividad no me distraigan hay un operador que está pidiendo esto no me vayan a pedir otra cosa porque si no no se cumple con nada no se termina nada ese es el gran problema que tienen las personas que sufren de hiperactividad que les genera un déficit de atención extraordinaria no es déficit de atención con hiperactividad la hiperactividad no la crea el déficit de atención estás tan distraído que no te enfocas en nada así que vamos a terminar con una tarea y después pasamos a la otra tarea vamos a ver alcoa 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 recuerden ambas gráficas tienen que estar ambas gráficas tienen que estar iguales ambas son postmarket esto es muy fácil postmarket show data show data for regular hour including postmarket ok entonces cuando yo le pongo el argumento yo digo postmarket cuando postmarket esté seleccionado acá ahora estamos en postmarket y siempre me va a mostrar postmarket ok siempre me va a mostrar postmarket cuando selecciono esta condición o siempre o cuando el sistema cambia automáticamente ahora está postmarket el horario postmarket including postmarket show muéstrame el dato nada más para regular y nunca te va a mostrar postmarket pero usted pone including mark y con esta condición usted no tiene que pasar de una gráfica para otra tan pronto se acaba el postmarket ella elimina los datos de postmarket y te muestra regular aún ok pero siempre acá no pueden estar distraídos ok no pueden estar distraídos tienen que usar eso para que el sistema automáticamente los proteja ok así que listo vamos a publicar esto en la clase no va a ir así para allá ustedes tienen que ponerlo no va a ir así para allá pero paren de butterfly paren de mariposear como se dice como decía mi jefe jesús está butterfly allá en el piso pretendiendo estar bici mariposeando haciendo algo pero no siendo nada así me decía mi jefe y no hace mucho tiempo hace 20 años atrás a ver cuál es la pregunta que quedó pendiente vamos vamos a revisar alcoa rápidamente tengo una clase ahí una clase que hice de apertura la unidad estamos trabajando la unidad la unidad 26 guión 14 hacer el ridículo ok vamos a hacer el ridículo yo prefiero hacer el ridículo que cerrar pérdidas el día ok porque me encapricho de que va y de que va y de que va y no baja y no llega nunca así que hoy hice una modificación en esta gráfica ok una modificación agregué este fundamento a la vela con el objetivo de poder distinguir eh donde está cerrando en cada momento donde está cerrando en cada momento eh el mercado donde está cerrando en cada momento el mercado para que el operador tenga una sensación viable una sensación viable de donde está cerrando pero también tenga la figura de la vela o que hoy me quedé perdido con la figura de la vela cuando pase a gráficos completo y no puedo poner dos televisores más no puedo poner dos televisores más ahí yo sé que esto da una reacción inmediata súbita pero yo no trabajo la técnica de acción de precio la técnica de acción de precio eh da pérdida y voy a usar la referencia siempre usamos la misma referencia ross cameron ross cameron maneja ese modelo de negocio y tiene muchos días con pérdida y no 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 porque si yo llego a tener el tren de pérdida que tiene ross cameron me voy a tener que tomar tres viagras tres viagras al día no 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 porque caigo deprimido totalmente así que no no nada que cuente chino esto no me puede dar pérdida no puede dar pérdida esto no es para que dé pérdida y si da pérdida como dice el filósofo sabio si da pérdida que no sea más de 99 finalmente nuestro apóstol puso ahí no se puede perder más de 99 así que finalmente Dios mío por favor que le pasó al operador que perdía no señores hay que hay que hay que recordar que usted no puede perder un operador que maneja un capital de de miles de dólares un operador que maneja desde que arranca está arrancando con 130 mil dólares de capacidad no puede estar pensando de que las pérdidas pueden superar 99 dólares cuando lleguen a 99 ustedes tienen que cerrar así que eso ustedes tienen que tener esa esa clara idea no se puede estar no se puede estar con la bobería de estar cerrando días de 450 dólares porque entonces usted está trabajando pero no mal horrible estás trabajando así que hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado uno no puede uno tiene que tener un límite y el límite a veces bueno voy a tener un día con 42 dólares más otro día con 500 no 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 hay que poner un límite y ese número no se puede pasar porque pasas de dos dígitos a tres dígitos con un dólar un dólar más y estás en tres dígitos uno tiene que hasta aquí hasta aquí llegamos ok así que 99 dólares ok 99 dólares es el tope así que agregamos para agregamos para la herramienta de que estamos trayendo por en honor de pero esto es una herramienta que indica la acción del precio acción del precio nosotros nosotros no manejamos el modelo de acción de precio nosotros manejamos el modelo de análisis técnico y fundamentalista ecosistema completo así que agregue acción de precio dentro del ecosistema y hay una referencia muy directa vamos a buscar algo que se esté moviendo ahora vamos a buscar algo muerto todo el mundo todo el mundo está de fiesta aquí vamos a ver si tenemos el mercado cerrado a ver no oigo te digo que el mercado está cerrado sí pero por más que sigue trabajando aquí aquí tenemos una para moverlo md y a que quise entrar en ella pero no me no me dio mucho no me dio mucho no tenía muchas ganas de trabajar hoy con m y a ok así que acción de precio el precio está teniendo una acción de cierre su último precio por debajo de matriz así que ya lo tenemos incorporado ok esto es una condición de acción de precio te da a ti una anticipación cuando el precio se sale de las bandas una anticipación es bueno saber porque en estas rupturas de bandas contra m3 la acción de precio es lo primero que se refleja en el mercado ok la acción de precio es lo primero que se refleja así que md md y a búsquenlo que alguien busque velas de 5 minutos velas de 15 velas de 30 velas de 3 y que me busquen una apertura inusual acción de precio y promedios avanzando en contra de las bandas alguien me puede buscar algo y vamos a buscarla aquí hubo un intento estos velas de un minuto que no siempre es la mejor siempre es cuando colapsa las bandas aquí es cuando colapsan hay una acción de precio en contra de las bandas y la acción de precio es la primera alerta que tiene es de la única manera que me gusta el reflejo de acción de precio en dentro del ecosistema de de promedio así que voy a mantener los hijos hoy trabajé hoy trabajé tratando de entenderme aquí hubo una acción un minuto es muy volátil ella estuvo muy volátil pero lo primero que se refleja contra las bandas es acción del precio y después EMA3 arrastra y miren como cayó porque esto tiene una característica especial para un minuto es muy especial vamos a ver si tenemos algo en tres minutos si tengo algo para tres minutos esa misma fue la que le llevó dos mil dólares a este señor si Ross entró en ella y tomó pérdida yo no opero como Ross yo no entro yo entro en los pullback cargado pero siempre tengo una referencia que no quiero llegar yo no quiero llegar acá yo me conformo con yo siempre he dicho que en términos de operar el mercado te da una posibilidad de cómodamente llevarte un tercio si te puedes llevar dos tercios pero hay personas que están buscando siempre todo el swing y como me decía José hay momentos que él se queja de que pone una orden de 5.000 y nada más le completan 1.900 y yo no quiero estar en esa dinámica de que estoy tratando de completar mi orden y mi orden no la pueden completar porque estoy pidiendo más de lo que el mercado puede ofrecerme así que vamos a mantener esta condición de acción de precio por ejemplo aquí hubo una oportunidad acción de precio 4.89 y 6 dólares muy buena oportunidad donde lo primero que se refleja es la acción del precio contra las bandas y después toma control de las bandas así que es el niño y yo al niño lo perdono todo lo que haga porque es que cuida la niña así que esto es una condición que la vamos a mantener porque la acción del precio es lo primero que hace rupturas inusuales como le llamamos nosotros a este tipo de rupturas como la anomalía como anomalías 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 son anomalías en las matemáticas en la estadística matemática del intercambio es una anomalía no es posible no existe no hay manera que me quiera traer cuenta que me la traiga pero no hay manera esto fue a qué hora a las 10 y 48 vamos a buscar 10 y 48 en velas de 3 minutos 10 y 48 aquí está no hay manera no existe manera no no la relatividad es muy muy complicada de entender pero no hay manera de que un promedio que se calcula contra 3 velas pueda neutralizar neutralizar y ponerle negativo a un promedio de 20 no no eso no eso no se puede mirar así por arribita cuando sucede cuando sucede el operador tiene que actuar porque esta ruptura de acción de precio antes de que llegue M3 quien llegó aquí fue primero fue el precio ok ustedes saben ustedes saben este señor que vive en España Daniel que lo vive ya él trae estas pelotas y después cuando trae las pelotas hay que empezar a buscar con que viene la pelota viene con un bate con un guante ok así que la acción de precio es muy bueno saber hay una acción de precio porque rápidamente en pantalla se está reflejando que hay una acción de precio pero todavía M3 M3 llega aquí en esta vela ok y cuando sucede eso el operador está perdiendo tiempo ok la acción de precio entre este aquí cerró 4.76 ok y aquí 5.46 ok 4.76 5.46 ya teníamos 70 centavos de avance y la acción de precio nos lleva a 6.68 un dólar 92 centavos en qué tiempo en 9 minutos y eso es muy bueno ganar un dólar 92 centavos en 9 minutos por lo que ahora la única parte que necesitamos construir y esto es para los programadores el santo grial es como crear alertas diversas multidiversas para para que el sistema nos avise cuando el precio está haciendo ruptura sobre el antiguo ok tenemos que crear una una alerta algo que nos diga toda esa combinación es diseñable se puede diseñar ok hay que buscar de qué manera crear una condición que el mercado nos diga usted tiene algo aquí que se llama locura como se llama esta esta formación como como se llama como se llama esta 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 formación que tenemos acá como se llama vamos vamos Daniel repite el nombre el nombre porque la gente no se lo ve anomalía 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 esta anomalía es programable ya se lo pedí a Brotón para que tenga esa posibilidad hay que trabajar en eso Daniel hay que buscar porque esta es la anomalía estadística que más plata produce y en estos activos salvajes que tienen comportamiento inusual salvaje en un momento del mes en un momento del día en un momento del año no todos los activos tienen este comportamiento todo el tiempo así que y necesitamos que algo nos llegue en la vela número en vela promedio 15 tengo una anomalía la anomalía se va produciendo en promedios mayores la anomalía todavía es mayor una anomalía en 3 minutos puede puede producir un dólar 92 una anomalía en 5 minutos puede producir 2 dólares 80 centavos una anomalía como esta en 15 minutos y produce 7 dólares como nos pasó anteriormente así que hay que buscar cómo programar eso en el TC para que nos diga tenemos anomalía en tar activo contra velas de 15 minutos y te sale una lista y este scan que está acá se convierte en papel sanitario porque si esto da dinero una anomalía te da mucho más dinero señores te da mucho más dinero en un corto tiempo así que hay que trabajar en esa línea de pensamiento para poder conseguir estas anomalías eso sí es un santo grial yo lo consigo no tengo tiempo tanto tiempo para hacer programación pero el que la consiga va a ser mucha plata ok yo sé que hay personas que ya la consiguieron y no quieren compartir la iniciativa no tenemos problema con eso aquí cada cual que aquí cada cual que se siente con su mamá y con su papá y le diga mira papá y mamá lo que estoy haciendo y le pregunta están orgullosos de mí y ellos van a decir no carajo no estoy orgulloso de ti así que hay gente que la tiene gente que está trabajando contra ella no son perfectas pero tenemos que conseguir que ella que la anomalía para nosotros sea perfecta ok sea perfecta porque ya tenemos una alerta de acción de precio ok una alerta de acción de precio que es lo primero que se produce una vela para que mueva el promedio de M3 necesita un conjunto de tres velas así que si tenemos una acción de precio ya tenemos una ventaja ok así que vamos a mantener ambas de esta manera alguna yo soy daltónico a color naranja no me gustan los carnavales pero estoy tratando de construir una figura una figura que me dé a mí un ambiente que estas identidades estamos hablando de identidades espíritus nos ayuden quiero preguntarle la indicación en azul la ven correcta o quieren improvisar en otro color vamos se distingue bien maestro para mí porque ya tenemos verde o rojo pero no eres daltónico ajá no eres daltónico y tenemos que construir un ambiente y le digo hay más daltónico en nuestro en nuestra comunidad como en otras ok y un factor muy importante el cual tú sufres muchísimo de forma masiva como todos los que estamos acá se llama una condición que tienen los neurodivergentes que se llama déficit de atención con hiperactividad así que tenemos que crear una condición que pueda ayudar a los daltónicos totales ya con los daltónicos totales no hay mucho arreglo porque ellos no ven colores de ningún tipo los parciales como yo algunos fallos hay algunas veces no veo a nadie todo depende que si se combina con otras situaciones otras situaciones mi corona no puede estar caída caramba así que hay que ir trabajando a mí no me gusta en la gráfica a la derecha no me gusta la línea azul ok no me gusta la línea azul así que voy a buscar cómo cambiarla ok cómo cambiarla cómo cambiar la línea azul vamos a cambiarla estoy tratando de buscar una referencia una referencia una referencia una referencia que nos diga para todas las personas que todo el mundo entienda que es lo que queremos decir vamos a vamos a tener que seguir manteniendo la azul vamos a seguir teniendo vamos a seguir manteniendo la azul aquí tenemos una acción de precio M3 miren el tiempo que está invirtiendo para quedar para ajustar miren qué tiempo la acción del precio y el promedio de M3 tienen una cierta M3 necesitan más tiempo para evolucionar pero la acción de precio ya te está diciendo que estás cerrando por debajo de esto y te estás adelantando te estás adelantando ok hay un alumno ahí que me dijo que no le salen las alertas pero está en la clase sí maestro estoy en la clase entonces esto te dije que me buscara mmm tienes coma o punto entre dólares y centavos vamos coma 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 entonces no puedes usar coma ¿dónde tú vives? Bolivia Santa Cruz Bolivia tienes que cambiar la configuración de la máquina configuración y usted viene aquí a configuración de su window y busca números número no está no sé a mí no me sale por número vamos a ver date and number and numbers vamos a ver qué me sale vamos a buscar date setting date date and time donde se le cambian las comas donde se le cambian las comas vamos a ver donde se le cambia el lenguaje no cambien el lenguaje no es necesario cambiar el lenguaje pero es evidente que el lenguaje te dice el tipo de regional formato typing vamos a ver donde es lenguaje entonces avance keyboard no no es siempre se me olvida no entonces no hay otra cosa no ahí está el lenguaje ahí lenguaje de la región sí pero no puedo no quiero cambiar que no quiero que cambien el lenguaje y la región no hay necesidad de cambiar eso a ver no hay necesidad de cambiar eso hay una forma de cambiar los el nombre los números como se escriben los números que el lenguaje regional vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a buscar cambiar window configuración las coma lo puede buscar como numeración decimal también vamos a ver en window 10 vamos a buscar ahí lo dice cambiar el carácter usado para separar miles y decimales haga clic en archivo opciones en la pestaña avanzada opciones de edición desactivar la casilla usar separador de sistema escríbanos ahí está aquí está la instrucción vamos a revisarla no tengo idea haga clic en archivo donde está archivo haga clic en archivo no sale archivo el español es un poco extraño la fecha opciones vamos a buscar opciones opciones tampoco sale por opciones vamos a cambiar el carácter cambiar como punto y coma aquí está dentro del panel de control aquí está panel de control ahí panel control 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 ahí está dentro del panel control configuración región a región configuración de taquitos vamos a ver display donde está configuración aquí está región ahí está y te sale cómo quieres mostrar la fecha ok administrativo a ver el formato la short date long date a ver sunday adicional setting y aquí está en adicional setting dime si ya llegaste vamos capitán ya llegué estoy con usted y ya lo cambiaste sí ya apareció el sistema de 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 el decimal tiene que ser coma y el del y el aquí dígito símbolo es coma y el símbolo para el primero tiene que ser punto tú lo abres y sacas de coma y lo pones en punto decimal ok y entonces apague y enciende el tc y ya debe aparecer la lo que tanto te preocupa así que ok resuelto respuesta vamos que acabó todavía estaba iniciando recién mi tc ok ok entonces señores vamos a mantener esta figura por el momento la indicación de acción de precio en las gráficas y ya después vamos a ir con el tiempo encontrando que otras soluciones podemos escalamiento maestro usted habla que siempre va poniendo de 500 en 500 no 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 clase privada para nadie nada de escalamiento pare de hacer el escalamiento cuando una posición está en negativa que tiene que hacer el operador cerrarla cerrarla escalamiento solamente es cuando la posición está ganando así a eso me refiero para no no te refieres a eso no lo especificaste tienes que tener mucho cuidado porque aquí estamos en las redes y en las redes hay que tener una cosa que se llama liabilities donde tú vives venezuela yo vivo en los estados unidos y aquí se llaman liabilities obligaciones legales que tienes que contraer no puedo estar tirando disparos porque yo no tengo tú no tienes extradición permitida en venezuela pero yo estoy en los estados unidos de américa ok y no puedo ser un payasito hablando bobería ok así que escalamiento ustedes no saben manejar escalamiento ya sé ya es claro cuando ustedes tienen la posición en pérdida no he conocido aquí a ningún cristiano en los últimos tres años que me haya traído una posición en pérdida y que sólo él lo haya sacado quien tiene que siempre intervenir para sacar la posición quien es el que siempre entonces no me hagan escalamiento con pérdida está prohibido hacer escalamiento con pérdida cierre ya escalamiento por ganancia y usted no puede estar en automático 500 500 no porque eso va a estar determinado por un factor que se llama como el precio está trabajando porque si yo estoy en una ruptura tengo que entrar suave con los escalamientos estoy en una condición especial como se llama en una anomalía y le tengo que meter con un bate así enorme al mercado pum entré con 17.000 acciones el otro día porque ayer no era para 3.000 ni 4.000 ni 9.000 y puedo negociar 32.000 acciones y empecé hace 2 años con Alcoa con un piso de 1.000 acciones máximos para ser negociada y he ido llevando esta cuenta a ese nivel así que hay momentos como ayer que pasó que todo el mundo le tuvo que hacer así mira pum no lo vieron miren Rafael Rafael está despierto todavía Rafael le metió un palo de 620 dólares y es una cuenta pequeñita y hoy como estuvo en mercado nada más pudo ganar 13 dólares ganar 13 dólares y ya miren vendiendo carros vendiendo carros y el hombre no hay cliente y mete un palito ahí él metió un palo manejando vigílame vigílame la posición creo que habló con con Daniel quiero para que le vigilar no sé qué hizo para cerrar esa posición manejando así que no 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 señores cuidado escalamiento tiene que tener un factor de flujo de caja un escalamiento en un swing positivo tiene que tener una consideración de flujo de caja y el flujo de caja es cuánto afecta mi costo pagado escalar indebidamente porque si yo estoy en 3666 abro en 3666 y para 3676 le meto 3000 acciones y empecé con 500 ¿dónde va a estar mi costo? allá arriba en 76 entonces ¿para qué hago eso? si yo lo que quiero tener es un diferencial entre mi costo y el precio del mercado tengo que mantenerme así que hay que tener mucho cuidado yo empiezo a hacer escalamiento masivo cuando avanzo 12 centavos no siempre digo 12 centavos ¿por qué siempre digo 12 centavos? porque yo abro scalping 6 contra 6 6 positivo 6 negativo ah duplica entonces que empiezo a poner ahí chin 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 a inyectar capital pero no ¿sabes cómo se resuelve eso? ¿cómo te llamas? Joaquín Joaquín háblame correctamente ¿Joaquín qué? tengo 23 Joaquín Joaquín Rodríguez ¿qué tiempo llevas en la escuela? un año ¿un año? ¿y qué te ha pasado un año con los con los escalamientos? no me ha sucedido que abro una posición pero el precio hace un un flash y y me aumenta no me da tiempo de escalar correctamente y no no háblame 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 en español abres una posición háblame no, no, no ¿qué posición? posición ginecostétrica un año largo por ejemplo ah, entonces miren les voy a hacer un cuento esto es una muchacha yo era vicedecano de la escuela de medicina de La Habana y ella llega embarazada y yo tuve que hacer rotaciones para anatomía patológica seis meses donde están las personas que hacen autopsia después tuve que hacer farmacología hasta que roté por ginecología y me acuerdo ese día llega esta niña que está embarazada una muchacha joven y el médico le dice vaya atrás y póngase en posición ginecostétrica cuando el hombre el médico llega atrás la muchacha estaba enrollada así todo como una pelota de carne y el que vivió en Cuba tiene que haber conocido esto FIA polaco en Cuba miren señores esto es el auto más pequeño que seres humanos hayan visto en el mundo ¿verdad José? ¿eh? el polaquito sí ajá y cuando el hombre llega atrás y le dice ¿y por qué usted está en esa posición? si yo le dije que se pusiera en posición ginecostétrica ah no ella le pregunta bueno profesor porque era un titular póngase en posición ginecostétrica y ella no entendía y dice ¿cómo es eso? ¿cómo lo haces con tu novio? ah y cuando llega atrás la muchacha estaba así todo que parecía una pelota de carne y cuando el hombre ¿pero por qué te pusiste así? dice porque usted me dijo que me pusiera como yo hago sexo con mi novio y yo hago sexo con mi novio dentro de un polaquito así que señores enfócate y háblame correctamente porque tú eres banquero de un año ¿estás dentro de un polaquito sí o no? vamos Joaquín estás dentro de un polaquito pareciera entonces lo que quiero es que me explique de qué estás hablando haces un largo ¿qué pasa? me ha pasado en cripto no importa en cualquier activo pasa abres un largo pongamos el ejemplo quiero hacer los escalamientos pero no 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 abres un largo ya empezamos contigo abrimos un largo dame un precio de entrada fíjero 90 90 ¿qué más? y entonces el precio salta en un con la volatilidad a 93 93 ¿qué más? y ya mi vela de salida 94 no me da suficiente margen para aumentar la posición y sacar buena ganancia porque eso pasa eso pasa eso pasa ya te entiendo a mí me pasa lo mismo o tú no ves las clases que yo hago a veces no me da tiempo escalar porque estás haciendo scalping con la monedita que estés trabajando estás haciendo scalping y sabes por qué te pasa porque te mandé un calculador para la bitcoin hace te mandé un calculador para la bitcoin que ya te saqué un ejemplo que es para cualquier activo bitcoin vamos a ver 18 de marzo y no lo uses 18 de marzo y no lo uses solamente tienes que poner aquí este es el máximo del día vamos a poner 69.500 67.200 y ya yo tengo el rango que tengo que calcular 2.300 se los mandé a ustedes muchos de ustedes lo han descargado lo están usando están usando mi formato que lo están que lo comparto ustedes tienen que mandarme una notificación a veces me mandan la notificación pero yo estoy haciendo bebé con mi esposa y no le puedo contestar tengo que esperar que yo termine con mi esposa yo no hago esas cosas rápidas yo me demoro cantidad así que tienen que esperar que yo termine ese tiempo mirar para la computadora y responderle y muchas veces de ustedes solicitan el fichero 30 minutos no ha pasado no le han de respuesta y cancelan la solicitud ay que interesados están necesito tiempo para tener mi vida privada también y aunque tenga 60 años me gustan hacer bebé así que tengo que tener un espacio para los bebés hay que limpiarlo para la pasita hay que cuidar a los bebés y yo te mandé eso y si tú no sacas los rangos tú sabes lo que pasa es que estás entrando incorrectamente porque que te cierre y no te dé tiempo de entrada es porque estás trabajando con acción de precios y no contra rango calculado si usted estuviera trabajando contra rango usted tiene una expansión intermedia y mínima y ahí entonces usted tiene tiempo para ir al baño hablar con tu novia no hacer bebé no se puede hacer bebé con una cripta abierta pero bueno entonces lo que quiero que te enfoques en esto esto no lo estás haciendo tú y cómo resolvemos esto como yo resuelvo esto voy a eliminar esta parte que aquí no hay nada esto no pertenece a nadie vamos a ver vamos a ver tengo que refresh vamos a ver tengo que eliminar así que esto es lo que esto es lo que lo que tienes que pensar bitcoin perfecto ahí está para qué fecha ninguna fecha ahí está nada esto no pertenece esto es para otros activos pero aquí ustedes tienen esto usted lo construye usted pone factor intermedio factor máximo 1035 1495 a ver de qué monedita sacamos un ejemplo de qué moneda estamos hablando tú vas a ver qué rápido sale esto solana ay santo cielo dame el precio amigo mío yo yo tengo solana delante de la pantalla dame el precio de solana dame el precio del máximo y mínimo de solana de hoy hola amor mío ¿qué te llamas? ¿el camión? ¿viene solo o hay que ir a buscar? él viene con el camión ahora ah viene con el camión a ver vamos porque yo le envié eso a ustedes y ustedes no le están prestando atención y bueno ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? si ustedes no están pensando en eso máximo vamos 185.32 y el mínimo 168.10 ¿ese del día? sí ahí tienes un intermedio de 7.75 y un intermedio de 11.19 ¿cómo no le puedes sacar dinero eso? entonces ¿cuál es el nivel de sobrecompra? tienes que poner aquí los datos vela por vela vela por vela completar cuando te completas te va a salir el número que hizo la nada donde estás comprado y vendido entonces lo pones acá ¿cuál es el máximo del día? máximo acá y ya te va a dar toda la respuesta pero tienes que hacerlo pero no lo haces y si tú no haces calculador eres hombre muerto no vas nunca a entender esto y si llevas un año me llevas llevas atrasado desde noviembre de 2022 el calculador está en pantalla no esto es la tarea que tienes que resolver ¿cómo aprenderlo? ahí hay miles de clases de calculador tienes que resolverlo porque eso lo hacemos todos los días y ya tú tienes que haber figured it out pero esto es lo que pasa contigo mira quiero que entiendas esto esta es la peor noticia que tiene tu interfase y voy a ponerte un ejemplo ese ejemplo nada más tu interfase es esto tu interfase es esto tu interfase es esto aquí tú tienes una parte de tu interfase que dice esto tú abres esta parte cuando tú entras que hablan de la escuela tú abres esta parte esta interfase y te va a salir aquí un video esa parte eso a ti te va a salir eso los live los videos las clases grabadas y quiero que hagas esto que bajes y vas a encontrar cuantas clases no has terminado de verlas y no quiero que las veas quiero que las escuche porque si tú nada más tienes menos del 10% de las clases terminadas hello hello no te preocupes en algún momento esto te va a capturar la vida siempre captura al operador la vida siempre captura al operador clases terminadas mira y cuántas clases no se han visto no 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 y yo hago con gentileza todos los días dos y tres clases donde decimos que tenemos ya cuatro mil setecientas trece clases más de once mil ochocientas horas grabadas entonces la pregunta mía por qué desde noviembre de dos mil veintidós tú has tenido acceso al calculador y no lo has hecho cuál es tu correo cuál es tu correo Joaquín vamos a ver Joaquín Rodríguez mira tu correo voy a copiarlo voy a copiar tu correo y voy para mi interfase la interfase AWS y voy a decirle que me diga todo lo que hay con ese correo con respecto a mí mira la interfase esto es lo único que he tenido de ti 2023 marzo usted jamás me ha solicitado el calculador no 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 corta camino mira aquí hay un elemento un elemento importante uno empieza acá y empieza a caminar y y y y yo quiero punto A al punto B es el punto directo pero no mala suerte este es el camino que tienes que hacer volver para llegar aquí yo sé que corta camino ahorra tiempo pero necesito que ustedes presten atención porque lo primero el común denominador de lo que hablas es uno solo alguien me puede decir el común denominador de lo que él habla cuál es el común denominador de todo lo que él está hablando vamos y tienes que aguantarte acá porque mister Ortigosa recibe una paliza todos los días ¿sabes por qué? porque el común denominador entre Ortigosa y Joaquín ¿cuál es? ¿cuál es el común denominador? dólares es dinero esto se trata de dinero se trata de dinero y ustedes están cometiendo errores básicos y están sufriendo porque no producen dinero hay operadores que aquí no han sufrido desde que empezaron a hacer dinero jamás porque no se arriesgan ¿está Rafael ahí? ¿está Rafael o ya se ha acostado a dormir? ¿está Rafael? mira Joaquín Rafael España estuvimos compartiendo en España con él ¿sabes con quién fue al restaurante? con su esposa ¿sabes lo que me hizo la esposa durante una hora y media? reclamarme por qué su marido no dormía no la atendía estaba todo el tiempo mirando la computadora eso su esposa me fue para arriba en Sevilla España yo no creo que lo que tú estás haciendo es correcto y ayer y ayer tengo otro alumno que su compañera le está cuestionando el tiempo que le dedica a estudiar pues tú eres un ejemplo y los que viven en la Argentina los que viven en países que tienen serios problemas económicos es un ejemplo de que tienen que soltar el pulmón pulmón en Cuba las personas cuando teníamos micro brigada porque ahora hay tanta limitación para las micro brigadas con todo el caos económico que le han creado a ese país micro brigada micro brigada brigada Cuba es una micro brigada en Cuba es una forma de ayudarse colectivamente imaginen y se construían estos edificios y hay una hay un estatus o sea hay una condición que se llama construir a pulmón sabe cuando yo digo a pulmón sabe lo que significa la expresión a pulmón aunque estoy hablando contigo sabes lo que es construir a pulmón sin sin recursos sin recursos no todas estas personas trabajan en empleo a tiempo completo y cuando salían tenían que venir aquí a construir su propia casa a pulmón a pulmón hombre a pulmón somos países pobres a pulmón ok a pulmón porque pintan maravillas para Venezuela pintan maravillas para Cuba pero bueno y porque no había esas maravillas antes no hay que hacer cambios pero no 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 lo acosen tanto no lo castiguen tanto y verán si falla el sistema de gobierno que tiene pero le hacen tanta trampa y tanta agresión financiera que no no falla es falla es falla es falla miren hoy el gobierno reportó una cifra para los estados unidos que me dejaron frío vamos a ver si encontramos esto vamos a abrir este estado ok vamos a buscar el mapa donde está el mapa el mapa muéstrame un mapa ahí Virginia este lugar ahí están todas las oficinas las banderas que levanta este país como libertades democracia derechos humanos ahí ahí está todo las oficinas principales de toda esta campaña mediática que genera el gobierno americano para el resto del mundo pero Virginia Virginia en este país hay cada 22 segundos 20 segundos una mujer violada ok mujer violada abusada 20 millones de mujeres son abusadas en los Estados Unidos cada año el 87% de los femicidios de las mujeres en los Estados Unidos es en su propio hogar pero lo que publicaron hoy de Virginia este es Virginia ¿no? lo que publicaron hoy de Virginia fue caótico es el lugar donde más asesinan a mujeres donde menos sus derechos humanos son respetados casi 5.000 mujeres en el 2023 5.000 mujeres señores el 31% de las mujeres en Virginia el 31% de las mujeres en Virginia reciben un abuso o maltrato en su vida o sea un tercio de las mujeres en Virginia desde que nacen hasta que mueren han recibido una agresión sexual o física y es un país que donde todo lo que habla de derechos humanos y de todo sale de aquí está muy enfocado en lo que pasa afuera pero lo que pasa aquí adentro nadie está hablando entonces usted es de Venezuela un país que es abusado las 24 horas del día entonces aquí tú tienes que tener en cuenta algo muy lógico estás fallando con el sistema el sistema no habla de eso que tú estás hablando eso es una parte del sistema el sistema habla de que todavía tú a mí no me has reclamado el calculador para la Bitcoin que es para cualquier activo solamente tienes que completar los datos poner los datos que van acá donde queda sobrecomprado y sobrevendido aquí sale nivel este dato va para acá te estoy dando una clase privada no tengo que hacer esto porque esto me cuesta mucha plata son las 6 y 51 y tú nunca más mandado ni un dólar para la escuela entonces usted sale acá todo y entonces usted calcula un rango y el rango te dice que no tienes que hacer nada de lo que estás haciendo te va a dar tiempo a hacer escalamiento pero si ustedes no hacen este calculador cuando llegues al cielo te van a poner dos opciones una puerta desconocida y una puerta conocida porque lo que usted está dejando de ganar está afectando su familia así que por ahora tu puerta está desconocida y hay que trabajar muy duro para ganar dinero para que mi hija disfrute de lo que disfruta su vida con 22 años la más pequeña su novio mi esposa mis otros hijos que tengo que tengan el disfrute y la garantía que no van a estar perdidos en este voraz mundo en esta jungla porque papá sabe muy bien que va para una puerta yo no voy a hacer a mí me tocó esta puerta no ya yo escogí mi puerta hace rato así que eso es lo que yo quiero que tú te pongas a pensar no muchas gracias póngate a trabajar eso todavía tú no me lo has solicitado y llegó aquí llegó aquí donde está vamos a buscarlo open market vamos a ver si fue por open market marzo 28 ahí está open market la versión la versión de la versión de excel muchos de ustedes no tienen 185 dólares para comprar microsoft office y yo puse una versión para que la pudieran ver en google sheet a través de mi programa que yo pago y nada más tienen que solicitarlo y yo se lo pruebo pero me tienen que dejar ir al baño de vez en cuando porque a veces recibo la notificación no sé dónde está en qué lugar está pero ahí está algo que dice algo que dice que tiene esta imagen que tiene esta imagen algo para tener en cuenta para tener en cuenta vamos a ver no sale por tener en cuenta pero bueno en una imagen aquí para tener en cuenta ustedes recibieron una notificación para 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 descargar carpeta piloto quiero usted esa radiografía fue antes de esto 3 este hecho miren miren esto miren esta notificación que le dije a usted 221 personas de 370 que tienen acceso a este canal la vieron nadie me preguntó qué significa en los Estados Unidos tenemos una condición que hay que esperar dos días para usar los fondos ya no la pusieron a un día significa que vamos a tener menos restricciones o la restricción va a durar menos para volver a usar los fondos nadie preguntó nada nadie preguntó nada vamos a buscar vamos a aparecer algo aquí para tener en cuenta tener en cuenta porque es un tener en cuenta alguien que haya descargado esa solicitud me puede decir dónde está alguien que haya calculado usando google sheet aquí está fue entregado marzo 28 ahí está lo abres y se descarga en google mira ya está actualizado acá los cambios que ellos hagan se quedan actualizados todo aquí está ya tú lo calculas no sé quién ha creado esto acá no sé cómo es por qué han hecho esto acá no lo sé por qué está esto acá vamos a ver alguien ha hecho modificaciones no no hagan modificaciones le pido que tengan acceso a los datos a los datos ya modificaron tantas las cosas que ya la destruyeron ya destruyeron esto ya destruyeron este formato alguien entró empezó a poner el número ahí y ya destruyó para todo el mundo el formato hijos de maltrato hijos de maltrato referencias no existen a ver vamos a ver 555 355 ya alguien borró ya alguien hizo una 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 ensuciada vamos a tratar de otra vez copiarla vamos a copiarla copiarla ya alguien la ensució ahí alguien la ensució alguien ya creó alguien ya creó vamos a ver cómo la elimino pero esto es parte de la práctica que ustedes tienen que tener hi 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 delete vamos a ver vamos a copiar copiar paste ahí está otra vez el calculador no lo destruyan señores porque lo destruyen para todos todo el resto de los alumnos no lo destruyan no hagan modificaciones no busquen descubrir vamos a ver si lo podemos eliminar vamos a ver no lo destruyan ahí está eso es todo lo que tienen que poner aquí los datos calcular cuál es el mínimo 655 355 a ver qué pasó aquí qué pasó aquí qué pasó aquí bueno voy a tratar de arreglarlo después pero eso es todo lo que tienen que hacer todo lo que tienen que hacer tienes que revisar tu interfase porque si tu interfase te dice que tú has visto muy poca clase no hay mucho que yo pueda hacer y ya me fui con 40 minutos para una clase privada que nada más tocaba a un alumno necesito que comprendan esto esto es gratuito para ustedes pero muy costoso para mí tienen que trabajar más duro porque hay algo que es común en todos ustedes dinero dinero el dinero no están haciendo dinero qué vamos a hacer señores se acabó la clase voy a transmitir la grabación para grabarla porque tiene voy a parar la pantalla este fue el cierre este fue ya el cierre del swing empezamos sobre las tres de la tarde pasadas las tres de la tarde esto fue a septiembre abril seis de la tarde de la tarde Psst, psst. 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 Estamos buscando encierre. No hay sonido. o sea no grave la voz para evitar estar distraído con una narrativa o sea no grave la voz para evitar estar distraído con una narrativa la voz para evitar estar distraído con una narrativa la voz para evitar estar distraído con una narrativa aquí estoy esperando la lápida reduzco el tamaño de la vela para tener la aproximación la ventaja más rápida para el cierre máximos inferiores mansos inferiores mansos superior mínimo inferior superior también así que tenemos seguimos avanzando pero ya 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 viene el cierre esta fue la anticipación calculamos que fuera a tomar el récord de abril 4 que fue 69 385 ya está cerrada la posición hace rato ahí 601 en la lápida la cerramos ahora vamos a mostrar toda la sucesión de los col que hicimos son los llamados que hicimos a los alumnos entonces vamos a mostrar todo esto y ya está lo mismo ahí está lo mismo está todo el reporte completo ahí está 5, 3 y 31 a las 3 y 31 reportamos que había una formación de triángulo ascendente para todos los promedios es inusual esta formación de triángulo ascendente donde los mínimos cada vez son más superiores pero hay un área común de máximos y así sucede para los triángulos descendentes el triángulo descendente este es el triángulo ascendente ok este es el triángulo descendente y este es el triángulo simétrico donde las velas hacen una construcción máximos máximos en una misma área y mínimos superiores hasta que se produce una ruptura mínimos en una área común máximos inferiores hasta que produce una ruptura aquí triángulos simétricos donde máximos y mínimos son el máximo bajando son inferiores y los mínimos son superiores hasta que produce esto es una situación de neutralidad y produce una ruptura o positiva o negativa y el operador no puede estar allá adentro tiene que esperar la ruptura positiva o negativa no puede estar allá adentro esperen la ruptura esto fue lo que hicimos a las 3 y 31 68 444 y terminamos en 69 601 para 1157 por bitcoin y ahí empieza a hacer ruptura 494 440 dólares más a las 6 de la tarde 6 y 23 ya tenemos 120 dólares ya tenemos 230 dólares 6 y 27 y ahí empezamos a contar ahí empezamos a contar cuánto va a durar este swing no hay en ningún promedio 30 ni hora tenemos una un conteo nuevo aquí hay uno uno dos tres y el cuarto hay interrupción del swing hay interrupción del swing tienen que calcular eso hay siempre una interrupción del swing en el en la cuarta vela siempre hay una interrupción así que aquí estamos buscando una interrupción del swing cuánto va a durar este swing viene la segunda vela la tercera vela ahí falta la cuarta vela esa es la que va a decidir le quedan 10 minutos a esa cuarta vela son las 7 y 4 ya viene la interrupción vela de 15 y ahí está la interrupción en la cuarta vela tiene este cálculo de tiempo tiene un nivel de error del 5% y ahí está Gracias. Gracias. El swing muy tempranamente, pero bueno, de eso se trata, de eso se trata, así que esto es lo que tenemos, no hay manera, no se enreden, busquen todas las rotaciones, el MACD y soporta cuatro velas, a la cuarta vela hay una interrupción del swing, así que, suerte señores, esto ahora lo voy a agregar a la clase, a la clase que se está retransmitiendo todos los fines de semana, espero que haya alguien, que alguien haya ganado, Rafael hizo algo, ganó 86, pero abandonó el swing a las 6 y 30 aproximadamente, ok, así que, suerte a todo, voy a pasar a la clase de retransmisión, vamos a pasar a la clase, vamos a revisar rápidamente al COA, Maestro, ¿va a compartir la nueva, con la modificación? Ya esta la modificamos, la compartimos, voy a volver a mandar. Ok, vamos grabando ya, vamos a ver que fue lo que traje desde el comienzo, aquí está, ok, vamos a mostrar esto. Señores, aquí está, ayer la publicamos, son 365 personas que tienen acceso al canal Clases en Vivo, ok, y solamente 191 personas vieron esta carpeta, ok, esto es una nueva carpeta, está haciendo, o sea, no es una cosa nueva en el área de trabajo nuestro, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, porque nos puede traer un cierto alivio para algunos operadores que están teniendo muchos problemas para ver el interior de la vela, ok, se llama, se llama, quiero test, es algo que quiero, me propuso, lo hemos hablado por muchos meses, que es eliminar la identidad de la vela, eliminar la identidad de la vela, observen la gráfica derecha, y aparecen los promedios, y si ustedes miran los promedios, no tienen que ir a ninguna universidad, para tomar resolución, en lo que debe hacer un operador, una rotación negativa, y mientras no se produzca, lo contrario, usted se mantiene abierto, en la posición, ahora creamos una condición, creamos una condición, que mantiene una gráfica, porque es indispensable, que el análisis no se pierda, porque no, no resuelve todas las dudas, es una herramienta, construye una idea, de la acción súbita, porque es el precio, es el básico elemental, es el básico, es la unidad básica, de cálculo, más rápida, que hay en el mercado, ok, es la unidad básica, más rápida, que hay en el mercado, es la inmediatez, de donde va cerrando, el precio, y eso nos da a nosotros, varias lecturas, que hay que ir ahora descubriendo, lecturas que, simplifican el trabajo, de búsqueda, que es lo que tenemos que encontrar, muy rápidamente, y que ustedes, se tienen que ir adaptando, porque aquí, no lo están entendiendo, a veces, muy claro, pero aquí te está diciendo, que el precio, está cerrando, por fuera, de las bandas, y eso es una, una acción, inmediata, del mercado, de rally, rally, ok, y tenemos que ir adaptándonos, cuando pasa esto, tenemos que ir adaptando, cuando dentro del mismo tiempo, de la vela, ella se pone flat, ya lo habíamos visto, con el promedio, de EMA 3, y el promedio de EMA 9, así que, aquí hay cosas, que hay que ir ahora, descubriendo, y construyendo, la memoria, para saber, porque es muerte súbita, es la acción súbita, del mercado, es lo más directo, de lo que el mercado, está, ofertando, y cerrando, negociando, es el, la inmediatez, del mercado, así que, hay que ir, adaptándose a ella, teniendo en cuenta, que cuando uno opera, tiene que operar, con los términos, que uno quiera, con los términos, que uno quiera, si va a ser scalping, velas pequeñas, si va a ser day trade, velas mayores, y debe mantener, flotando, esto, para que se pueda producir, una idea más, más clara, de cuánto, el operador, tiene que, controlar su ansiedad, por abrir, o su ansiedad, por cerrar, así que, necesito, que, que, las personas, que, que no hayan, descargado, esta carpeta, que la descarguen, que aprendan, a usarla, no la pueden, modificar, porque tiene, un algoritmo, ahí adentro, come carne, se lo lleva, todo por delante, ustedes creen, que está, dando, una información, y no está, ni cercana, mente, bien, la información, que está dando, y se ha hecho, es profeso, para, que no, sean tan, que, no quiero, que, si van a entrar, en este proyecto, entren siguiendo, las normas, de este proyecto, porque cuando, están tratando, de, de crear, su propia escuela, hay una sola cosa, que define, la escuela propia, de ustedes, y la, y esta, y que, la de ustedes, mientras no, de dinero, no puede ser, relevante señores, aquí no vinimos, a hacer trabajo, de campo, aquí no vinimos, a hacer trabajo, de investigación, aquí vinimos, a hacer análisis, técnico, y fundamentalista, ok, y es indispensable, que mantengamos, esa línea, de pensamiento, porque hay personas, que están desarrollando, líneas de investigación, que, no está dando dinero, Kero, y todavía, no han aprendido, a comprender, este negocio, no se desgasten, señores, véanlo así, no se desgasten, no se desgasten, enfóquense, en un tema, y después, cuando desarrollen, conocimiento, lo que hace Kero, él va evolucionando, él oye unas cosas, y va, y va, y va, y va, ok, así que necesito, que las personas, que no hayan, descargado, esta carpeta, que lo hagan señores, porque es una herramienta, que se tienen que ir, adaptando, a tenerla, a verla, a comprenderla, porque, esta alerta, cambió, mi mesa de trabajo, esta alerta, fue la que cambió, mi alerta de trabajo, es una alerta, que hago yo, contra los mercados, cuando hay ruptura, de bandas, los mercados, son muy sensibles, a las noticias, a veces, se producen noticias, en el mercado, que nos llegan a nosotros, muy tarde, así que, para aquellos, que estén trabajando, tienen que saber, que tienen que tener, el servicio, de DJ30, porque es, lo primero, que siente el mercado, el pulso del mercado, está ahí, el pulso del mercado, está ahí, lo que esté sucediendo, detrás de bambolina, ahí está, lo que esté sucediendo, ahí está, ruptura de banda, me llega la notificación, y tienen que saber, que tienen que buscarla, my profile, servicio, y es, tiempo real, don't jump, real time, hay muchos alumnos, que lo tienen, delay, delay, significa demorado, así que, tienen que comprender esto, llegaron las bailarinas, así que, no es necesario tener, si no se está haciendo operación, en tiempo real, si no la estás haciendo, esto no tiene necesidad, ok, así que, una alerta, del mercado, simple, despertó el dragón, ok, y me moví, muy rápidamente, muchos alumnos, se movieron rápidamente, el señor Rafael, se movió, Rafael está yendo muy bien, yo quiero que entiendan, es un vendedor de auto, y acaba de sacar, 620 dólares, en ese swing, con, 600 acciones, ok, 600 acciones, así que, Otigosa, pudo haber tenido, una, oportunidad, no sé si la usó, pero, necesito, que entiendan, hay que poner, al sistema, a trabajar, con las alertas, culturas, de banda, son, malas, o buenas, noticias, para el mercado, y todo el mundo, se mueve con ella, no importa, si eres, farmacológica, no importa, si eres, vendedor, de tubería, pero, todo el mundo, hace lo mismo, cuando hay, imparto, en los mercados, ok, así que, aquí se fue, un trillón, casi, tienen que verlo, es casi un trillón, lo que se fue ahí, contra el cierre, el día anterior, 526 mil, y contra la ruptura, 39,299, se fue, 38,579, 38,579, menos 39,299, se fueron, a ver, 38, 38, 38, 38,579, menos 39,299, se fueron, 720, billones, casi un trillón, no pueden, estar distraídos, porque ahí, es para tirar, la casa, por la ventana, para afuera, chum, algunos alumnos, lo pudieron, aprovechar, Rafael, es un vendedor, de auto, que puede interactuar, cuando no hay un cliente, en el piso, ok, y esta operación, la hizo, conduciendo, ok, así que, necesito que, que para aquellos, que tienen, más capacidad financiera, pongan, el sistema, a trabajar, porque todos los días, hay una variante, que hay que usar, hoy es esta variante, mañana es la otra variante, hay que estar, preparándose para hacer esto, porque hoy, todo el mundo, hubiera hecho, el dinero, al cierre, espectacular cierre, porque este, espectacular, se tragaron, 17,000, acciones, mía, ok, es mucho swing, lo que he ganado, en esta semana, y duplicado, lo que he ganado, en esta semana, solamente con Alcoa, me llevé, 2,000 dólares, en Bitcoin, todo, ha sido, vigilando, este, índice, que tiene que estar, en esa pantalla, que está aquí, a la derecha, inmovible, incambiable, y nada más tiene, alertas contra banda, el mercado, el mercado accionario, nunca se sale, de las bandas, ustedes saben muy bien, son 30 empresas, muy sofisticadas, ahí cualquier oportunidad, es ajustada, muy rápidamente, cualquier oportunidad, es ajustada, muy rápidamente, aquí, ya tenemos cámaras, ok, ya empezamos señores, hoy es abril 8, 3 y 54, vamos a, a tocar varios temas, vamos a, a tocar varios temas, lo primero, que quiero tocar, porque a veces, a veces, las personas, son muy, inocentes, yo voy a mostrar, el telegram, de la escuela, y ustedes, ven ahí, la imagen, que ustedes tienen, en él, en el, en las cuentas, y así, como yo lo hago, por ejemplo, cuando yo tengo, un alumno nuevo, yo hago así, vamos a ver, si logro, abrirse esta página, no se abre, vamos a abrirla acá, vamos a ver, si se abre la imagen, vamos a ver, así como hago yo, yo salvo, la imagen de ustedes, ok, yo salvo, la imagen de ustedes, y cuando, cargo el sistema, digo, que, la foto, que ponga, déjame, aquí voy a usar, la de Ortigosa, que es una persona, que da información, para ustedes, yo hago así, y le digo, set profile photo, y digo, set profile photo, y pongo la foto, hago, set profile photo, y toda la foto, está marcada, no es un buen ejemplo, la foto que estoy usando, pero, set, y marco esta foto, cuando hago set, nadie la puede cambiar, y si alguien la cambia, alguien clona mi cuenta, no van a poder clonar, todo igual, va a perder tamaño la foto, y ustedes se van a dar cuenta, que alguien intervino, y clonó tu cuenta, pero esto es lo más, ay caramba, no estoy grabando, tienen que ayudarme, porque esto debe ser, para todas las personas, porque todos los días, tengo esta dinámica, grabando otra vez, como decía ahorita, yo voy a copiar Rafael, Rafael me envía la foto, y voy a salvarlo, y salvo la foto de Rafael, y cuando hago su profile, le digo a él, le sugiero, usa esta foto, no, no hago eso, set profile photo, y escojo la foto, la foto de Rafael, y esa foto, si la clonan, es imposible, que clonen tu propia foto, que tú propones, esa no se la pueden robar, ok, y ya, pero esto es lo que le está pasando, a todo el mundo, a nivel global, a nivel global, esto es lo que ustedes, no tienen, conciencia, se necesita nada más, se necesita nada más, un HTLM, un mensaje, de cualquier, que le envían a ustedes, por correo, y que ustedes, son curiosos, y quieren ver, de qué están hablando, para que le manden un gusanito, el gusanito se instala en la máquina, y cuando ustedes, están dormidos, encienden la máquina, y crean un subdirectorio, oculto, y controlan la máquina, de forma remota, y aquí guardan, en su máquina, la persona que está controlando su máquina, está en Alemania, o en Bulgaria, o en Singapur, o en Macao, o en Nigeria, y ahí van a guardarle, en su máquina, pornografía, infantil, y ustedes, no van a poder evitarlo, y no hay nada, que ver con virus, no, alguien entró, y tomó control, de tu máquina, y ustedes, no se dieron cuenta, nunca, cuando, a través del mismo, correo electrónico, Gmail, o Hotmail, o Yahoo, que son basura, le mandan un gusanito, toman control de la máquina, y alguien le instala, de forma, que no lo van a encontrar, con el Windows Explorer, nunca, a no ser, que sepan, hacerlo, le van a enviar, un control remoto, y donde, donde ustedes, piensan, que hay santidad, e inocencia, hay cuatro millones, de imágenes, de niños, teniendo sexo, con adultos, o entre ellos, de alguna manera, siempre pasa lo mismo, queman, la máquina suya, viene la policía, les abre la puerta, les rompe la puerta, se llevan la computadora, y su computadora, está llena, de pornografía infantil, porque ustedes, aquí están siendo, muy inocentes, crean correo electrónico, sin la foto correcta, sin la identidad, correcta, sin un correo, que respalde, sin una segunda verificación, todas sus máquinas, están expuestas, a veces, me comunico, con alumnos, sin yo tener, un super software, puedo ver, todo lo que tienen, en sus máquinas, así que, sean responsables, cuidadosos, porque ese es, el peor escenario, el otro es que entro, y me robo la información, de todo lo que ustedes tienen, tarjeta de crédito, título de auto, título de casa, toda la información, y ustedes creen, viviendo en los Estados Unidos, que todo está seguro, y después viene alguien, le toca la puerta, y contra la propiedad, que compraron, sacaron una segunda hipoteca, y ustedes, no lo supieron nunca, o ya pagaron la casa, y sacaron una hipoteca, y vendieron la casa, y ustedes viviendo, en la casa de alguien, y señores, no van a poder resolver eso, nunca van a poder encontrar un abogado, que lo saque de ese problema, muy típico, en el sur de la Florida, Miami, y en especial Tampa, así que ustedes tienen que, proteger las cuentas, de una manera, profesional, un password, un password, o sea, un código de seguridad, grande, los códigos de seguridad, más fuertes, que existen en el mundo, son aquellos, que son frases, el cielo, es azul, arroba, 5585, las frases, son las más difíciles, de estructural, no pongan información, del nombre, ni de la fecha de nacimiento, no hagan eso, todo eso se puede, pero las frases, son las más difíciles, de estructural, y romper, el vecino, es feo, arroba, 85, underscore, ahí, no hay manera, de estructurar eso, tienen que pasar, mucho trabajo, y que pasa, viene el concepto, para que voy a estar, tres días, diez días, tratando de romper, el código de esta máquina, si hay otro, que está más fácil, y abandonan su máquina, entonces, después que entran ahí, agregan, segunda, verificación, que puede ser, un mensaje a tu celular, o una aplicación, que da un código, cada 15 segundos, y usted pone el código, o una verificación, del número, por mensaje de texto, no me gusta, esa versión, porque si clonan, su celular, ya lo tienen, todo conseguido, y a nosotros, nos clonaron, las cuentas, en el 2023, creo que fue, 2022, de forma remota, en Colombia, a través del señor, Cristian Trujillo, tomaron control, de su máquina, su máquina, tenía todos, los pajuos, de la escuela, porque además, todos los días, me encuentro, alumnos acá, que tienen, spreadsheet, o sea, estas cosas de Excel, con todos los datos, pajuos de estos, no señores, miren, esto es un librito, de pajuos, no tiene, cable, para conectarlo, a ninguna computadora, no sean tan inocentes, porque lo peor, que le pueda pasar, no es que le roben, el dinero, sino que usen, su disco duro, para guardar, pornografía infantil, así que presten atención, porque no puedo, estar con la interfase, por debajo del 30%, uso una interfase, que tiene, grado de, de, de verificación, muy fuerte, ok, y necesito, tener, protegido, el acceso, a mi máquina, porque cuando estoy, con ustedes conectado, estoy abriendo, mi máquina, a ustedes, a ustedes, alguien, no está escuchando, lo que estoy diciendo, alguien, no ha escuchado, lo que estoy diciendo, Otigosa, da mi referencia, se escucha, no se escucha, se escucha todo, perfecto, ok, tienes eco, en tu micrófono, resuelve eso, así que, ustedes, tienen que tener, mucho cuidado, esta identidad, esto que está ahí, esto que está ahí, tienen que, que protegerlo, porque esa es su cara, si usan esta cara, como Orlando Pérez, que no se distingue, usted, nunca va a saber, cuando toman control, de su, de su correo, tiene que ser, de una manera, que ustedes puedan, identificar, que hubo un cambio, ok, un cambio, esta Martin Crestia, que tiene todo el pecho, esas son las que más rápido, se roban, la que muestran el torso, porque se puede modificar, esta Oscar Pereira, es imposible de modificar, Orlando Gámez, muy fácil de tomar, control de esa cuenta, Ramón Mosca, muy fuerte, Sergio Aranda, muy fuerte, Tamí Vega, muy fuerte, Xavier, muy fuerte, Yus, Yusinder Leiva, muy lejos, la imagen de la cara, puedo copiarla, instalarla, robar un poco de espacio, y tú no te das cuenta, donde hubo el cambio, en la foto, ustedes tienen que tener, mucho cuidado, con estos señores, mucho cuidado, así que, eso es una pausa, que hice, voy ahora, a tocar un tema, vamos a tocar temas, como por ejemplo, vincular, el TC, vincular, el TC, con, con su, internet, explorer, con su correo, muchos alumnos, cambian, el correo electrónico, en el TC, por las razones, que sean, o porque, abrieron, hicieron log up, y esto es lo que pasa, cuando ustedes tienen, cuando ustedes están, instalando, estas carpetas, vamos a imaginar, que estoy instalando, la carpeta que dice, carpeta vertical, y cuando ustedes, abren, carpeta vertical, un momentico, cuando ustedes, abren, carpeta vertical, ustedes, cualquier carpeta, que ustedes carguen, se abre esta página, no hagan esto, nunca, hagan esto, nunca, hagan eso, nunca, abran una página, un HTLM, y lo dejen ahí, para eso está, mansimizar, nunca lo hagan, nunca, no trabajen, de esta manera señores, porque aquí, están mutilando, información que es valiosa, y muchos alumnos, que no puedo, que no entiendo, que no esto, y abren la mitad, de la página, no hagan eso, así que lo primero, cuando ustedes descargan, tienen que verificar, si aquí, está su nombre, ok, si ahí, está su nombre, si no está su nombre, o no está, no hay nada, ustedes, entran, y sign out, y vuelven a hacer, sign in, con ella misma, porque quien, esté aquí, va a estar vinculado, con la cuenta, del TC, va a estar vinculado, con esto, ok, vinculado, este correo, tiene que estar, vinculado ahí, tiene que estar ahí, editar mi profile, y ahí está todo, correo electrónico, la dirección, para el correo, americano, que estén usando, no necesariamente, es la dirección, de la casa, no necesariamente, ustedes pueden usar ahí, una dirección, de referencia, no necesariamente, tienen, nadie me va a encontrar, en esta dirección, esto es una dirección, para correo, para recibir el correo, postal, exclusivamente, ok, tienen que proteger, la identidad, de ustedes señores, en el sentido, de que ustedes, no les hackeen, la cuenta, pero cuando, abran un enlace, tienen que unir, el enlace, del TC, con esto, cuando ustedes, están con el TC, el 90% de ustedes, tienen el TC así, help, my profile, y no tienen, validado, su correo, si no validan, que es tocar, una cosa que dice aquí, send code, le mandan, un código, de siete letras, lo ponen en una cajita, y después ponen, una cosa que es blanca, un mensaje que es en blanco, submit, si no verifican, este correo, lo más probable, es que esto, no se una, con nadie, y aparezcan, alumnos, que un día de pronto, perdieron todo, en el TC, cualquier inconveniente, que una persona, reciba en el TC, tiene una condición, final, esto, historia de trabajo, lo abren, y ella va salvando, cada hora, para aquellos, que son nuevos, hacen así, save backup, y hace una salva, y hoy amaneció, esto un poco, fuera de las pantallas, yo restauro, aquella, hora, aquel día, que estaba funcionando bien, ok, así que necesito, porque esto fue una, 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 un conglomerado, de alumnos, este fin de semana, perdido, con estos temas, la compañía TC, tuvo caído el sistema, el fin de semana, así que muchos alumnos, encontraron problemas, de conexiones, entre, ficheros, alumnos que amanecieron, sin las carpetas, instaladas, restauren, ok, así que, tocado ese tema, arcoa calculador, vínculo, website, hackear, así que vamos a hacer una pausa, con esta parte de la clase, indispensable, porque me llegan muchos mensajes, y estoy gastando, mucha plata, en trabajo, que no debo estar haciendo, ok, vamos a, a revisar, bitcoin, vamos a revisar, bitcoin, dogecoin, y alcoa, con su calculador, ok, así que vamos a empezar, por bitcoin, vamos a ver, que fue lo que nos tomó, el fin de semana, así que, vamos a traer, las gráficas, y vamos a ubicar, lo que tenemos en pantalla, y quiero indicar, que esto fue, una referencia, de ruptura, de la semana pasada, que yo nunca elimino, mis rupturas, nunca quedan eliminadas, ni esta, que fue la del sábado, miren donde yo estaba operando el sábado, ok, y miren por donde vamos ya, así que, y antes de eso, miren de donde veníamos, miren de donde veníamos, ruptura, este fue ruptura, del sábado, y, y los máximos históricos, ruptura, contra los máximos históricos, nivel previo, ok, yo saqué mucha plata, mucha plata señores, hubo alumnos, que sacaron mucha plata también, para el tamaño de la cuenta que tienen, sacaron mucha plata, muchos otros alumnos, no me reportaron nada, así que no tengo idea, que pudieron hacer, ok, así que vamos a revisar, que fue lo que pasó con la bitcoin, vamos a ver primero, los datos que, que tengo, clases en vivo, vamos a ver, que fue todo, lo que hicimos con, bitcoin, el fin de semana, vamos a ver, esto es abril 6, abril 6, fue el, que día fue abril 6, abril 6, que día fue, que día fue abril 6, el viernes, el viernes, el viernes, abril 6, abril 6, no, el sábado, 7 y 8, el sábado, ok, ok, recuerden, que mostramos, un, hay un, un alumno, que hizo un tutorial, de cómo instalar, el TC, de forma normal, no la versión, de celular, que tiene la compañía, sino, el TC, de forma normal, en el celular, que se vea igualito, que en una computadora, ok, que se vea igualito, con todas las gráficas, y todo, el monstruo, una de las carpetas, que es gráfica de 4, no tienen que estar trabajando, con la gráfica de 4, pueden ponerla vertical, así que, esto es algo, que tienen que ver, así que esto fue lo que, teníamos en el, el viernes, el sábado, vamos a ver, que día es este, sábado 10 de y 30 de la mañana, creo que fue, vamos a ver, el día 7, estoy tratando, de reconstruir, el día 7, vamos a ver, el día 7, el día 7, el día 7, aquí, apertura, vamos a ver, si son, es la operación que hicimos, y es esta, la operación que hicimos, así que, hay algo, que es importante, dejar claro, yo trabajo de, yo uso un modelo de trabajo, que es, un modelo vinculante, yo estoy siempre, vinculado al trabajo, yo, cuando me alejo, de mi oficina, todos los televisores, que hay alrededor, de la casa, están conectados, con mi servidor, y aquí, y si mi familia, está viendo televisión, en el living, ellos cambian de canal, y ven su televisión, pero tan pronto, salen de la televisión, pasan por el, el htm, o el, el usb port, o el, el htm1, número 1, ok, y me cambian el teléfono, donde quiera que yo me mueva, si yo me voy en la calle, me llevo una tableta, que tiene servicio, de internet, donde quiera que voy, voy para el baño, voy con mi tableta, y manejo, todas las alertas posibles, yo creo que habré puesto, más de 150 alertas, durante todo el fin de semana, hasta hacer un ratico, alerta todo el tiempo, todavía no sé, por qué, antigosa hoy, no usó una sola alerta, ok, antigosa, hoy tú tampoco, pusiste una sola alerta, en el tc, y tenías que haber puesto, por lo menos, cuatro de ellas, para el coa, y no es, y no se trata de scalping, o day trade, no tienes oportunidad, con day trade, no la tienes, la manera, que tú resuelves, que hoy vuelves, a tener un día negativo, es que pares, de practicar, con dinero real, porque cuando tú, usabas el simulador, usted tenía, una eficiencia, superior al 70%, para de practicar, con dinero real, porque lo que, estás haciendo ahora, cada día tomas una, cada día, quieres tomar, un cambio diferente, de negocio, y yo no creo, en esperanza, yo no creo, en esperanza, yo creo, en planes, yo hago plan, para todo, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a estructurar, pero no hay, una apertura, en ningún antiguo, que no empieces, por scalping, así que, es un muy mal plan, abandonar el scalping, muy mal plan, uno abre, y uno, primero que tiene que hacer, es proteger, la apertura, uno no controla, eso que está allá de mí, así que ahí, era claro, que había que hacer, 28, alertas, hay que hacer, 28 alertas ahí, así que, es, así sencillo, y la primera alerta, que yo hice, con, Bitcoin, donde estuvo, quien me ayuda, la primera alerta, vamos, 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 que no tienes, experiencias con alertas, donde harías tú, la primera alerta ahí, vamos a ver, enfócate bien, mira bien las tres gráficas, donde harías, alertas, no hay ningún rango construido, mirando eso, donde harías alertas, EMA 50, porque tiene que pensar en EMA 50, donde estaría, cuál es el básico ahí fundamental, ya estoy viendo, que la derecha tiene un rango, que tiene dos interpretaciones, esto es un mercado alcista, y los mercados alcistas, tienen que buscar, cada mayor es máximo, y si no lo busca, es porque va a haber, ruptura, ahí yo entré en un corto, Rafael me dice, me voy en largo, no, yo aquí voy a hacer un corto primero, porque, la lectura del operador, tiene que ser, y por qué no está avanzando, y por qué no está avanzando, y yo lo primero que hago, es pensar, no está avanzando, entonces, va a haber un retroceso, ok, porque tengo que mirar, tienen que apagar el micrófono, tengo que mirar, esto, es un tiempo, es una anticipación, es una condición, yo primero, tengo que tener un pensamiento, de ese tipo, así que, ¿dónde yo estaría, haciendo la alerta, vamos Fidel Cordero, abre micrófono, y habla, y Diana, y habla, y Gastón, hablen, no dejen a Autigoza solo, ¿dónde yo tendría, que construir, las alertas, mirando esta gráfica? En EMA 9 maestro, a ver, por qué tengo que, por qué tengo que, enfocarme en EMA 9, vamos a ver, ¿dónde yo debo, abrir las primeras alertas? Vamos a ver, por qué tengo que mirar EMA 20, ha estado por debajo de EMA 20, cuatro veces, y dos veces arriba, así que yo me hubiera vuelto loco ahí, a ver, ¿dónde yo tendría, que construir alertas? alertas que son alertas que se ajustan por sí mismos, porque uno abre alertas contra indicadores de promedios, no voy a construir, no voy a construir una alerta por una línea que queda ahí, tácita, voy a construir una alerta contra 43, 43, y 41, 41, no, los promedios se ajustan y cambian, así que voy a alertas dinámicas, no lo están anotando, perfecto, nadie sabe responder esto, no lo van a memorizar mañana ya, son alertas dinámicas, multidinámicas, que te da GoCharting, y te da Coinbase, y te da TC, pero como no la desarrollan nunca, ni para practicar, ustedes llegan hoy y no logran entender, ¿dónde empiezo a trabajar? a ver, ¿dónde yo debo producir alertas iniciales? ¿contra quién? vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos acá, porque no son alertas dinámicas, vamos a enfocarnos acá, sería la primera rotación, tres contra nueve, a ver, ¿por qué? no hay alertas de ese tipo, que sean válidas, contra los promedios mayores, los promedios mayores, ¿cuál es el promedio mayor ahí? EMA 50, vamos a decir que EMA 50, es un promedio mayor, por el tamaño, pero hay uno más grande, que él todavía, que controla más todo, porque EMA 50, voy a poner una alerta en EMA 50 acá, pero EMA 50 está en otro nivel acá, y está en otro nivel acá, así que no es válido, EMA 50, ¿qué yo debo pensar? yo tengo este, yo tengo esto, yo quiero que ustedes entiendan, Brotón llega a aprender, este negocio de las criptos, que llevo dos años, tratando de convencerlo, que ponga 500 dólares, en una cuenta de cripto, y él, este fin de semana, desde ayer, a la fecha, Brotón hubiera hecho, entre 8 a 12 mil dólares, porque, se fueron 3 mil dólares, de precio, y nadie le metió mano a esto, así que yo quiero que entiendan, por qué ustedes, están teniendo, muy baja actividad, y otros, la tienen toda controlada, así que, donde yo, donde yo construido, el primer básico, de alertas, yo llego, y me siento, son las 10 y 27, y ya yo digo, voy a poner alertas, aquí, 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 y que son dinámicas, a ver, ¿dónde voy? ¿dónde voy? ¿contra quién? EMA 20, ¿por qué EMA 20? porque ahí se determina, si el mercado, ya te lo expliqué ya, no te mueras con EMA 20, ¿qué ha pasado? y no hubieras hecho, un dólar, lo hubieras perdido todo, porque con EMA 20, no se negocia, ¿qué haces poniendo EMA 20, como alerta básica? Hemos hablado toda la vida, que EMA 20, cuando usted llega a EMA 20, usted no negocia EMA 20, ¿por qué hace eso? No importa, miren EMA, son velas de 15, velas de 30, usted no negocia EMA 20, ¿por qué tengo que poner alerta EMA 20? A ver, ¿canal de precio? Yo no quiero construir un canal de precio, porque ese canal de precio es fijo, escuchen, memoricen, por eso si ustedes no anotan, ustedes ahorita ya no memorizaron esto, lo primero que le dije, lo primero que le dije es que ustedes tenían que abrir alertas con indicadores de promedios dinámicos, y ya me están poniendo una línea ahí ya, Capitán, yo veo que está en zona de expansión en el longer time frame, a ver, expansión, estamos en área de expansión en hora, eso es lo que tú estás hablando, sí, señor, ok, ¿dónde yo pongo la alerta? Porque fui el único, el único, mire, mire, mire señores, yo tengo un buscador, como lo tienen todas las personas, todo lo que está está informando lo que se está informando sobre lo que sea yo fui el único que publicó la cultura si alguien encontró un hashtag de ruptura que me lo enseñe porque nadie más publicó la cultura porque voy a negociar promedio 9 yo quiero que ustedes miren 5 de la mañana y aquí son las 10 y 27 como voy a negociar ema 9 maestro siempre se ponen alertas en el más 200 olvídate de más 200 no tiene no tienes el más 200 por ninguna parte porque va a pasar por qué me vas a traer el más 200 dame un minutico por qué me van a traer el más 200 si el más 200 vale 68 mil y el precio está en 69 mil por qué van a traer el más 200 ahora en tema 3 contra el máximo y por qué más 3 con el máximo intenta poner una letra y el más 3 con el máximo para que tú veas lo que va a pasar ok pero por qué yo voy a poner una letra contra el más 50 y si tengo 3 en más 50 diferentes contra cual el sistema el sistema se queda el sistema se queda si mira qué hago tengo 2600 en más 50 en 2600 promedio ya te dije ya te dije que no voy a usar donde yo uso rupturas acá para poder entender que el mercado esté haciendo algo fuera de lo común porque para qué yo quiero ser rupturas internas todo el mundo aquí está colisionando todo el mundo está colisionando porque tengo que meterme allá adentro para encontrar una cultura escúchame escúchame tienes que anotar ahora mismo anota eso que te voy a decir porque esta es la tercera vez que lo digo y vamos a llegar a las 9 de la noche aquí hablando de lo mismo son alertas dinámicas contra promedio y ya me estás metiendo otra vez otra vez una línea un esto elimina eso del pensamiento no puedo hablar de esto nada fijo porque cambia capitán te vas a brillar por las sombras la que la sombra la que maestro déme un minutico déme un minutico que hay un colega hablando y no se entiende lo que está diciendo la dice brotón que dice brotón que está brillando por los promedios con la sombra que sombra la parabólica no 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 para nada no puedo manejar alertas contra parabólicas esos son misceláneos por eso es cuando la próxima vela me abra el máximo y apertura por debajo del 50 y por qué si no estoy haciendo scalping si yo no quiero yo no quiero ser corto ok yo no quiero ser corto aquí estoy aquí dice corto pero yo no quiero ser corto lo primero que yo llego a las 10 y 27 es establecer un plan de negocio si hace esto voy aquí completo si hace lo otro voy a hacerlo completo donde establece está por encima de ma3 con una alerta a ver 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 no me toquen nada ahí adentro tú no puedes poner nada ahí adentro de ma3 está vinculada a ma20 y ustedes van a tener unos dos millones de alertas si ustedes hacen eso ahí yo nada más quiero una sola alerta del sistema y el sistema contra las bandas del bollinger entonces a las bandas del bollinger las bandas del bollinger señores y aquí no hay duda esto es un rango esto es un rango dice 69 503 69 222 zona zombie eso es lo que está haciendo el sistema el sistema lleva ya mucho tiempo construyendo un área y por supuesto los promedios menores van a tener el espacio de negocio reducido y yo quiero que alguien me explique por qué nadie puso alerta sobre ruptura y la semana pasada y yo quiero que pares de practicar con dinero real ya llegaste al límite ya el límite que no logras explicar no vas a poder producir un dólar ni mañana ni pasado mañana ¿por qué? porque estás dentro del hueco y en el hueco cuando una persona cierra una semana un día con pérdida y acumula la semana con pérdida y ya vas para el primer mes de pérdida el operador no sale de ese espacio ya tú no crees yo te digo a ti o sea que tú te llamas Raúl Valdés y tú te lo crees ya el operador llega a un tal punto que duda de todo que no se atreve a hacer nada para de practicar con dolores vaya al sistema pero úselo haga línea de ruptura y tú vas a ver que tu ansiedad y tu la cantidad de cosas que no, 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 no tú bájate tú sabes que te va a sobrar tiempo de poner línea de ruptura rango alerta aquí alerta allá todavía no entiendo como tú no hayas tú no tienes tú no me puedes manejar tú no me puedes decir hoy que en los últimos 30 días tú hayas hecho un dibujo en la gráfica entonces vuelve otra vez a donde tú estabas que todos los días Otigosa ganaba dinero vuelve a donde tú estabas lo que tú estuviste haciendo por meses en un ratito cada mañana vuelve a sacar para afuera tú no cambiabas tanto tú tenías tiempo vuelve otra vez no me toque más la cuenta en el dólar porque ahorita no va a ser posible recuperar la pérdida que tiene ahorita se va a hacer imposible yo te digo yo maneje más dinero que tú y produzco un promedio de entre 170 y 220 dólares con 500 acciones hasta siete entradas de scalping yo he fallado yo he fallado hasta siete entradas cuando estoy en ese espacio de rango porque yo siempre me preparo con el mismo modelo de trabajo y si yo empiezo con 500 y tú empiezas con 50 como tú llegas a 120 y yo llego a 185 entonces tú no estás cerrando 6 centavos tú estás cerrando 23 centavos en pérdida así que ya tienes que parar eso ya yo te lo recomiendo porque ya tú no tienes espacio para más nada yo te lo estoy diciendo llevo 39 años haciendo esto y cada vez que un operador hace lo que tú estás haciendo no sale de ahí Cos Cameron también te lo dijo empiezas a perder para al simulador otra vez Michael Brito al simulador al simulador online academia al simulador todo el mundo te manda al simulador porque has perdido la identidad de lo que tienes que hacer no logras identificar nada y lo primero que no logras identificar es que había que ser alerta dinámicas contra estos promedios que se mueven y que cualquier ruptura teniendo en cuenta esta esta historia que llevamos desde las 9 pm señores 12 horas así no había que ser científico de esto se sabía que lo que venía venía así que yo necesito que comprendan la semana pasada cuando me llevé 720 billones de dólares en caída con alcohol lo único que hice fue rupturas de bandas porque el mercado siempre hace lo mismo ruptura sideline ruptura sideline le puse aquí un video de un señor que decía bull bear sideline no tienen que no tienen no me no vuelvan con la historia de que va a haber ciclones en la florida porque lo hay todos los años eso no se llama anticipación ok no hay anticipación no hay un tornado en la en texas o no eso siempre hay ahí esto es lo que sucede en el mercado todos los días todos los días sucede esto todos los días todos los días sucede esto así que lo único que tenía que hacer el mercado era ver qué pasaba con esta ruptura porque aquí estaba el área de negocio permitida en las últimas 12 horas así que esto fue lo que pasó son las 10 y 27 estoy tratando de reconstruir esto 10 y 27 voy a empezar a notar 10 y 27 que teníamos 10 y 27 a mí me duele todo este lado del cuello porque no he parado de trabajar no he parado de trabajar no he parado de trabajar he tenido mucho mucho trabajo este fin de semana en todas las áreas no disfruté un solo minuto me fui a comer y a gastar dinero después muy buen lugar para gastar dinero así que esto fue la apertura mi primer alerta que pongo 10 y 27 y ahí empiezo ya a poner notas 10 y 30 15 minutos rotación de parabólica así que estoy no puedo estar pensando que va a ser una ruptura positiva estoy en el mínimo estoy en el mínimo de la ruptura tengo que darle ventaja a alguien no le puedo dar ventaja a los largos y miren lo que hace miren miren lo que hace mmm 10 y 43 10 y 43 10 y 51 cierre así que 10 y 52 ruptura a apertura establezco mi ruptura establezco mi ruptura a apertura yo establezco mi ruptura a apertura ruptura a apertura 10 y 54 y tan pronto se produce ruptura a apertura lo primero que yo hago es buscar que Máximos históricos Máximos históricos Eso tenías que haberlo visto hoy Porque sucedió hoy Tres veces Contra tu rango calculado Cinco minutos Cambio de 15 a 5 ¿Por qué? ¿Por qué cambio la vela de 15 a 5? ¿Por qué bajo los promedios? Para ver la triada Vamos a enfocarnos ahí ¿Por qué bajo los promedios? Por la volatilidad ¿Por qué bajo los promedios? Miren bien ¿Por qué bajo los promedios? Porque el mercado está muy sobrecomprado Muy sobrecomprado ¿Qué puede estar avanzando? ¿Qué puede estar avanzando? Esto está excedido Excedido Así que esto me va a tener que dar Un cierre inminente Porque va a reducir El exceso Este exceso que hay Contra las bandas Esta área no permitida Me la va La voy a perder Así que tengo que buscar Rápidamente el promedio inferior Para encontrar una anticipación ¿Qué anticipación estoy teniendo? Ya esta gráfica Tiene El indicador de ¿Dónde está cerrando? Acción de precio Se puso en el canal De la clase en vivo Para que lo tengan ¿Ok? Y agregué Una condición de volumen Acá Para que no estén tan distraídos Allá abajo Porque apenas Logran salir Del área De la gráfica central Así que Runtura 10 y 56 ¿Por qué no cierro ahí? Porque sigue cerrando Por encima de Matriz A ver ¿Por qué no cierro ahí? Porque sigue cerrando Por encima de Matriz Porque sigue cerrando Por encima de Matriz ¿En dónde? En las 5 minutos En las 3 velas Sigue cerrando Por encima de Matriz ¿Y qué más? Máximo superior Al anterior Y mínimo superior Máximo superior Al anterior Mínimo superior Al anterior ¿Qué más? En 5 minutos Se está haciendo La cara positiva De la vela En 5 minutos Se está haciendo La cara Positiva De la vela No No hagan eso Por el Matriz La rotación Olvídate del Matriz Matriz se me agotó acá El Matriz Se me agotó acá Las parabólicas Están en zona Olvídate Las parabólicas No van a ayudarte mucho Esto es un micelar Por la sucesión Por la sucesión Que estaba marcando En las temporidades siguientes Ok Hay una sucesión Que está marcando Las temporidades superiores ¿Pero qué está pasando En las temporidades superiores? Está iniciando El swing Con el MSD Vamos a ver Estamos hablando Que hay un enorme retroceso ¿Por qué no cierro En el retroceso? Ya ustedes Lo más importante Porque sigue cerrando Por encima De Matriz Sigue estando En un área Que se debe comprar No importa lo que pase ¿Por qué sigo Manteniendo la posición Con este enorme retroceso? Estamos hablando De un enorme retroceso Ok Yo quiero que vean Me miren para la derecha ¿Dónde? La arena mayor La máxima Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En las velas mayores ¿Qué ustedes tienen que ver? No se hubo la autocorrección Vamos a ver Tienen que ayudarme Más ahí En 30 tengo ruptura de rango En 30 En 30 Tengo Ruptura de rango Esta ruptura de rango Fue la que usamos Para hacer entrada Ok Tienen que darse cuenta Que estos son 30 minutos Pero ya Esta línea Está ahí abajo Ya se fue Estos son gráficas Más pequeñas ¿Qué más tengo que yo mirar? En la vela Porque yo no puedo pensar Para 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 no cerrar aquí No puedo mirar a más nadie Que no sea Velas En la vela de 5 minutos Está cerrando Ya, ya, ya Ya sal de ahí Sal de ahí ya Sal de ahí ya Ya Lo único que está haciendo La vela de 5 minutos Es que está cerrando Por encima de Matriz Ya sal de ahí Ya lo dijo Tegosa Vean Ve a la derecha Ve a la derecha Ve a la derecha Ve a la derecha Máximos superiores Y máximos históricos Ya, ya, ya Ya hicimos eso Hay algo en la vela Hendrix dice Hendrix dice la tiana Ya, olvídense eso Miren a la derecha Porque Todo eso me pasó a mí Durante todo el tiempo Miren a la derecha Miren a la derecha En especial Esta vela Las parabólicas Están en Olvídate de las parabólicas Ya lo dije ahorita Hace 4 minutos Que tienen que mirar la vela Y están distraídos Con todo menos la vela Porque yo estoy buscando Entender Si cierro este swing Y nada me puede dar Más información Que no sea la vela Ni los promedios Yo no estoy haciendo Yo me estoy llevando Un scalping De 300 dólares Ok Yo me estoy llevando Un scalping De 300 dólares Porque es lo primero Que yo estoy tratando De llevarme Un scalping De 300 dólares Y voy por 100 y un poquito más Vamos a ver ¿Qué tengo que yo mirar Todavía no tengo Anomalía A ver ¿Qué tengo que yo mirar Posible Anomalía No usen posible Aquí esperanza No cae Aquí lo que cae Es plan de negocio A ver El precio sigue estando Por encima de la vela En el botón De 5 minutos Ya, ya Eso ya Obvídate de 5 minutos De 5 minutos Bajo 5 minutos Para que me de Una anticipación Muy rápida Más rápida De que tengo que Abandonar la posición Porque lo que no quiero Es perder el dinero Necesito 70 dólares Para no tener Pérdida por comisión Así que yo necesito 70 dólares Son 526 rupturas Y estamos a 619 Yo necesito Necesito terminar la idea Necesito terminar la idea Tienes que mirarme Estoy hablando aquí 85 dólares Esto es lo mínimo Que yo puedo tener Para no salir con pérdida Así que yo necesito O cierro ahora O sigo avanzando En algún lugar Yo tengo que encontrar Esa información Yo la encontré En 15 y en 30 Vamos a ver En 15 minutos Tenemos el segundo Fisto No, no, no Yo no estoy midiendo El tiempo del swing No sé por qué Están distraídos Con eso Necesito cerrar La posición O mantenerla abierta ¿Debo máximo Máximos históricos? No, no, no El máximo significa Miren señores Miren ya todo Lo que perdió la vela Miren todo Lo que ya perdió la vela Miren todo El comportamiento De madres continuos Miren 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 los promedios Nadie puede cerrar Nadie puede cerrar 85 dólares Mirando los promedios De nadie Nadie lo puede hacer No da No da Pierdes dinero En comisión No, 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 no Ustedes no pierden No, no por gusto Porque ustedes están mirando Demasiadas cosas Quiero cerrar Quiero cerrar ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué dejé pasar? Me pasó anteriormente La vela anterior La negativa Me volvió a pasar Paso a 5 minutos Para que esto No me coja de sorpresa El cierre Estoy en ruptura Y las rupturas Fallan Constantemente Las rupturas Fallan Constantemente Fallan Constantemente Yo tengo que ser ágil Porque yo lo que no quiero fallar ¿Dónde yo miro? ¿Dónde hago? ¿Construyo un plan de negocio? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo lo manejo? Aquí Sigue cerrando Por encima de Man 3 Pero aquí estaba Por debajo de Man 3 ¿Ok? Así que Yo no sé Por qué Estamos mirando No, no, no Yo no sé Que estamos hablando De eso ahí Ya te dije Que esté fuera De la vela De 5 minutos Porque ella No tenía explicación Esto Escúchame Escúchame Esto es una Estas velas pequeñas Son velas muy volátiles Que tienen que cambiar mucho Que se mueven Cuando se producen estos movimientos Lo que hay en gráficas mayores Es un pedacito Nada más Lo vemos todo el tiempo Yo tengo que buscar Que aquí hay Una autocorrección Que nunca llegó Y estoy viendo Una resistencia Que está manteniendo El swing Porque si eso cambia Si me llega A autocorrección ¿Qué significa Autocorrección Para mí? 75 1 La cruza ¿Qué la cruza? ¿Qué significa Para mí Autocorrección? Nuevo máximo ¿Qué significa Autocorrección? Yo vengo de arriba Porque me dicen Nuevo mínimo ¿Cómo voy a vender El mínimo Y comprar el máximo? ¿Cómo voy a vender El mínimo Y comprar el máximo? Porque yo Cuando yo compré Este era el máximo De la vela ¿Cómo voy a vender El mínimo De la vela? Si la autocorrección Es lo que nosotros Consideramos Sí Sí ¿Cómo compro? Cómprame el mínimo Y quién Nunca va a llegar Otra vez Este mínimo Quién llega Autocorrección Ah Compro autocorrección Así que esto Es lo que tienen Porque yo estuve A punto de cerrarla Y tuve que buscar Así Vamos a ver Calcular Tocar la vela Tocar la vela A autocorrección Menos mal Esa vela es de 30 minutos Y si tú no tienes En 30 minutos Tiempo Para establecer Dónde está tu nivel De resistencia De soporte Y de autocorrección Autocorrección Te lo da el sistema Si no tienes tiempo En 30 minutos No, no, no Este negocio no es para ti Tú tienes que estar calculando Porque yo lo que necesito Es saber Si voy A rechazar Resistencia A ver ¿Voy a rechazar Resistencia? ¿Sí o no? Hay una sola explicación Para eso ¿Ellos van a rechazar Resistencia ¿Sí o no? A ver ¿Van a rechazar Resistencia? ¿Sí o no? Esa gráfica Significa Que va a rechazar Resistencia ¿Sí o no? Yo creo que sí Claro ¿Y por qué? Porque sigue estarrando Por encima de Matriz Sigue cerrando Por encima de Matriz Hoy tú fallaste Hoy Alcoa Hiciste tres fallos Yo me di cuenta Ahí está Mira Es que ustedes no lo ven Mira esto es Alcoa Mira Esto es Alcoa Esto es Alcoa Este fue el gran fallo Tuyo de Alcoa Mira Y este es el mercado Al lado De Alcoa Este es el mercado Velas de 15 Velas de 15 Este es el mercado Y yo te voy a hacer esto Te voy a eliminar Dime quién es Alcoa Las dos son iguales Y en ningún momento Viste el mercado Como estaba Fuera de la apertura Tú no tenías que hacer Más nada Fuera de la apertura Tú no que tenías Que tocar Más nada acá En la apertura Perdiste 18 dólares 8 dólares 4 dólares Porque llegaste A 120 No No Porque el concepto De que Los que trabajan Después de las 10 De la mañana Es aquellos Que perdieron En la apertura Tú tenías que haber Puesto límites acá Porque rápidamente Mira Mira tu número Mira tu número De cálculo ¿Por qué no negociaste Esto dos veces? Dos veces Runtura Dos veces Tu nivel de cálculo ¿Por qué falló Ahí Tu apreciación? Si tú fuiste El único Que produjo Números Realistas Tú Y el señor ¿Cómo se llama? Oscar Pereira Oscar Pereira Ustedes dos Fueron los únicos Que dieron Números reales Pero el tuyo Fue el mejor De todo Porque el tuyo Marcó esto El tuyo Marcó esto Corto 75-25 El tuyo Marcó Corto 75-25 Pereira ¿Dónde está? Pereira 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 Largo 60-40 Bien En 82 Pero mal En 34 O sea Que de 77 Runturas Se me fueron ¿Cuánto? 40 centavos Para una ruptura No, eso no fue Un buen cálculo Pereira 84-79 Perfecto Mira lo que hizo Pereira Mira lo hizo Corto 55-45 Significa Que tu estabas Muy avanzado Para Pereira Pero Pereira Tenía claro De que esto Era un sideline El resto Perdido En la montaña Perdido 36-34 Vamos a ver El mercado 36-32 Miren Miren Dos veces 26 Dos veces 21 Dos veces Dos veces Dos veces Lo que ustedes calcularon Dos veces Dos veces Otra ruptura Otra vez Tu rango Nadie lo hizo Mejor Ni cercanamente Y esto Nada más Era Runtura Y ruptura Y vuelvo A hacer lo mismo Aquí Aquí yo entiendo Que no hubo Muy Estos son velas De 15 Pero fue un caos Las velas pequeñas Pero esto Muy bien Contura Y tu cálculo Yo no sé Por qué Volviste A no creer En lo que tú Fabricas Tú fabricas El mejor Plan de negocio Que hay Pero es él Eres el único Que no se No está On track No está en línea Con el plan de negocio Y aquí no hay que Cambiar nada Aquí tienes que parar De hacer lo que estás haciendo Y una de las cosas Que tú estás haciendo Muy peligrosa Es que no crece En tu propio plan De negocio Así que Volvemos Vamos a hacer una Vamos a ver Seguimos Volvemos Para esto Ok Así que aquí Tengo Ructura Ahí está La ruptura Vamos Ructura Apertura Y ya me Ya yo estoy Fuera de banda Y tengo que conseguir Donde yo consigo Tengo que bajar Promedios Porque quiero Una anticipación Sigue avanzando 69 6 59 Son las 10 y 56 Y vuelve La misma Y vamos a ver Avanzando Esta es la vela Que estábamos Revisando Son las 11 de la mañana 11 de la mañana Señores Y cuatro De ustedes Cerraron Ahí Y Rafael Cerró Y se fue A dormir 11 y 9 11 y 46 11 y 9 11 y 46 No pude publicar En ese espacio Otra vez ¿Qué estoy buscando aquí? Vamos ¿Qué estoy buscando aquí? Vamos ¿Quién me ayuda? ¿Qué estoy buscando aquí? Pullback Pullback 11 y 46 12 y 9 No puedo publicar No puedo publicar todas las veces que quiero Ahí estoy buscando el pullback Porque tengo M20 Perfecto para 5 minutos 9 perfecto 9 perfecto Así que estoy buscando el pullback 12 y 14 12 y 14 12 y 32 Tienen que apagar micrófono 12 y 32 Y aquí empiezo a buscar Y aquí empiezo a buscar Otra vez Voy a buscar Vela del día Vela del día El histórico El histórico que pertenece a ese Vela del día Ya estoy ya Aquí Aquí Miren la ruptura Por donde va Miren la ruptura Por donde va Miren la ruptura La primera ruptura La segunda ruptura Miren por donde va Ya Estamos en 70 161 Y estábamos ahorita en 69 500 Miren por donde va La ruptura Y voy a buscar Esa línea Estaba ahí Esto fue un rango Anterior Y bueno Vamos a trabajar Contra ese rango Anterior Línea de ruptura Anterior Miren la ruptura De hoy O sea Del domingo No se van a borrar De las gráficas Se van a quedar ahí Las mantengo Porque son estructuras Que fueron comunes Oh no creen en eso Deja que ustedes vean Donde quedó el mercado Después Contra todas esas líneas De rupturas Que jamás He eliminado 12 y 42 Aquí llegó Vamos a ver Donde está Donde estamos Porque estoy aquí Ya desfasado Con el tiempo Desfasado Con el tiempo Desfasado Con el tiempo Vamos a tener que ponerle El video Donde lo tengo todo Condensado En 10 minutos Esta fue la otra Juntura Aquí está El domingo Este fue el viernes En la noche El día 6 Este fue el que tiene el video Esto fue el viernes O el sábado Viernes 6 Abril 6 El sábado Domingo 7 Lunes 8 Perfecto Este es Viernes 6 13 y 31 Triángulo ascendente Y vamos por 68 444 Triángulo Descente Triángulo A las 3 Y 31 Triángulo ascendente Esto fue el El sábado ¿No? Sábado Y voy buscando 30 minutos 15 minutos 5 minutos Aumento ahora 30 15 Estoy buscando Los máximos Históricos Todos estos Máximos Históricos Nivel de ruptura Nivel de ruptura 5 30 Horas Bajo a 5 O sea Me mantengo en 5 Voy Sigo buscando Máximo Rulturas Y máximo 68 564 Ya este es Mi máximo Histórico Máximo Histórico Tomado Esto era 6 y 27 Tres horas Y media Tomó esto Voy a 15 minutos Y encuentro Y encuentro Ahí Otro máximo Histórico 69 383 Y aquí empiezo a contar El swing 15 minutos Ahí empiezo a contar Ya empiezo a contar Ahí El máximo El máximo de esto Estaba por encima De la gráfica Fue explosivo Tercera vela Y aquí puse Alarmas De 15 minutos Señores Yo pongo Alarmas De 15 minutos Dios fue testigo Pongo alertas De todo tipo Alarmas De 15 minutos Porque quiero Capturar El agotamiento Del swing Tercera vela Sigo en la tercera vela Me falta una 69 383 Me falta una vela más Ya me estoy acercando 383 69 256 Voy en la Cuarta vela Cuarta vela Ya estoy entrando En la cuarta vela 69 275 Y tengo 383 De récord Récord histórico Del día 4 de abril Cumplida Mi anticipación 7 y 49 7 y 49 7 y 8 Y 7 y 49 Otro pullback Ya aquí no hice más nada Así que Voy a poner la clase La clase Del video Tutorial De Bitcoin Abril 6 Encierra de swing Son las 7 y 10 Son las 7 y 10 En el video de YouTube Está la explicación Que estoy haciendo En ese momento Pero aquí lo estoy agregando Eliminé el micrófono Para no ser narrativo Porque me distraigo mucho Me genera mucha Mucho estrés Mucha plata abierta Yo estoy conforme Yo estoy conforme Con cerrar Donde estuvo La ruptura Yo estoy conforme Con cerrar acá Conforme Yo dije Si llega ahí Cierro Que es la ruptura 69 3 85 Cerré 601 Creo Bajo Bajo promedio No hay Quiero una anticipación Ema 3 Todo el tiempo Ema 3 Ema 9 512 575 70 60 Miren Y ahí me pongo A hacer arreglo En Coinbase No sé por qué Se pierde Toda Toda La El Selling Que le hago Pero bueno 761 57 Siete 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 miren lo que lo que hago yo 599 601 cerrello 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 y ahí muestro la secuencia completa de la posición simétrico 3 y 31 68 444 7 9 10 12 14 15 15 16 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 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 21 22 22 19 19 19 19 21 21 22 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 22 23 24 24 voy a mostrar las alertas mía alertas mía, alertas mía, alertas mía 10 y 54 6 y 51 ahí paré ya de trabajar con ella a las 6 y 50, a las 51 ya yo había parado hace rato pero entre las 4 de la mañana y las 6 de la mañana hizo todo este swing todo este swing completamente y esto es una ruptura anterior y esto es otro histórico que volvió a ella esto fue otro histórico perteneciente a un récord histórico volvió a ese récord histórico de este grupo de días que fue 11 de marzo al 14 de marzo o sea ya bitcoin tiene en este momento está otra vez en el área histórica de ella ok área histórica que debe hacer que tipo de plan debe hacer el operador para seguir operando con bitcoin cuál es el plan de negocio que tiene que hacer el operador vamos esperar vamos a ver aquí no se espera nada esperando no no es una forma de trabajar a ver qué tiene que hacer el operador ahora vamos vamos qué tiene que hacer el operador ahora línea de ruptura vamos a ver vamos a ver señores yo estoy muy cansado yo no he dormido casi ahorita me quedé dormido ya voy por el 3 la 3 la tercera lata de de celsius que tiene una cantidad de cafeína enorme qué tiene que hacer el operador vamos ok poner la lenta que tiene que hacer el operador vamos un triángulo simétrico no ahí no tengo simétrico vamos que tiene que hacer atento al pullback atento al pullback porque en velas de 30 minutos está haciendo un retroceso contra EMA20 y los retrocesos de EMA20 ruptura de EMA20 producen un pullback muy superior al pullback de EMA9 ok pero tenemos en 30 minutos 20 y tenemos en hora 9 así que aquí vamos a tener ruptura de esto de forma más agresiva aquí estamos vamos a tener estos máximos que son 73 135 y estamos en 71 700 el máximo de esta vela es 60 a ver qué le pasa aquí a esta vela 72 777 y el máximo histórico este es 73 8 35 8 35 72 72 72 7 7 son 1064 dólares esos son los mil dólares que estoy esperando llevarme así que estoy buscando rupturas tipo pullback dónde se va a confirmar el pullback señores dónde se va a confirmar el pullback qué me lo dice qué me lo dice what's up man I'm still sick you're still sick it's okay baby you're okay no fine I'm not sick because I'm stronger than you guys I know I'm weak ah because I'm taking my medicine my vitamin every day yeah you take when you're sick so dónde voy a estar esperando la entrada para el pullback quién me lo dice a ver por qué tengo que buscar vela de trujillo para que el mínimo esté por encima ya estoy ya tengo vela de trujillo en todo por qué tengo que estar pensando en eso ya tenemos vela trujillo en todas partes aquí esto es vela trujillo vela trujillo contra ema 20 vela trujillo por qué tengo que estar capturando eso dónde debo entrar en la ruptura quién me ayuda ruptura de 72 50 por qué 72 50 ruptura de máximo tienen que hablarme en español señores no tengo no tengo idea de qué están hablando vamos dónde dónde yo voy a comprar estoy ahora mismo en la vela del día en el área de resistencia y está por debajo del área resistencia esa es esa línea que ustedes ven ahí es un récord histórico que lo usé aquí para entrar y falló no hay problema así que ese es mi nivel de ruptura vela que llegue a 72 0 46 por eso estoy preguntando 72 50 de dónde lo sacaron de dónde lo sacaron esa línea de ruptura ha funcionado todas las veces todas las veces ha funcionado voy a seguirme guiarme por ella me voy a seguir voy a guiarme por ella ha funcionado así que esta es mi área positiva y mi área negativa área positiva y mi área negativa así que eso es lo que tengo para la bitcoin capturando mil 64 que es el contra el récord máximo a mil 300 dólares así que la bitcoin está buscando un nuevo récord así que vamos a revisar dogecoin porque en dogecoin hizo una pequeña operación hasta 20 centavos así que vamos a ver dogecoin dólar tenemos ahora 20 200 20 200 esto fue una estructura de cálculo que dejamos para ella ok que tenían tres escenarios quien recuerda cada escenario que que es lo que habíamos planificado esto fue un triángulo un triángulo simétrico y ruptura de triángulo simétrico lo hizo negativo hizo una ruptura de triángulo negativo que cual fue los tres escenarios quien me ayuda los límites que trazamos del triángulo asimétrico tenían tres partes la positiva la negativa y la del medio perfecto teníamos las dos variantes cual de las dos variantes podría estar haciendo dogecoin y dijimos que esta es la que debe hacer dentro del rango va a estar buscando y va a estar expandiéndose pero nunca va a poder romper esto ni esto así que esto es lo que estamos viendo con la dogecoin esa que buena plata no una gran plata pero me fue muy bien aquí está todo me fue muy bien ruptura muy bien entrada con dogecoin cerrado es un lote que entré y cerré el lote ese lote tengo mi operación todavía a 0.01 1267 guardada ahí para cuando se case mi hija ok así que esto es todo lo que hay sigue estando haciendo lo que lo que debe hacer esto es en velas de día la vela del día se compra o se vende señores cerrando por encima de matriz cerrando por encima de matriz cerrando por encima de matriz está en área hasta aquí no tiene resistencia no hay nada ahí todavía tenemos las parabólicas en negativo y está avanzando así que a partir de que cruce voy a contarle cuatro días cuando rote ahí voy a contarle cuatro días porque hasta ese momento ella va a avanzar sin interrupción ok así que esto es lo que hay de bitcoin vamos a ver no tenemos nada vamos a parar la clase de bitcoin vamos a ver que es lo que nos queda vamos a ver que es lo que nos queda por revisar bitcoin dogecoin alcoa calculador vamos a revisar un poquito otra vez el calculador vamos a ver alcoa alcoa calculador grabando vamos a revisar vamos a dedicar un poco más de tiempo al calculador así que velas de 15 minutos velas de 15 minutos esta es la variante que que quiero recomiendo yo la estoy siguiendo pero no la puedo seguir pero no la puedo seguir en este entorno necesito ver las velas así que no tengo ningún inconveniente mantengo claramente los cierres así que esto es lo que estamos teniendo vamos a buscar velas del día en toda expansión negativa o positiva que viene después en toda expansión en toda expansión negativa o positiva que tenemos que esperar un sideline un rango ok hubo una persona que dijo algo que no no entiendo por qué lo dijo alguien que dice un comentario y que no creo que era aceptado o sea no era correcto así que que tengo que estar mirando acá que tengo que estar mirando acá en este rango que tengo que estar mirando acá en este rango la ruptura de rango vamos a imaginar que ya no tengo un rango que estoy teniendo ahí que estoy teniendo ahí triángulo simétrico un triángulo simétrico aquí estoy teniendo un triángulo simétrico y tengo un triángulo simétrico en qué términos en los términos más pesados que es la vela del día ok en la vela del día tengo un triángulo simétrico eso es lo que estoy teniendo ahí así que esto es lo que me preocupa a mí el triángulo simétrico esto es lo que me preocupa a mí esto es lo que me preocupa a mí triángulo simétrico así que aquí yo tengo que calcular tengo que crear un plan de negocio que sea viable cuál es qué es lo viable en ese triángulo a ver vamos a ver dónde viene la ruptura positiva o negativa negativa ¿por qué? por mi matemática de bodega dos intentos contra uno dos intentos contra uno tienes que explicarte mejor las dos últimas velas intentó cruzar el límite inferior a ver a ver las últimas dos velas intentó cruzar el límite inferior no entiendo qué significa eso el límite inferior del triángulo simétrico al lado ok no el triángulo simétrico lo estoy construyendo ahora no puedo hacer eso está muy bien que tú tengas que uses la lógica básica pero ¿dónde va a romper? negativamente sí ya sabemos que es negativo no hay manera de pensar que sea positivo por una sola cosa no puede ser positivo ¿por qué? pero más los máximos son inferiores olvídense de mucho tiempo no lleva nada ¿por qué? ¿por qué no va a ser positivo? vamos a trabajar en el área positiva ¿por qué no va a...? a ver vamos a buscar prioridades ¿por qué? porque está en zona de devaluación no, no está en zona de devaluación no está todo por encima de EMA20 está en área de expansión a ver vamos a buscar ¿por qué no puede ser positivo? a ver la prioridad ¿cuál es la prioridad? ya no hay espacio para otra de la base y esa de la es negativa no, 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 no eso no existe en finanzas espacio no uses esa idea no hay espacio quita la palabra no hay espacio porque nadie va a entender de qué estamos hablando acá de todos los básicos que ustedes han hablado el 90% es correcto pero hay uno que tiene más prioridad que otro ¿cuál es el básico más prioridad? el que tenemos que darle prioridad para para tener pensamiento de expansión ¿el Macri? no las parabólicas ¿por qué las parabólicas? ¿por qué las parabólicas? están en el área positiva ¿por qué? te estoy diciendo que no va a haber expansión y tú estás poniendo parabólica que es está en el modelo de expansión y te estoy diciendo que no va a haber hay máximos cada vez inferiores ¿qué cosa es? hay máximos cada vez inferiores máximo cada vez inferior este máximo es inferior a este no hay duda no podemos tener pensamiento de duda si este máximo hubiera sido si yo puedo leer este máximo contra este entonces la vela ¿qué debería haber tenido? vamos si yo yo digo mira que el máximo es superior al anterior y yo pero yo no uso esa vela yo digo esta contra esta ¿por qué no puedo usar esta? es una vela fundamental no 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 eso no dice nada ¿por qué yo he eliminado esta vela? para tener una apreciación de que este máximo este máximo es superior al anterior se está moviendo en expansión mínimo superior a superior al anterior está pero ¿por qué no puedo hacer eso ahora y tengo que usar este máximo? ¿por qué? ¿por qué tengo que eliminar esa referencia contra la vela del viernes? ¿por qué? y tengo que usar la del jueves ¿por qué? porque la vela vamos a usar una línea de tendencia no podría ser vamos a ver ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tengo que eliminar la vela del viernes? la referencia todo muy bien el máximo contra el viernes superior y el mínimo superior pero no significa nada para mí ¿por qué era el máximo a tomar? el máximo reciente no el máximo reciente señores para usted calcular vela de entrada es esta y esta ¿esto es una vela de entrada? Maxi quiero que quiero que te enfoque el mínimo superior al anterior ¿es vela de entrada? ¿esa es vela de entrada? mínimo superior sí no porque es una vela Otigosa 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 Enfócate aquí esto es una vela de entrada Otigosa Respóndeme porque cuando tú estás sola cuando tú estás solo te pierdes y ahí pierdes dinero Es una vela falsa Es una vela de entrada Olvídate de eso No, yo no puedo usar una vela Yo no puedo usar una vela que está cerrando por encima de tres para salir Vayan al básico Yo sé que está negativa está cerrando por encima de más tres es falsa negativa Pero tampoco es una vela de entrada El mínimo superior al anterior es una vela de entrada no es una vela de entrada porque ahora mismo está cerrando negativa No ha hecho porque no ha hecho ruptura todavía No, no, no no agregues eso Es una nueva semana comienza la semana Olvídense eso Olvídense del tiempo Olvídense de eso Yo no puedo considerar que haya una ruptura positiva contra ella Mira contra el viernes Open got up y el open got up falló El open got up falló Así que yo no puedo usar yo tengo que establecer máximo contra ella y yo digo que no el triángulo no puede tener ruptura positiva a no ser que aparezca un fundamento No puede aparecer no puede haber ruptura el simétrico de forma positiva El por qué no va a avanzar más porque el máximo es inferior al anterior No al viernes No No al viernes Al jueves Ok Al jueves El comportamiento de MSD no dice nada ¿Qué quisiste decir? Está en desarrollo negativo el MACD El MACD está anticipando eso no es negativo está en el área positiva está anticipando una rotación negativa ella aunque está indicando en rojo significa que está perdiendo contra la apertura del swing son B son histogram rojo negativo con respecto al swing positivo que ella está en un swing positivo Mientras esté aquí por eso siempre le digo que hay un área del swing que es positiva y un área del swing que es negativo hay un área de la vela negativa y hay un área de la vela positiva la misma vela tiene la apertura va arriba su área positiva rechaza el máximo vuelve la apertura su área negativa ¿de dónde vas? ¿estás enfermo y vas al gym? ¿de dónde vas? tengo que salir no tienes que hacer eso ok así cuáles tu carro ok así que no puede haber una ruptura no ¿qué otra cosa? ¿por qué no puede haber una ruptura positiva? hay una anticipación del cierre del swing ¿qué más? vamos ¿qué más hay ahí? ¿qué más hay ahí? el precio está cerrando por en el mínimo de la vela eso quiere decir que pasó autocorrección soporte ok vamos a ver mínimo de la vela 36.21 está en 36.31 o sea está cerrando por debajo de soporte está cerrando la vela está cerrando por debajo de soporte y está en el mínimo hasta 10 centavos del mínimo del día del mínimo que calculó Ortigosa Ortigosa calculó Ortigosa calculó ese mínimo a ver cómo calcularon los financieros el mínimo de ella por eso yo no entiendo por qué Ortigosa no cree un poco más en su negocio ellos consideraron un máximo en 37.71 están perdidos esta gente y un mínimo de 35.36 están perdidos están perdidos esta gente están perdidos 35.36 contra 37.71 Ortigosa calculó 36.32 36.12 el rango del mínimo y el rango del máximo 37.28 37.48 ok y su nivel de ruptura 36 36.77 y 36.83 y el nivel de ruptura era una indicación que si abre OpenGap App y desde la misma apertura cayó como una papa y cruza y cruza tu nivel de ruptura de corto tú tenías que haber entrado en corto hasta el nivel tuyo y tenías que haberlo dejado así tenías que haber creído en eso porque porque tus máximos estaban fuera del área de negocio totalmente estaban fuera del área de negocio en la apertura y tus rangos estaban dentro del área de negocio para el mínimo tenías que creer en eso todavía yo no entiendo por qué no crees en eso pon cinco acciones hombre que vas a perder 87 centavos pon cinco acaba de hacer tu sistema tu ruptura era 3677 3675 pongo una orden limitada de corto contra 3632 y en la medida que se vaya compartiendo el acercamiento a 32 la llevo al mínimo a 12 o la dejo cerrando ahí todos los días hablamos el mismo cuento por qué no haces eso por qué no haces eso ahora necesito que te sientas en el simulador y hagas esto hasta que ganes confianza porque aquí estás perdido todos los días dicen que lo vas a hacer pero cuando abres la mañana siguiente como si se te hubiera perdido todo de la memoria dónde tengo que empezar a trabajar ese era tu vamos a imaginar que no puedas entrar acá en corto vamos a imaginar que no entraste en corto vamos a imaginar que no entraste en corto desde la apertura vamos a imaginar no entraste en corto no tenemos problema yo no y en la mitad de las cosas que ustedes pasan en la mitad del tiempo que que sufren yo no tengo ningún problema yo no tengo ningún problema porque todos esos inconvenientes son claros esta es la vela de un minuto apertura esta fue tu apertura que tú no abras corto ahí yo lo entiendo pero que tú no hayas abierto un corto aquí eso sí que no lo entiendo si el corto entra en negativo cierro el corto vuelve a abrirse abro y ya ahí tú hubieras ganado dinero como para decir tan pronto entró en rango me voy de ahí me voy de ahí no entro otra vez pero yo quiero que entiendas no fue de esa manera te quedaste te quedaste dudando de tu propio trabajo te quedaste dudando de tu propio trabajo te quedaste dudando de tu propio trabajo de tu trabajo tú no puedes dudar de tu trabajo no puedes dudar de tu trabajo no puedes dudar tú no puedes dudar de tu trabajo ahí está y tenías que haberte a ver tenías que haber trabajado sobre velas no de scalping porque tú tienes un cálculo que no falla si usted pone todo su cerebro en el cálculo y usted sabe que no falla usted tiene que hacer el cálculo con un celo para que no te dé fallo tú no le pones tanto celo a esto tú sabes muy bien que al calculador tú no le tú lo haces así tú 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 que tú que el resultado que tiene a veces ni te das cuenta del resultado que tiene y no lo ajustas pero si tú lo haces con mucho celo si tú lo haces con mucha profesionalidad usted pone la orden aquí y lo único que hago ah la ruptura se falló pero vuelvo a abrir otra vez porque te he hecho clases de apertura con alcoh innecesaria mire yo lo que quiero que tú entiendas mira mira los views de las clases no puedo seguir gastando plata mira los views de las clases mira los views aquí no hay miles de views estoy gastando mucha plata me distraigo mira eso es todo lo que ustedes quieren ustedes quieren ganar poquito eso es una indicación de lo poquito que quieren ganar porque hay suficiente alumno en la escuela para producir 70 mil views por mes 70 mil views por mes hay suficiente y mira esto es llevamos más de un año en ese rango porque es lo que ustedes están viendo el contenido no puedo seguir haciendo 17 clases al día ustedes no lo están aprovechando así que no voy a voy a evitar estar distraído haciendo narrativa para una clase para que después ni la vean de todo todo ahí está tu apertura y tu cierre 10 y 10 10 y 10 de la mañana así que yo necesito que ustedes paren de hacer lo que estén haciendo paren de hacerlo porque no había que ponerse tan dramático con la apertura ya tú lo habías dicho tú habías dicho que íbamos a tener ya tú lo habías dicho que íbamos a tener esto fue la parte que no me gustó significa que aquí hubo algo que tú no te diste cuenta porque ahí estábamos en sideline eso fue lo único que no me gustó de tu calculador pero aquí tampoco me gustó mucho Pereira estaba mucho mejor que tú pero no importa los rangos estaban bien calculados Milton no lo tenía bien calculado vamos a ver 5737 5737 3593 3570 el mínimo no hubieran llegado nunca 3593 3570 voy para la gráfica no hubiera llegado nunca estamos ahí abajo 3593 y 3570 no hubiéramos llegado nunca ahí los máximos 3757 37 tampoco hubiéramos llegado los números de hoy de Milton no había negocio para los mínimos ni para los máximos no pero pero los cálculos estudios estaban bien y los cálculos de Otigosa y señores presten atención Otigosa no está usando más allá de 3 y de 9 no me traigan 20 no me traigan 50 no me traigan banda no me traigan el máximo el mínimo parabólica no traigan y todavía hoy hay 4 alumnos 5 alumnos que me trajeron de todo si estamos mirando un periodo muy corto antes de la apertura para ver qué es lo que el mercado va a abrir cómo voy a meterme con un promedio que tiene 20 velas o que tiene 50 así que aquí estamos puliendo esto porque esto está funcionando con 3.9 ahí está todo en la apertura yo no voy a hacer un swing trade yo no voy a hacer un day trade para todo el día yo voy a hacer apertura ah voy a usar un day trade entonces traigo EMA 20 más nada no meto las manos con EMA 50 ni EMA 200 ah voy a hacer un swing trade entonces 50 y 200 se aparece pero para la apertura todo se trata de entre 3 y 9 para una hora 3 y 9 tú no puedes traer un promedio mayor de 3 y 9 para la apertura o para una hora voy a hacer el cálculo a las 11 de la noche de la mañana para las 12 no puedes traer eso así que necesito que mejoremos en esto pero te goza yo te lo pido no hagas más práctica con dólares de verdad porque son dólares ¿cuánto cerraste el negativo hoy? 120 120 o 136 no no 120 esto fue lo que pasó con 120 mira vendiste 480 dólares perdiste 480 dólares de capital de trabajo no solo 120 perdiste 480 dólares porque a ti te dan 4 a 1 ok así que no puedes seguir perdiendo eso ¿dónde está ese número en la pared tuya? ¿y por qué perdiste más de 99? ¿ya llegaste a 99? paraste paraste ¿por qué perdiste 20 dólares más por 4 son 80 así que aquí tenías que quedarte con 99 le volviste a pasar por arriba a la regla de 99 que muchos muchas personas en ti te preguntan ¿y esto qué cosa significa 99? que lo último que tú aguantas es 99 porque cuando tú pierdes 99 el segundo siguiente saltas a 100 y son 3 dígitos y eso te desmoraliza y si te mantienes en 3 dígitos salta después a 1000 así que hay que parar en 99 lo máximo que tú puedes perder 99 y yo te dije no pases en 99 y cerraste 120 no vas a cambiar eso yo quiero que ustedes entiendan cuando yo digo constantemente que un operador no cambia alguien aquí tiene alguna duda de que es incorrecto que yo diga eso hay alguna vez que hemos traído un operador haciendo un error alguna vez ha cambiado ese error vamos dígame si es verdad si cambian dígame si es posible cambiar hay alguna posibilidad de que cambien no cambia nadie ningún operador en 39 años nunca cambian no lo aprendí yo me lo dijo mi jefe el coronel 1987 no vas a cambiar Jesús tú no cambias tú no vas a cambiar tú no vas a cambiar es lo que y me tuvo que tragar porque era imposición de la parte cubana de la parte mixta cubana si la decisión de mantenerme trabajando hubiera sido enteramente por él a mí me saca en tres días hasta que tuve que ponerme para las cosas y perdí y perdí en toda la época de hacer operaciones de foros para la república cubana perdí nada más 80 mil dólares unos 80 y pico mil dólares 87 88 mil dólares esa pérdida nunca se me se me olvida nunca más perdí más de eso en órdenes que eran mínimos 50 millones 50 millones 50 millones 50 millones 50 millones teníamos 500 millones para operar así que y perdí 80 mil no vas a cambiar lo único que tienes que hacer es parar hay que parar así que tenemos un triángulo simétrico un triángulo simétrico que está diciendo que la ruptura es más próspera más lógica y la lógica tiene un número Pereira ¿cuál es? está cerrando por debajo del soporte soporte está cerrando por debajo del soporte de qué? de la vela de la vela aclara de la vela está cerrando por debajo del soporte la vela está cerrando hay anticipación de cierre esto es una anticipación no se puede evitar ya mañana viene la primera negativa y cuando venga la primera negativa ¿para dónde va ella? ¿para dónde debe ir ella? ¿cuál es la anticipación del viaje cultural de Alcoa para la apertura de mañana del MACD negativo si la tenemos mañana? ¿cuál es? EMA 9 EMA 9 EMA 9 EMA 9 ¿por qué EMA 9? ¿por qué EMA 9? a ver ¿por qué tenemos tanto apego por EMA 9? yo dije EMA 20 porque EMA 9 mañana maestro yo no sé qué estás hablando Otigosa repítetelo frente a un espejo para que tú veas lo que tú estás diciendo ¿por qué EMA 9? mira la respuesta que tú das a ver ¿por qué EMA 9? porque estamos en EMA 3 mañana va a ser una vez la primera vela que va a posiblemente toque EMA 9 no yo no estoy hablando de mañana tienes que escuchar mejor ok tienes que escuchar yo no estoy hablando de la vela de mañana tienes que escuchar mejor ¿de qué estoy hablando yo Pereira? vamos para EMA 20 para EMA 20 ¿por qué? porque lo primero que te estoy diciendo Otigosa vamos a imaginarnos ahí te estoy diciendo estoy abriendo mañana todavía no tenemos la negativa pero ahí te estoy poniendo si mañana tenemos la rotación negativa acá ¿para dónde va el precio? vamos Antigosa para EMA 20 para EMA 20 ¿por qué para EMA 20? porque tenemos cuatro historias negativas porque tenemos cuatro historias negativas ¿y qué más? y la rotación de parabólica porque no tenemos la ley de Jesús olvídate de la parabólica no tenemos la ley de Jesús la ley de Jesús dice que si el precio está acá vamos a las bandas pero como no tenemos el precio ahí ¿a dónde vamos? a EMA 20 ese es el máximo porque este negocio de Alcoa mirando esta gráfica está entre las bandas y EMA 20 ahí ok eso es lo que como hay que interpretar eso ¿le quedan cuántos días para que rote negativamente? ¿le quedan cuántos días? tres días cuatro días ya estamos negativamente así que para el viernes ya debemos estar en rotación negativa ¿qué más? las parabólicas se están acercando nada más le queda una vela más para que roten una vela más para que roten ¿qué tienen estos financieros para mañana? a ver ¿qué tienen para mañana? miren la escalera que tienen ellos montado acá hasta 44 4 miren cómo van ellos van disparados ahí arriba así que tengo abril abril 4 abril 4 abril 8 tengo 37 cerrando 37 ¿a cómo cerró? ¿a cómo cerró? 36 36 ok así que mañana dice que cierra 36 53 o sea hoy había expansión mañana retroceso y al día siguiente pull back miren cómo ellos lo calculan ahí pero bueno nosotros no nos equivocamos como se equivocan ellos desafortunadamente no se equivocan cuando están calculando operaciones durante el día pero en swing trade yo no pongo un dólar con ningún cálculo de ello así que esto ruptura todo se está aproximando a una rotación negativa todo se está aproximando a una rotación negativa así que la rotación es esa triángulo mañana necesitamos una vela que haga ruptura del triángulo entonces esto nos frena hasta EMA 20 y EMA 20 y después viene EMA 200 porque aquí hay dos centrípetas sentadas esperando que vengan aquí hay dos centrípetas esas son dos centrípetas esperando las centrípetas dijeron nos vamos arriba a toda esta pero ahora vamos a volver a donde nacieron ellas siempre pasa igual así que señores se acabó la clase Otigosa mi recomendación oficial es que no practiques con dólares hasta que no vuelvas a ganar porque ahora tienes un reguero en la mente un reguero en la mente y necesito que salgas de ese reguero que tienes en la mente y yo no sé como decirte esto tú eres la persona como decir como como decir esto yo voy a decir esta frase y voy a preguntarle a los alumnos lo que ellos piensan de mi frase de mi idea en tres años jamás hemos tenido alguien que calcule los rangos mejor que tú alguien me apoya o alguien está en contra de eso es correcto entonces te lo voy a decir en español qué carajo te está pasando estás al pedo totalmente no hay manera de identificar cómo yo identifico esto yo estoy operando al COA por los cálculos tuyos y de Milton y a veces digo ni Milton ni Otigosa los míos muy pocas veces a veces me voy con los de Milton Milton lleva ya varios días que está ahí teniendo la diferencia Milton está en la clase sí maestro por aquí estoy necesito que trabaje el tema esto de M3 y M9 sí maestro porque tenemos que ir ajustando el reloj este hoy los rangos cuando te dispararon tú los disparaste y no montaste en las líneas en las gráficas si hubieras montado en las líneas de velas de oro y velas de 30 minutos y de 15 no había manera de que ninguno de los dos rangos fueran viables no habían no estaban dentro del GPS del mercado así que necesito que me ajustes la llave para llevar 3 y 9 3 y 9 nada más vamos a ver qué dispara con 3 y 9 sigue corta aquí porque no está tiene no tiene la estabilidad que tiene Otigosa y eso que Otigosa no se pone bien serio cuando hace el calculador porque lo hemos encontrado que calcula cosas y ni lo revisa hoy tú no revisaste el calculador tuyo el resultado que las dos expansiones no eran negociables por el mercado eran totalmente fuera del mercado así que necesito que el calculador obtenga datos nada más de 3 y 9 olvide lo demás para todas las velas vamos a ver qué da te lo pido de favor te lo pido elimina todo lo demás todo en el todo en este negocio desde vela y voy a ponerlo usando todo en este negocio y quiero que lo entienda todo este negocio mira ahora mismo estamos en el cierre todo este negocio está vinculado con la polivalente con el promedio polivalente y con quien respalda al promedio polivalente que es Emanueve aquí nadie puede tomar decisiones para una hora de negocio en rotaciones históricas ni de 50 ni de 20 a no ser que sean como lo que hizo hoy aquí rotación masiva aquí a esta hora 3 y 49 rotación masiva así que mañana va a venir bien duro al coa pero eso son velas de un minuto y lo único que me están dando es anticipación tengo en 5 minutos rotación masiva 10 minutos no hay rotación masiva la rotación masiva fue a las 11 de la mañana 11 en los promedios mayores 11 de la mañana así que mañana va a estar bien fuerte bien movida y este es el pensamiento que tú tienes que tener ya tienes una estructura negativa completa masiva pero yo necesito que tú entiendas observa todo se trata en todos los promedios se trata entre 3 y 9 y no puedo calcular no puedo meter el ruido en el sistema con EMA 50 no no puedo no puedo traerle EMA 50 porque me va a poner en el tiempo 50 velas de 30 minutos atrás y no quiero eso quiero cuál es el sentimiento del mercado el verdadero el sentimiento del mercado a las 6 y 4 de la tarde de ahora lo tiene el polivalente de EMA 3 y el que respalda al polivalente para tomar decisiones de negativo o de positivo la primera decisión que uno toma para entrar en largo o en corto es 3 contra 9 entonces vamos a enfocarnos ahí en esos dos promedios vamos a discriminar el resto vamos a ver qué da flaco tú sabes por qué porque cuando tú no más trabajes 3 contra 9 en cualquiera de los promedios 3 contra 9 dónde está dónde está 3 contra 9 dónde está en todos los promedios todo el tiempo 3 el promedio Milton y antigosa el promedio de EMA 3 y EMA 9 en todas las velas dónde siempre está o está en el área de la expansión o en el área de la vida el promedio el promedio de EMA 3 y EMA 9 dónde está siempre en todas las velas lo más actual es lo más dónde está por qué me estás respondiendo otra cosa fíjate yo quiero que tú entiendas Antigós por qué das una respuesta que no te están preguntando cuando te enfrentas al mercado el mercado te está diciendo qué vas a hacer y tú dices todo lo contrario no quiero que que pienses dónde siempre está EMA 3 y EMA 9 en todos los promedios el caraco de precios dónde siempre es el nombre que ustedes si ustedes dicen el nombre ya ustedes van a entender lo que quiero decir o en resistencia o en soporte dónde siempre está EMA 3 y EMA 9 ahí está en pantalla en la misma área de expansión o de evaluación dónde siempre donde siempre Milton mira la pantalla dónde siempre está EMA 3 vamos EMA 3 Milton mírame la cara mírame la cara en el cierre de la vela no olvídate lo demás no eso eso no es correcto EMA 3 nunca está en el cierre de la vela dime dónde siempre está EMA 3 o teigrosa dónde siempre está EMA 3 en la apertura de la vela no señores qué les pasa en el rango de negocio en el rango de negocio quién es el rango de negocio EMA 3 y EMA 9 ay Dios mío pero por qué se pierden EMA 3 donde siempre está caballeros resuman enfóquense donde siempre está EMA 3 en el rango de negocio cuál es el rango de negocio las bandas señores este es el rango de negocio y si el calculador de Milton me calcula un promedio que siempre está allá adentro nunca su expansión va a estar fuera del área una de las expansiones o la negativa o la positiva va a estar en el área de negocio y quiero cuando EMA 3 está fuera del área de negocio qué está haciendo anomalía anomalía y eso sucede una cada cuatrocientas velas sucede en cuatrocientas velas de tres minutos y aparece una anomalía sucede en cuatrocientas velas de cinco minutos y aparece una anomalía así que hay que movernos aquí Milton tienes que entender el concepto Ortigosa está incluyendo tres y nueve y desde que está incluyendo tres y nueve su calculador que es el mejor se ha puesto mejor que el tuyo porque desde que Ortigosa finalmente después de muchas semanas que hablamos que no lo haga y lo seguir haciendo ya finalmente él va ya esto no tiene más discusión su calculador dijo y quiero que lo veas quiero que lo veas nivel de sobrecompra idéntico no me importa porque es el único promedio que estaba vinculado a esa vela en el momento que lo estaba calculando no 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 esto hay que ir ok porque es una suma es una sucesión de promedio y la sucesión de promedio es el que me va a dar este resultado y este resultado estaba vinculado todo el tiempo al área de negocio que es todo lo que esté dentro de las bandas y sus cálculos van a estar un área dentro del rango de negocio y esa área que esté en el rango del negocio como se llama rango viable rango como se llama cuando uno calcula los dos extremos y hay un extremo que aparece en el rango de negocio como se llama eso el destino del mercado origen y destino toda área que esté calculada que esté fuera del área de negocio es el origen y toda área que esté calculada dentro del área de negocio es el donde va el mercado y todos los días vemos esta esta naturaleza todos los días vemos esta naturaleza así que por favor no hay tú conta sácame cualquier cosa que tú quieras sacar pero que sea nada más tres y nueve la cantidad de velas que tú quieras sacar pero no me agregues promedios de 50 ni de 20 ni de nada porque a veces ustedes saben muy bien que tenemos velas tenemos velas donde la altividad de sus promedios están fuera de rango mira hay 200 fuera de rango entonces a veces está 50 fuera de rango hay muchas veces muchas oportunidades aquí tenemos 250 dentro de rango en velas de mes velas de semana miren como hemos tenido 200 fuera del área de negocio y ya llegó a 200 y dijimos va a morir en 200 eso lo dijimos va a morir en 200 va a morir no hay manera de que ella se enfrente a 200 va a morir 200 ella va a morir en velas va a morir ahí murió contra 200 no hay manera porque ha estado ahí 200 meses no se que descubren el aluminio transparente así que esto es fácil todo el negocio todo el negocio está relacionado con su con el único promedio que siempre está en área de negocio 3 y 9 ya no hay no se no se desgasten más en velas de día 3 3 quedó sobre comprar y sobre vendía en 3 3 déjala ahí tranquilo déjala ahí déjala déjala así que tienes que crear una condición en ese algoritmo que tú estás usando que use M3 y M9 M3 y M9 ok M3 y M9 y en el caso tuyo que es automático elimíname el M3 y el M9 del día corta ahí porque tu algoritmo nunca va a ser capaz de decidir contra M9 y M3 ¿entendiste Milton? tu algoritmo no va a decir no puedo usar M9 porque está fuera del área de negocio esa M9 esa M9 no es área de negocio hoy vale 35.03 y ustedes saben muy bien que estamos en cualquier vela para operaciones en el día fuera de 35.03 así que tienes que eliminarme la condición del algoritmo para la vela del día eso nada más lo puede hacer manualmente ópticos ¿comprendiste Milton? sí señor ya voy a trabajar eso elimina la vela del día deja la vela de hora porque la vela de hora siempre tiene la respuesta de 3 y 9 dentro del área de negocio aquí está en expansión ahora están las dos en el área negativa en devaluación pero siempre están y el sistema que calcule ambas siempre va a dar un resultado balanceado del sentimiento del mercado así que elimíname no para ustedes que lo hacen manualmente es para Milton porque Milton está trabajando en esa en ese programa para que ustedes lo tengan y hay que ir encontrando todas las variantes que sean viables ok viable porque en las velas del día no es viable EMA 9 y no es viable EMA 9 porque los mínimos y los máximos no se vinculan con EMA 9 así que contemos contala esa valoración nada más la puede hacer un ser humano porque el número que pone esta en tu calculador te hace bajar demasiado tu rango de sobreventa y tu rango de sobrecompra estos dos números te afectan mucho en las velas del día porque ella lleva muchos días sobre EMA 3 trabajando se sobrevende y se sobrecompra se sobrevende y se sobrecompra se sobrevende y todo está aquí en EMA 3 para las velas del día así que señores se acabó alguna pregunta algo que quieran hablar de cualquier tema antes de que cerremos la clase alguna pregunta ya tocamos todos los temas Profesor respecto a la gráfica del GoSharking que usted compartió días atrás no la tengo igual la podría volver a enviar o algo está pasando con mi máquina ok el GoSharking el que yo entregué tiene la adición de precio si correcto eso es lo que quiero que aparezca en la mía pero solamente aparece si yo retrocedo y pongo como 40 velas por decir ok vamos 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 a empezar a hacer algo tú debes tener el sistema tú vives en los Estados Unidos correcto tú tienes puntos si claro no, no, no no diga puntos porque todos ustedes en los Estados Unidos me ponen todo en español y en español no es igual que que en inglés americano tienes punto o tienes coma ¿estamos? dispara que estamos aquí contigo dime pereira 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 ¿me estás escuchando? sí, sí, dígame vamos hombre que estamos aquí me pusiste en mute tú no, lo que pasa que persigue el mouse para la otra pantalla sí, pero tienes punto o tienes coma tengo punto profesor ok entonces tienes una sola situación este es el mismo el tuyo termina con E y sí, correcto entonces tu internet ya si tu internet baja lo más probable es que tenga problemas con o como siempre tu internet como siempre puede estar haciendo lo que hace todo el tiempo y quiero que entiendan yo tengo abierto en mi en mi computadora que es un servidor de cuatro mil trescientos cuarenta dólares tengo una tarjeta de gráfica y un procesador el más grande que hay para múltiples televisores yo tengo abierto ahora ocho plataformas transmitiendo en vivo tengo ahí mira cuántas tengo todavía tengo estoy lleno tengo veintidós eh eh calpetas para el TC catorce nuestra y nueve de de otra persona que estoy trabajando para hacerle algo para esa persona para forest y y no se me atrasan significa que tienes un problema con el procesador una máquina muy vieja memoria RAM muy mala o la internet muy mala la máquina es nueva es una ASUS equivalente a un i9 de acuerdo super moderno yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero que tú que cortes acá yo no soy mecánico de computadora porque para no no estás diciendo nada tienes 32 GB de RAM si correcto eso es lo que tienes que ver vamos cuál es tu velocidad vamos internet speed test dale vamos compárala con la mía que tengo la máquina super cargada ahora está así si momento lo estoy haciendo 452 de descarga y 519 de carga y aquí el pin pero si no sé latencia 17 no no el pin dame el pin que son miles de segundos es el tiempo que se demora entre tu casa y el centro de recepción regional de tu internet no lo tengo no me está si te tiene que salir te sale el pin mira esto sale igual para todo el mundo desde aquí hasta la Argentina aquí estoy en otro en otro en Google en Internet de speed test no 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 me hagas eso yo te mandé que buscara no 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 me hagas eso yo te mandé que buscara este speed test no 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 porque el de Google también lo tiene no 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 ahí está el de Google también entonces qué pasa estamos comparando mi máquina y tú sacas otra cosa uy Dios mío hola mi amor vamos a ver si tienes que entender que yo soy nuevo no tú eres muy surdo con la computadora pero ya ese cuento chino ese cuento chino ya tú tuviste un curso yo me acuerdo el primer día pero estamos caminando el tiempo aquí ya estamos gastando plata ya ahorita termina 930 937.96 de download de upload está trabajando el pin dame el pin hombre pin hombre 136.57 Google Fiber el pin qué número tienes ay no sé dónde está si abriste es lo mismo ah pin dos dos milisegundos entonces no tienes problema no tienes problema no tienes problema ¿por qué no te sale a ti? bueno tienes que apagar encender la máquina volver a apagar no tener tantas cosas abiertas porque no hay razón para que no funcionen en ti si tu enlace tiene estas mismas letras le voy a enviar no 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 ya esto se acabó aquí ya 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 yo no tengo ninguna solución yo no soy ingeniero ya yo te estoy diciendo lo que yo pienso te voy a mandar el mismo abre este enlace es igualito el que tienes anterior ok muchas gracias no ahí nos tocas aprender a poner ese rango del presupuesto porque a mí me pasa igual a ver ¿qué pasó? ¿qué está diciendo ella? pero porque a mí me pasa lo mismo que a él ahí nos toca es como aprender a configurarlo nosotros mismos ¿quién no tiene ¿quién tiene este enlace y no lo está y le está trabajando esto? ¿quién tiene ¿quién descargó el nuevo GoSharting? vamos porque esto no no es lógico si tú tienes EMA20 tú tienes que tener acción de precio acción de precio no es más míralo ahí acción de precio no es más que Moving Average 1 y si tú tienes 50 y 20 3 y 9 y 200 ¿por qué no tienes 1? acción de precio no es más que el movimiento exponencial de una vela no no ustedes si tú quieres crearlo lo creas pero cuando tú abre aquí ¿qué te sale? ¿no te sale uno? vamos Pereira vamos 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 no no me sale ay a mí tampoco profe ¿no te sale? no entonces voy a mandártelo a ti porque no sé por qué a ustedes no le sale a mí tampoco me sale bueno voy a ponerlo en vivo en vivo descarguen este y díganme si se le sale no le sale porque es Moving Average para el cierre de la misma vela Moving Average 20 ¿verdad? no no puede ser 20 Moving Average 1 1 1 1 aquí está mira mira Pereira no te me distraiga 1 1 1 para la misma vela el promedio exponencial para la misma vela su cierre y tienen 2 no aprove tienen 2 tienen que crear 2 condiciones 2 Moving Average tienen que crear 2 1 1 que la apariencia es triangular ok ok esto es lo que tiene al cierre 1 ok y el otro que es 1 igual al cierre ahí está al cierre vamos a ver que marqué otra vez y el otro es lineal línea para que les haga la línea y el triángulo ok la línea y el triángulo ok de eso se trata es el cierre de la vela exponencialmente todo el tiempo señores ya estoy cansado ya bueno lo intentaremos no no ya te lo ya te lo enseñé ya por eso voy a ver el video detenidamente lo voy a hacer y mañana le confirmo ok o más tarde ok yo después haré un tutorial para el ghost chatting de ustedes gracias maestro por todo ok cuídense señores gracias maestro recuerda antigosa practica mañana tu calculador para que tú veas cuando tú en tu calculador pongas la orden de entrada automático contra tu contra contra al menos el intermedio tú vas a ver que si sucede 48 minutos después mientras no vuelva a la línea de ruptura que es donde debe cerrar usted va a ver que usted va a ganar dinero tú vas a ver pero pero es que yo no sé yo no voy a hablar más contigo porque tú mañana haces todo lo contrario mañana operas con el dinero real yo lo sé porque no entiendo señores cuídense no entiendo no entiendo no entiendo Gracias.